este libro surge de 20 páginas escritas a fines de los 80 y que permanecieron por años traspapeladas entre abanicos medias de encaje y cosméticos que mancharon de rush la caligrafía romancera de sus letras aquí entrego esta historia y se la dedico con inflamado ardor a pierna uribe la chica mirna pequeño epicentro esotérico que con su relajo poético alejó la tarde del coyote a cecilia taubi la ceci nuestra heroína enamorada a christian agurto el flaco a jaime pinto el julio a olga gajardo la olga a julio guerra el pato se me aprieta el corazón al recordar sus ojos mansos y su figura de clavel estropeado aguijoneado de balas por la cni en el departamento de villa olímpica abrián alvarado la julia a la vieja del almacén copuchenta como ella sola pero una tumba a la hora de las preguntas y también a la casa donde revolotearon eléctricas utopías en la noche púrpura de aquel tiempo cómo descorrer una gasa sobre el pasado una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86 un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de santiago comprimido por el patrullaje un santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón por la cadena suelta al aire a los cables al chispazo eléctrico entonces la oscuridad completa las luces de un camión blindado el párate ahí mierda los disparos y las carreras de terror como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro esas noches fúnebres engalanadas de gritos del incansable y va a caer y de tantos tantos comunicados de último minuto susurrados por el eco radial del diario de cooperativa entonces la casita flacuchenta era la esquina de tres pisos con una sola escalera vertebral que conducía el altillo desde ahí se podía ver la ciudad penumbra coronada por el velo turbio de la pólvora era un palomar apenas una barandilla para tender sábanas manteles y calzoncillos que enarbolaban las manos marimbas de la loca del frente en sus mañanas de ventanas abiertas cupleteaba el tengo miedo dorero tengo miedo que en la tarde tu risa flote todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa construcción un mariposuelo de cejas fruncidas que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro terremoteado de la esquina esa bambalina sujeta únicamente por el arrebismo urbano de tiempos mejores tantos años cerrada tan llena de ratones ánimas y murciélagos que la loca desalojó implacable plumero en mano escoba en mano rajando las telarañas con su energía de marica falsete entonando a lucho gatica tosiendo el bésame mucho en la nube de polvo y reos que arrumbaba en la cuneta solamente le faltaba el novio cuchicheaba a las viejas en la vereda del frente siguiendo sus movimientos de picaflores la ventana pero es simpático decían escuchando sus líricas pasadas de moda siguiendo con la cabeza el compás de esos temas del ayer que despertaban a toda la cuadra esa música laraca que en la mañana sacaba al de la cama a los maridos tranochados a los hijos vagos que se enroscaban en las sábanas a los estudiantes flojos que no querían ir a clases el grito de aleluya cantado por cecilia esa cantante de la nueva ola era un toque de diana un canto de gallos al amanecer un alarido musical que la loca subía a su tope máximo como si quisiera compartir con el mundo entero la letra cursi que despegaba del sueño a los vecinos con ese humano tomará la mía así la loca del frente en muy poco tiempo formó parte de la zoología social de ese medio pelo santiaguino que se rascaba las pulgas entre la cesantía y el cuarto de azúcar que pedían fiado en el almacén un boliche de barrio epicentro de los cotorreos y comentarios sobre la situación política del país el saldo de la última protesta las declaraciones de la oposición las amenazas del dictador las convocatorias para septiembre que ahora sí que no pasa del 86 que el 86 es el año que todos al parque a cementerio con sal y limones para resistir las bombas lacrimógenas y tantos tantos comunicados de prensa que boleteaba la radio permanente el diario de cooperativa está llamando manola robles informa pero ella no estaba ni ahí con la contingencia política más bien le daba susto escuchar esa radio que daba puras malas noticias esa radio que se oía en todas partes con sus tararán de emergencia que tenía todo el mundo con el alma en un hilo ella prefería sintonizar los programas del recuerdo al compás del corazón para los que fueron lolos noche de arrabal y así se lo pasaba tardes enteras bordando esos enormes manteles y sábanas para alguna vieja aristócrata que le pagaba bien el arácnido oficio de sus manos aquella casa primaveral del 86 era su tibieza tal vez lo único amado el único espacio propio que tuvo en su vida la loca del frente por eso el afán de decorar sus muros como torta nupcial embetunando las comisas con pájaros abanicos enredaderas de no me olvides y esas mantillas de manila que colgaban del piano invisible esos flecos en cajes y juropos de tul que envolvía los cajones usados como mobiliario esas cajas tan pesadas que mandó a guardar ese joven que conoció en el almacén aquel muchacho tan buen mozo que le pidió el favor diciendo que eran solamente libros pura literatura prohibida le dijo con esa boca de azucena mojada con ese timbre tan macho que no pudo negarse y el eco de esa boca siguió sonando en su cabecita de pájara oxigenada para qué averiguar más entonces si dijo que se llamaba carlos no sé cuánto estudiaba no sé qué en no sé cuál universidad y le mostró un carnet tan rápido que ella ni miró activada por el tinte violáceo de esos ojos las tres primeras cajas se las dejó en el pasillo pero ella le insistió que ahí molestaban que la sentara al dormitorio para usarlas de velador y tener donde poner la radio si no hay mucha la molestia porque la radio mi única compañía dijo arrebolada con cara de cordera guacha mirando las chispas de sudor que encintaban su frente la restante la fue distribuyendo en el espacio vacío de su imaginación como se amueblara un set cinematográfico diciendo por aquí carlos frente al ventanal no carlos tan juntas no que parecen ataúdes más al centro carlos como mesitas ratonas paradas no carlos mejor acostadas o de medio lado carlos para separar los ambientes más arriba carlos más a la derecha perdón quise decir a la izquierda estás cansado descansemos un rato quieres un café así cual abejorro zumbón iba y venía por la casa emplumado con su estola de sí carlos no carlos tal vez carlos a lo mejor carlos como si la repetición del nombre bordara sus letras en el aire arrullado por el eco de su cercanía como si el pedal de esa lengua marucha se obstinara a nombrarlo llamándolo lamiéndolo saboreando esas sílabas mascando ese nombre llenándose toda con ese carlos tan profundo tan amplio ese nombre para quedarse toda suspiró arropada entre la c y la a de ese carlos que iluminaba con su presencia toda la casa en todo ese tiempo fueron llegando cajas y más cajas cada vez más pesadas que carlos cargaba con su musculatura viril mientras la loca inventaba nuevos muebles para el decorado de fundas y cojines que ocultaban el pollerudo secreto de los sarcófagos después fueron las reuniones a medianoche al alba cuando al barrio era un orfeón de ronquidos y peos que tronaban a raja suelta la marselleza del sueño en pleno aguacero estilando llegaban esos amigos de carlos a reunirse en el altillo y uno se quedaba en la esquina haciéndose el leso carlos le había pedido permiso entrecerrando la pestañada de sus ojos linces son compañeros de universidad y no tienen donde estudiar y tu casa y tu corazón es tan grande cómo negarse entonces si el morenazo la tiene toda empapada sudando cuando se le acerca además los chiquillos que pudo ver eran jóvenes educados y bien parecidos podían pasar como amigos pensaba ella sirviéndoles café retocando el brillo de sus labios con la punta de la lengua tarareando baladas de amor que repicaba la radio tú me acostumbraste y por eso me pregunto y todas esas frases frívolas que desconcentraban la estrategia pensante de los chiquillos entonces ellos le cortaban la inspiración cambiando el dial sintonizando ese horror de noticias hubo operativa que está llamando violentos incidentes y barricadas se registran en este momento en la Alameda Bernardo Higgin al correr los tibios aires de agosto la casa era un chiche una escenografía de la pérgola de las flores improvisada con desperdicios y afanes hollywoodenses un palacio oriental ensilado con toldos de sedas crespas y maniguíes viejos pero remozados como ángeles del apocalipsis o centuriones custodios de esa fantasía de loca tulipán las cajas y cajones se habían convertido en cómodos tronos sillones y divanes donde estiraban sus huesos las contadas amigas maricas que visitaban la casa un reducido grupo de locas que venía a tomar el té y se retiraba antes que llegaran los hombres de la señora bromeaban y sintiendo en conocer ese arsenal de músculos admiradores de la dueña de casa pero ella ni tonta recogía las tacitas sacudía las midas y las acompañaba a la puerta diciendo que los chiquillos no querían conocer más colas así las reuniones y el desfile de hombres por la casita enjollada fueron cada vez más insistentes cada día más urgidos subiendo y bajando la hilachenta escala que amenazaba a desarmarse con el trote de machos a veces ni siquiera Carlos podía subir al altillo y le embolinaba la perdiz para que ella no viera a algunos tapados visitantes ni siquiera él podía participar de esas reuniones y le cerraba el paso cuando ella amablemente curiosa ofrecía café porque deben estar muertos de frío allá arriba decía mirando la cara insobornable de Carlos además ¿por qué no puedo subir? si está en mi casa entonces Carlos bollaba la guardia y tomándola de los brazos le hundía aquella mirada del con en su inocencia de paloma son cosas de hombres tú sabes que no les gusta que los molesten cuando estudian tienen un examen importante ya van a terminar mira, siéntate conversemos Carlos era tan bueno tan dulce tan amable y ella estaba tan enamorada tan cautiva tan sonámbula por las noches enteras que pasaba hablando con él mientras terminaban las reuniones largas horas de silencio mirando su fatiga de piernas olvidadas en el raso fucsia de los cojines un silencio del ciopelo rozaba su mejilla azulada y sin afeitar un silencio espeso cabeceando de cansancio iba a tumbarlo un silencio aletargado de plumas pesando de plomo su cabeza caía y ella atenta y ella toda algodón toda delicadeza estiraba una almohada de espuma para acomodarlo entonces esa tersura ese volante ese plumereo del guante colisa que acercándose a su cara iba a tocarlo entonces él sobresaltó la crispación de ese tacto eléctrico despertándolo parándose y atinando a buscarse algo urgente en el costado preguntando ¿qué onda? ¿qué pasa? nada te quedaste dormido ¿quieres una frazada? bueno ¿todavía no han terminado? no dejes que me duerma háblame de tu vida tus cosas ¿tienes otro café? así separados por bastidores de humo del fumar y fumar chupando la vigilia ella tejía la espera hilvanaba trazos de memoria pequeños recuerdos fugaces en el acento marifruncí de su voz retazos de una rancia prostibular por callejones sin nombre por calles sucias arrastrando su entumida vereda tropical su son maraco al vaivén de la noche al vergazo oportuno de algún ebrio pareja de su baile sustento de su destino por algunas horas por algunas monedas por compartir ese frío guacho a toda cacha caliente a todo refregón vagabundo que se desquita de la vida lijando con el sexo la mala suerte y después un calzoncillo tieso un calcetín olvidado una botella vacía sin mensaje sin rumbo ni isla ni tesoro ni mapa donde enrialar su corazón golondrino su encrespado corazón de niño colibrí huérfano de chico al morir la madre su nervioso corazón de ardilla asustada al grito paterno al correazo en sus nalgas marcadas por el cinturón reformador él decía que me hiciera hombre que por eso me pegaba que no quería pasar vergüenzas ni pelearse con sus amigos del sindicato gritándole que yo le había salido fallado a él tan macho tan canchero con las mujeres tan encachado con las putas tan borracho esa vez manoseando tan ardiente su cuerpo de elefante encima mío punteando ahogándome en la penumbra de esa pieza en el desespero de aletear como pollo empalado como pichón sin pluma sin cuerpo ni valor para resistir el impacto de su nervio duro enraizándome y luego el mismo sin sabor del no me acuerdo el mismo calcetín olvidado la misma sabana goteada de pétalos rojos el mismo ardor la misma botella vacía con su SOS naufragando en el agua rosada del lavatorio yo era un cacho amariconado que mi madre lo dejó como castigo decía por eso me daba duro obligándome a pelear con otros niños pero nunca pude defenderme ni siquiera con niños menores que yo me daban igual y corrían triofantes con el chocolate de mis narices en sus puños del colegio lo mandaron llamar varias veces para que me viera un psicólogo pero él se negaba la profesora decía que un médico podía enronquencerme la voz que solo un médico podía afirmar esa caminada sobre huevos esos pasitos fifí que hacían reír a los niños y le desordenaban la clase pero él contestaba que eran puras huevadas que solamente el servicio militar iba a corregirme por eso al cumplir 18 años me fue a inscribir y habló con un sargento amigo para que me dejaran en el regimiento a Carlos el sueño se le había evaporado y tomaba café cabizbajo ¿hiciste el servicio militar entonces? preguntó mirando las manos de Alondra posadas en las rodillas tan loco ni soñando por eso me fui de su casa y nunca más volví a verlo un sonido de pasos en el altillo indicaba que la reunión había terminado mañana me cuentas la otra parte dijo Carlos como en secreto al tiempo que se paraba largo y tan alto que ella lo miró hacia arriba jugando con los flecos de la cortina que mi pasado preguntas todo que cómo fue si antes de amar debes tenerse fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti la primavera había llegado a Santiago como todos los años pero esta se venía con vibrantes colores chorreando los muros de grafiti violentos con signas libertarias movilizaciones sindicales y marchas estudiantiles dispersas a puro guanaco a todo peñascaso los cabros de la universidad resistían el chorro murriento de los pacos y una y otra vez volvían a la carga tomándose la calle con su ternura molotov inflamada de rabia a bombazo limpio cortaban la luz y todo el mundo comprando velas acaparando velas y más velas para encender las calles y cunetas para regar de brazas la memoria para trizar de chispas el olvido como si bajaran la cola de una cometa rozando la tierra en homenaje a tanto desaparecido todos los años era lo mismo tanto acumular energía para septiembre y después todo seguía igual y de septiembre a septiembre el vaivén renovador no lograba ni preocupar al tirano que cada fin de semana cuando ardía la protesta partía en la caravana de autos blindados a su casa de campo en el cajón del maipo en esa quebrada florida cerca de santiago el sol primavero brillaba solo para él leyendo estrategias militares romanas para controlar la rebeldía en ese silencio pajareado de jilgueros escuchaba los timbales de las marchas radetsky con los ojos semicerrados cabeceando el pear ronco de los cornos sublimado por esos flatos de bronce hasta la elevación en tal nirvana y hueriano los noticiarios de radio y televisión estaban prohibidos y más aún esa radio cooperativa y su dararán marxista que tenía revolucionados a los flojos de este país a esa patota de izquierdistas que no querían trabajar y se los basaban en protestas y subversiones al orden no le aprendían a tanto joven honrado a tanto trabajador que apoyaba al gobierno como esa cuadrilla de obreros que estaban arreglando el camino cuando la comitiva presidencial subía por la cuesta a chupayas a esa hora fíjese tan tarde señores todavía trabajando esos cabros que los saludaron sacándose los cascos esos eran hombres de bien que hacían patria muy de mañana al alba del barrio todavía dormido un auto se detuvo en la casa de la loca del frente y varios golpes apresurados se amarraron la puerta ella aún en los albores del sueño saltó de la cama a medio vestir cubriéndose pudorosa con su bata nipona regada de lechos plateados no son horas para despertar a una condesa refunfuñó bajando la escala para abrir el picaporte en el umbral carlos y dos amigos cargaban un agresivo tubo de metal que sin preguntarle introdujeron al interior déjenlo por ahí nomás susurró entre bostezos mirando el extraño aparato es delicado son rollos de manuscritos súper valiosos más parece un condón para dinosaurio lo voy a transformar en una columna para la salita y le cerró un ojo a carlos que despidiéndose en la puerta le trataba de decir después te explico pero ella no podía esperar ni quedarse con la duda que hacía días rondaba su cabeza además si nunca había prometido no hurguetear en las cajas esto era diferente parece un torpedo submarino pensó despegando la cinta adhesiva que sujetaba la tapa y si fuera eso la duda paralizó sus dedos afirulados y detenidos por la corazonada pero no Carlos no podía mentirle no podía haberla engañado con esos ojos tan dulces y si lo había hecho mejor no saber mejor hacerse la lesa la más tonta de las locas la más bruta que solo sabía bordar y cantar canciones viejas mejor volvía a pegar la cinta y se olvidaba del asunto más bien seguiría con su teatralidad decorativa y arremangándose la bata arrastró el pesado cilindro escaleras arriba hasta ese rincón vacío de la sala allí quedaba bien le daba sombra por si acaso y terminó la escenografía coronando el blindado artefacto con una maceta de alegres gladiolos como se ve lo recibió mostrándole el raro Ikebana mientras acariciaba con su mano lagartija los contornos del acero revestidos de blondas emuladas y moñas de cintas se ve precioso ni se nota lo que es se contestó ella misma tratando de no mirar el asombro divertido de sus ojos pardos en realidad no se nota lo que es musitó Carlos dando unos pasos emocionado acercándose tomándola por su gruesa zancar de yegua coliflor atrayéndola a su pecho en un abrazo agradecido dejándola toda temblorosa sin respirar como una chiquilla enguindada de rubor como una caracola antigua enroscada en sus brazos a centímetros de su corazón haciendo tic tac tic tac como un explosivo de pasión enguantado por su estética de brócoli mariflor detén el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca ya está bueno no es para tanto y se despegó de esa primera vez que lo tuvo tan cerca se corría por la tangente simulando la emoción evitando que él sintiera temblar su anhelo alado e imposible parece que te gustan las flores le escuchó decir ya más distante ¿te gusta el campo? ¿podrías acompañarme mañana al cajón del maipo? tengo que hacer un herbario para la clase de botánica me consigo un auto y vamos ¿qué dices? ella se quedó con la huella de sus manos apretándole las caderas se quedó sonámbula encandilada así tan niña frente a un prado de flores amarillas y mucho después que Carlos se hubo ido contestó que sí quiero ir que por supuesto que debería coser un pollo y huevos duros para el picnic y llevar ese mantel divino bordado de pájaros y angelitos y comprarle pilas a la radio para escuchar música y quizás una pelota para que Carlos se entretenga chuteando y también un libro no mejor una revista para ojearla distraída y ociosa en esa gran alfombra verde casi una pintura como ese calendario antiguo donde una niña de rizos descansa en el amplio ruedo de su falda apenas ensombrecida por la capelina amarilla y el quitasol color champaña haciendo juego con la gran centrífuga de su vestido y al fondo bien al fondo casi confundido con el azulino de los cerros un soldado a caballo con quepis de plumas tristes contemplándola extasiado pero no Carlos era hombre y muy serio y ella no lo iba a avergonzar con mariconerías de farándula ni pompones de loca cancán no iba a echar a perder el paseo cediendo a la tentación de usar ese hermoso sombrero amarillo de ala ancha con cinta a lunares esa maravilla de sombrero que le quedaba tan bien que nunca se había puesto porque jamás ningún hombre la había invitado a un día campestre pero por si acaso como si hace mucho viento por si el sol pega muy fuerte por el cuidado de la piel digo yo porque eres y serás para mi alma un día de sol eso eres tú casi no durmió la noche entera dando vueltas excitada por la emoción y por tanto bombazo que desordenaba su idílica postal ya estaba en pie cuando llegó carlos vistiendo un pullover color pimienta con el pelo renegrido por el agua de la ducha ¿estás listo? no hay mucho tiempo tengo que devolver el auto a las seis hiciste comida un pollo el aire del campo da hambre ¿no? yo la bajo no te preocupes te espero en el auto no muevas tanto el canasto que se quiebran los huevos espérate un poco los vasos servilletas la sal el pan la radio cuidado no seas loco las bebidas parece un niño se dijo hurgueteando cosas buscando el sombrero amarillo que estaba segura lo había guardado allí en esas cajas con los guantes de puntitos también amarillos y las gafas negras con brillitos como Jane Mansfield de esa película estaba segura que ahí estaban completamente guardados pero se los había mostrado a tanta amiga y las locas eran tan ladronas tan pérfidas tan envidiosas y esa bocina del auto llamándola ya voy amor en el camino tan cómoda junto a Carlos su lengua parlotera habló de cualquier cosa evitando comentar el paisaje cada población despellejada por el polvo cada rotonda humeando por restos de fogatas pedazos de muebles y letreros en el suelo que la rueda del auto iban esquivando zigzagueando las brasas y palos y saldos chamuscados de la noche protesta después rumbo a la cordillera la periferia rotosa se fue poniendo más verde más radiante por ese sol amarillo por esos vendedores de volantines y banderitas que chispeaban de color la carretera y Carlos tan divertido celebrando sus chistes culebrando las curvas con un sujeta de mariposa otra vuelta y otra cosa ay que bruto que chofer que por favor Carlos más lento mi corazón es de cristal Carlos que las bebidas Carlos que este auto no es tuyo Carlos que me hago pipí de risa que para un poco que por suerte ahí viene un control policial entonces Carlos se puso serio varios militares controlaban el camino haciéndoles señas para que se subieran a la verma ponte el sombrero quieres y para qué para que te vean como una dama elegante pero pónetelo te digo y hazte la loca hazlo por mí después te explico pero Carlos nunca le explicaba nada él era así tenía esas ideas tan extravagantes por eso le hizo caso porque no le costaba nada ponerse el sombrero amarillo y los lentes de gata y los guantes con puntitos y huevear a los milicos no le costaba nada hacerlo reír con su show de mala muerte dejándolos tan escandilados que ni siquiera revisaron el auto y apenas miraron los documentos de Carlos que estaba tan nervioso y lo dejaron pasar sin problema gritando feliz luna de miel maricones porque buscaban otra cosa digo yo no es cierto Carlos varios kilómetros más allá tomando una bocanada de aire Carlos volvió a reír y siguió riendo desbocado mirándola de reojo estirando la tenaza cariñosa de su brazo para apresar sus hombros de Keltewe lo hiciste muy bien es que tengo alma de actriz en realidad yo no soy así actúo solamente y las risas de ambos se confundieron en el viento tibio que dejaron atrás las nubes rosadas de los ciruelos y el resplandor de los aromos pasaban fugados a morir en sus espaldas dejando una nevada de pétalos pegados al parabrisas parecen mariposas muertas dijo ella con un dejo de tristeza y encendió la radio para no llorar para huir de allí para escapar de esa abullente felicidad en la diadema encantada del bolero pero por más que buscó el analgésico de esa música girando la perilla de lado a lado todas las emisoras salpicaban arpas y guitarreos patrios el si vas para Chile cantado por los guasos quincheros era cadena nacional ese mes y solo escapaba el tiembre agitado del diario de cooperativa Sergio Campos la lectura de las noticias el autodenominado frente patriótico Manuel Rodríguez se adjudicó el corte de energía que dejó sin luz a la región metropolitana de tanto oír esa radio ella se había acostumbrado a soportarla es más cuando no encontraba su música preferida cuando los bombazos cortaban la luz cuando tenía que ponerle pilas a la radio la voz de Sergio Campos era un bálsamo protector en esas tinieblas de guerra no sabía por qué pero esa voz cálida lograba aplacar los latidos de su corazón agitado por tanta revuelta la voz segura y amable de Sergio Campos la habitaba con la dulce añoranza de Carlos con su fanatismo de quedarse pegado escuchando noticias que los pacos aquí y los terroristas allá que ese frente patriótico no sé cuánto y todas las penurias de esa pobre gente a la que le habían matado a un familiar en todo ese tiempo ese tema había logrado conmoverla mientras escuchaba los testimonios radiales bordando sábanas para la gente rica con rosas sin espinas partían el alma los sollozos de esas señoras escarbando piedras estilando mojadas por el guanaco preguntando por ellos golpeando puertas de metal que no se abrían revolcadas por el chorro de agua frente al ministerio de justicia sujetándose de los postes con las medias rotas todas chasconas agarrándose el pecho para que esa agua negra no les arrebatara la foto prendida a su corazón ¿te pusiste triste? ¿qué pasa? Carlos había detenido el vehículo junto al camino aquí nos quedamos ¿pero por qué en esta cuesta en este barranco tan peligroso? ¡uy! la altura me da vértigo porque aquí tengo que hacer el trabajo de botánica mira allá hay una lomita saquemos las cosas del auto y subamos no tuvieron que subir mucho para quedar instalados sobre el camino en esa terraza natural forrada de un musgo suave salpicado de florcitas desde allí la visión panorámica era completa los murallones cordilleranos sujetaban la tajada de cielo arrebolada de nubes luminosas y abajo muy abajo el río quejándose al chocar tumultuoso contra las piedras la cinta plateada de la carretera era lo único transitable el único borde entre cerro y abismo donde pasaban los autos lentamente encajonados por el peligro nada más la ciudad había quedado lejos para ella y Carlos que le ayudaba a desplegar el mantel sobre la hierba en kilómetros no se veía un alma a esa hora ese pedazo de mundo era solo para ellos Carlos era solo para ella su risa sus dientes blancos su boca jugosa mordiendo el pollo sus dedos largos y sexuales desnudando un huevo duro su entrepierna arqueada de joven jinete montado en un peñasco su cuerpo nudoso y elástico cuando se sacó el pulóver cuando se tendió a tomar el sol tan cerca de ella una loca vieja y ridícula posando de medio lado de medio perfil a medio sentar con los muslos apretados para que la brisa imaginaria no levantara su pollera también imaginaria así tan quieta tan cleopatra erguida frente al marco antonio tan salomé recatada de velos para el bautista absolutamente figura central del set cordillerano sujetando con la pose tensa la escenografía bucólica de ese minuto amarrando con su gesto teatral los puntos de fuga de ese cuadro congelando ese momento para recordarlo en el futuro para pajearse con la vulnerabilidad del recuerdo suspendido en el vuelo de ese pájaro en el grito asustado de ese pájaro en el alboroto de alas por el zumbar de un helicóptero en el sobresalto de las sirenas ululando a lo lejos escoltando la comitiva presidencial que subía por el camino no te muevas estás para una foto carlos buscaba la cámara precipitadamente pero me gustaría con sombrero así nomás no te muevas te dije pero alcánzame el sombrero que te cuesta por qué tan rápido está bien toma el sombrero giró por los aires como platillo volador las sirenas se acercaban pudiendo verse la culebra de autos que ya tomaban la curva por fin carlos encontró la cámara y enfocaba tembloroso como estoy baby carlos trataba de encuadrar el camino como fondo así estás bien no te muevas no mueves no respires las motos policiales y vehículos blindados pasaron a su espalda y ella sintió un hielo repentino a sonreír para el clic de la foto te fijas que se usan los sombreros la primera dama iba recostada en los algodones de la limusina tocada por la capelina Dior que Gonzalo su estilista le había comprado en Ibiza pero son para gente joven mujer no viste que era una pareja de pololos él sería joven pero ella se veía bastante mayor a pesar del sombrero amarillo que era una monada te diré Gonza dice que el amarillo hace furor en Europa fue el color de la temporada primavera-verano le voy a encargar uno igual a ese pero mujer a tu edad no ves que la prensa comunista lo único que hace es reírse de tus sombreros mira tú no y como ustedes que no se sacan la gorra militar ni para dormir entonces los sombreros son cosas de hombres solamente fíjate tú semana a semana las mismas discusiones le llenaban la cabeza que Gonzalo me dijo que Gonzalo dice que Gonzalo cree que debieras tomar en cuenta la opinión de Gonza que es tan fino y tiene tan buen gusto y dice que todo es cosa de estética y color que la gente no está descontenta contigo ni con tu gobierno que la culpa la tiene el gris de los uniformes ese color tan depresivo tan sobrio tan apagado tan poco combinable imagínate que con rojo es la única manera que se ve bien la única forma de armonizarlo mira que contradicción mira que brillante Gonzalo al pensar así y tú no lo tomas ni en cuenta cuando te corta el pelo y te sugiere teñirte esas canas grises de celeste a su lado por tus ojos dice él ¿por qué otra cosa va a hacer? ¿ah? además esas cejas blancas que parecen chasquillas ¿por qué no dejas que Gonza te las pinte y te las depile? para que la gente te vea los ojos y aprenda a quererte digo yo y ese bigote de escobillón escarchado tan antiguo tan pasado de moda que te tapa la boca y por eso los marxistas dicen que eres cínico ¿por qué no dejas que él te lo recorte? Gonza es mago para estas cosas y te lo sube un poquito de las comesuras la gente siempre te verá sonriente ¿por qué no te pones las camisas guayaberas que Gonza te trajo del Caribe con tanto cariño? todo porque son cubanas pero son alegres llenas de monitos y palmeras y la tela ¿para qué te digo? puro algodón fresquitas para venir para acá en estos días de calor ¿no te fijaste en ese joven que le sacaba fotos a su polola la del sombrero amarillo? ¿no viste que usaba una camisa sport afuera del pantalón? y tú con ese uniforme plomo color burro cerrado hasta el cogote ¿no tienes calor hombre? ¿no te molesta? abre un poco la ventanilla para que entre viento ¿para qué tanta seguridad? ¿quién te va a hacer algo en estos peladeros? ¿quién se va a atrever con este ejército custodiándonos? ¿ah? Gonza dice ya estaba cansado de escucharla matiendo la lengua halagando a ese maripozón que se metía hasta en sus calzoncillos pero no podía hacer otra cosa ella insistió en venir y todo el fin de semana iba a escuchar ese ronroneo pegajoso por suerte traía sus marchas favoritas y llegando pondría a todo chancho esas retretas para evaporar el cacareo estivoso de su mujer el título de primera dama había transformado a la joven sencilla que conoció cuando era soldado raso esa niña de liceo allá en la provincia donde alguna vez también compartieron un picnic campestre igual que esa pareja de sombrero amarillo a su lado ella seguía hablando mientras ojeaba una revista de modas afuera la sienta del paisaje concuneaba de verde en verde sobre el lomaje de las praderas y pudo resistir la tentación de detener la comitiva para invitarla a tenderse en la hierba por un rato total él era presidente y podía hacer cualquier cosa pero nunca a tirarte en el pasto como una vaca imagínate que pase un periodista imagínate que sea esa radio cooperativa con lo cupuchenta que es con mayor razón van a decir que eres un guaso metido a gente la tarde iba cayendo rápido sobre el cajón del maipo el sol fue interceptado por los cerros y la luz se amortiguó por sombras rasantes de color anaranjado carlos sacaba fotos tomaba medidas y hacía raros planos del terreno sumando metros y perímetros con reglas de cálculo ¿no era sobre plantas su trabajo? ¿sobre botánicas flores o algo así? ella no entendía mucho no sabía de esas cosas universitarias y prefería no preguntar para no meter la pata prefería hacerse la cucha ya que él la creía tonta contestándole siempre después te explico por eso ella lo dejaba tranquilo lo veía agacharse sobre el camino de guata en el suelo lo miraba subir y bajar la cuesta una y otra vez asomarse al precipicio mirar la hora contar los minutos quedarse pensando volver a mirar y regresar a sus apuntes trataba de no interrumpir fingiendo leer la revista vanidades que había llevado la misma revista que se sabía de memoria que alguna de sus amigas locas dejó olvidada en el living de cajones de su casa y ella la hizo propia al descubrir un reportaje a Sarita Montiel puedo poner música torero Carlos levantó la vista de los papeles y como siempre la loca lo sorprendió con su alucinada fantasía barroca con su modo de adornar hasta el más insignificante momento y se la quedó mirando embobado encaramada sobre una roca con el mantel anudado en el cuello simulando una maja llovida de pájaros y angelitos alzando el garbo con las gafas de gata mordiendo seductora una florcita con las manos enguatadas de lunares amarillos y los dedos en el aire crispado por el gesto andaluz la miró divertido haciendo un paréntesis en su serio trabajo y fue él quien apretó la tecla de la radiocasetera sumándose de espectador al tablao para verla gritar y girar arremesida por el baile para quedarse por siempre aplaudiendo esos pisajes esos besos brujos que la loca le tiraba soplando corazones esas pañoletas carmesí que hizo flamear en su costado quebrándose cual tallo a puro danzaje de patipelá a puro zapateo descalzo sobre la tierra mojá sobre el musgo verde de verde limón de verde albaca de verde que te quiero como el yuyo verde de tanta espera verde y negra soledad nunca una mujer le había provocado tanto cataclismo a su cabeza ninguna había logrado desconcentrarlo tanto con tanta locura y liviandad no recordaba polola alguna de las muchas que rondaron su corazón capaz de hacer ese teatro por él allí a todo campo y sin más espectadores que las montañas engrandecidas por la sombra venidera ninguna se dijo mirándolo con los ojos bajos y confundidos intentando recobrar el pulso de su emoción tratando de volver al razonamiento frío de los números y ecuaciones de tiempo que requería el trazado de su plano porque el día se iba rápido y no existía una segunda oportunidad para corregirlo por eso le pedía que por favor que al menos por media hora dejara de mirarlo así con esa llamarada oscura quemando su virilidad demandando su cariño que por favor cortara la música ese cassette presagiando desgracia ese disco de burdel antiguo ensangrentando la tarde de antemano que después podía ponerlo las veces que quisiera pero ahora era urgente terminar el trabajo se me acaba la luz faltan algunas fotos y tenemos hasta las 6 nada más en el viaje de regreso casi no hablaron ella se quedó dormida junto a la ventana y él la tapó con su pullover color pimienta en realidad ella no dormía solamente había cerrado los ojos para reponerse de tanta dicha y poder retomar sin drama su realidad era mucho para un solo día demasiadas emociones agolpándose en su pecho y prefería no hablar no decir nada para no estorpecer esa alegría quedarse quieta mecida por el arrullo del motor casi sin respirar cuando sintió las manos de Carlos arropándola con la tibia lana de su chaleco así de extasiada se hizo la bella durmiente para oler el vértigo erótico de su axila fecunda esa fragancia de maratón de camarín deportivo en el doble oloroso de su cuerpo mareándola incitando sus dedos tarántulas a deslizarse por el asiento hasta tocar esos muslos duros tensados por el acelerador pero se contuvo no podía aplicar en el amor esas lecciones sucias de la calle no podía confundir ni mal interpretar los continuos roces sin querer de la pierna de Carlos en su rodilla no era la misma electricidad porno de la micro donde ese franeleo de pantorrillas era el síntoma de otra cosa una propuesta para tocar amasear y sobajear lagartos en la ruta sin peaje por eso congeló la escena retirando la pierna con un gesto recatado y se currucó pichona pegada al vidrio dejándose envolver por el agotamiento luminoso de ese día al llegar el barrio parecía un pueblo de provincia apenas iluminado por algunos faroles salvados de los peñas casos los niños corrían por la calle esquivando el auto y en la esquina la misma patota de jóvenes sumergidos en la nube ácida de la hierba en los aires entumidos del anochecer se plegaba la radio timbaleando el rock punca de Les Zeppelin los argepios revolucionarios de Silvio Rodríguez y el tumbar despabilado del flash noticioso en el almacén cooperativa la radio de la mayoría Manuela Robles informa un comunicado del ministerio del interior señala que en el allanamiento efectuado hoy por servicios de seguridad en varias poblaciones se han incautado armas de pesado calibre y numeroso material impreso llamando la rebelión perteneciente al llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez uff baby por fin llegamos hay que bajar las cosas con cuidado porque shhh Carlos la hizo callar escuchando atento con las manos al volante ella también escuchó pero no le hizo caso ninguna noticia iba a opacar ese romántico momento de la dios por eso recogió el sombrero amarillo con un ramo de flores silvestre juntó las petacas del picnic entró en la casa y trepó la escalera esperando que Carlos subiera tras ella para despedirse pero el violento rechinar del acelerador la hizo volver sobre sus pasos y alcanzó a ver la cola del auto doblando la esquina fugándose apresurado como si huyera de su novela campestre de sus olores malvarrosa con esa partida tan abrupta nada es perfecto se dijo cerrando la puerta poniendo las flores en agua abriendo todas las llaves para que ese repicar de cataratas soltara el nudo fluvial que se agolpaba en su pecho nada es ideal insistió para sentir el vidriado calor de la pena humedeciéndole la mirada descorriendo apenas la acuarela azul de las flores marchitas que esperaban el rocío amargo y teatrero de su llanto pero no pudo llorar por más que trató de recordar canciones tristes y arpegios sentimentales no podía desaguar el océano atormentado de su vida ese bolero seco que emanaba tanta letra de amores peregrinos tanta lírica cebollera de amor barato hemorragia de amor con tinta sangre maldito amor que te creías yo que todo te lo di tú querías que te dejara de querer tú te quedas yo me voy tú dijiste que quizás tú me acostumbraste y por eso me pregunto amores de folletín de panfleto arrugado amores perdidos rastrojeados en la guaracha plañidera del maricón solo el maricón hambriento de besos brujos el maricón drogado por el tacto imaginario de una mano volantín rozando el celo turbio de su carne el maricón infinitamente preso por la lepra coliflora de su jaula el maricón trululú atrapado en su telaraña melancólica de rizos y embelecos el maricón refifí entretejido hilvanado en los pespuntes de su propia trama tan solo tan encapullado en su propia red que ni siquiera podía llorar no habiendo un espectador que apreciara el esfuerzo de escenografiar una lágrima es como devolver perlas al mar concluyó sacudiendo las flores esparciendo chispas de vidrio en el aire carnavalizado por su gesto travesti carlo no se merece ni una lágrima ni una gota de ninguna manera desperdiciar la joya de su pena en alguien tan malagradecido tan enigmático el lindo marchándose así sin siquiera decirle chao tomándola dejándola como si ella fuera una cosa una caja más para el decorado diciéndole siempre después te explico tú no entiendes mañana conversamos creía que ella era una loca tonta una bodega para guardar cajas y paquetes misteriosos que se creía el chiquillo de mierda que ella no se daba cuenta que tanta reunión de barbones en su casa que tanto estudio mira tú ah que si se hacía la lesa era nada más que por él que se aguantaba tanta chiva de libros en esos cajones era por hacerle un favor al lindo pero no iba a soportar humillaciones que se creía el cabro huevón para tratarla así creía que porque era universitario y buen mozo y joven y tenía esos ojos tan solamente por él se hacía la señorita porque la intimidaba con esos ojos amables la chunchaba con su cortesía de chiquillo educado y si no fuera por eso si no fuera porque lo quería tanto le salía la rota y mandaba toda la chucha no le asustaba quedarse sola otra vez no faltaría el roto que le moliera el mojón por un plato de comida nunca faltaban los cabros que haciéndose los amables le llevaban la bolsa de la feria y después cerrada la puerta una vez adentro de la casa ella no tenía que hacer ni decir nada porque empezaban con el que viví solo ando verde pasémoslo bien nunca faltaban los pasajeros del toque de queda esos volados que se quedaban carreteando hasta tarde y no podían llegar a su casa y bueno todo sea por no caer preso sobraban los cesantes que por unos pesos por un cigarro por una cama caliente le hacían el favor sin más trámite y ella no tenía que hacer tanto verso y esfuerzo para que las quisieran por un rato no tenía que desnucarse tratando de ser fina tejiendo mirada de corazón para que carlos solamente y muy de vez en cuando la abrazara como amigo dejándola tan caliente que se sentía culpable de desear ese cuerpo prohibido todo sería más fácil si no tenía que soportar el embrujo de su presencia volvería volvería a patinar la calle recogiendo pungas y erecciones momentáneas con el arpón de su pesca milagrosa y el amor enguantado en ese nombre maldito lo dejaría abudrirse con los restos del picnic con los huesos de pollo que iban a fermentar en esa cuesta del cajón del maipo donde nunca iba a regresar donde jamás volvería a bailar como una vieja ridícula para ese mal nacido entonces los golpes de la puerta fueron ecos en su atribulado corazón te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiero te detengo yo sé que mi cariño te hace falta aunque quieras o no yo soy tu dueño mientras bajaba la escalera arreglándose las cuatro mechas sabía que no le diría nada ni siquiera haría mención del asunto total Carlos era tan descuidado que todo se le podía perdonar con tal de verlo aparecer de nuevo en el marco de la puerta como un sol sofocado dando explicaciones diciendo que no se enojara con él por ese detalle que se había presentado un imprevisto que se había hecho tarde y el auto tenía que devolverlo temprano que no fuera tan sentimental que no fuera daimado que volviera a mirarlo ya pues a ver una recita le pedía el mocoso hermoso como una emeralda marina a ver un puchero le decía con esa boca de fresa conquistándola otra vez con sus niñerías de cachorro que pensabas que me había enojado si lo pasamos tan bien en el paseo no te gustó además cuando me vaya capaz que sea para siempre Carlos bajó la voz mirando las cajas del misterio y una cortina de vacío afelpó el instante entonces algo gatilló en su alma de loca mater algo le estaba diciendo Carlos que le provocaba una atrizadura de verdad un miedo un presentimiento algo intangible que opacaba su risa de niño bueno ¿cuándo será? la pregunta pilló a Carlos desprevenido ¿qué cosa? ¿tu cumpleaños? Carlos se relajó con una sonrisa cómplice falta todavía ¿qué me vas a regalar una flecha y el arco yo seré tu arco la comitiva venía de regreso después del largo fin de semana en que el dictador y su mujer oxigenaron sus pensamientos en el oasis cordillerano del cajón del maipo como él lo supuso ella no había parado de chicharrear el de la mañana a la noche en que caía rendida durmiéndose pesadamente bajo el antifaz de avión que trajo del viaje a Sudáfrica pero en la mitad del sueño cuando él se disponía a cerrar los ojos ella sonámbula seguía en su charla molestosa soñaba que venía en el avión regresando de esa fallida visita a Sudáfrica ¿viste? yo te dije te lo advertí mil veces que te aseguraras bien si nos iban a recibir esos cholos maleducados pero no tú dele y dele con que ese presidente era amigo tuyo tú insistiendo que nos iban a recibir como reyes porque ellos estaban de acuerdo con tu gobierno porque era uno de los pocos países que te admiraban por haber derrotado al marxismo fíjate tú por hacerte caso mira tú qué bochorno qué plancha qué vergüenza dios mío llegar allá y tener que devolverse al tiro sin siquiera bajar del avión en mi vida me había sentido tan mal tan humillada por esos negros movilientos y todo por tu culpa de viejo porfiado Gonza me lo dijo me lo advirtió tanto que no debía ir el calor es terrible me dijo y tanta humedad y tanto negro resentido y tanta revuelta mejor quédese aquí Gonza me vio el Aichink y ahí salía no te digo no cruzar la gran agua permanecer quieto decía ese libro sabio pero tú nunca me haces caso tú siempre tan incrédulo tú siempre desconfiado de Gonza que es tan buen chiquillo tan amoroso que me prestó su caftán de seda pura y me llenó las maletas de ropa fresca y sombreros de safari y repelentes para que no la piquen los mosquitos que sacan el pedazo en esas selvas me advirtió y me regaló docenas de guantes para que dé la mano como la reina Isabel porque allá hay tanta sarna y esos negros siempre tienen las manos sudadas y sáquese muchas fotos de blanco solamente de blanco como la Marlene Dietrich en esa película ¿te acuerdas? esa que se perdía en la jungla con el joven buscador de diamantes además me dio todos los datos para reconocer las piedras auténticas para que no me hiciera lesa porque hay tanta imitación señora tanto engaño que de lumbra es solo vidrio cómprese un collar no mejor una tiara para recibir al papa cuando venga y la verá como a la Grace de Mónaco y para ti me recomendó un alfiler de corbata y unos gemelos discretos apenas unos brillarítitos en los puños de una camisa negra porque no vas a ir de uniforme a la ópera me imagino aunque eres tan porfiado tan cabezadura tan insoportable que cuando se te mete algo en el mate siempre sales con la tuya ya ves lo que conseguiste todo el mundo va a saber que nos hicieron ese desaire me imagino esa radio cooperativa como se va a reír contando este mal rato porque si al menos nos hubieran hecho pasar al hall del aeropuerto siquiera una disculpa una noche por lo menos en ciudad del cabo para ponerme la túnica persa y pasar por turista y poder salir a comprar un engañito una cosa poca un par de colmillos de elefantes para la sala una piel de tigre para que te caliente las patas en el escritorio cuando te aprendes los discursos que te hacen los secretarios en esa pieza tan helada tan llena de fierros y sables y pistolas y cachureos militares que tú cuidas como si fueran flores si al menos nos hubiera hecho llegar unos regalos con su edecán ese africano roto y tú mandándole armas apoyándolo con tus ideas para doblegar a los negros revoltosos tú tan tonto auspiciando intercambios culturales de puras mugres que traían de Sudáfrica porque si al menos ellos tuvieran una gloria Simonetti un Antonio Zabaleta un Gonzalo Cienfuegos en pintura unos huasos quincheros te creo lo único son los diamantes que a ellos no les sirven porque no los lucen imagínate una chola con aros cartier en esos peladeros sin alma porque dejándose de cosas es harto feo ese país por lo poco que pude ver desde el avión puro barro pura tierra y vapor puros bichos y animales y tanto negro chico inflado de hambre pero aún así habríamos soportado con dignidad esa pobreza porque los chilenos somos educados y nunca le hacemos eso a una visita ilustre dejarla con los crespos hechos ahí parada como idiota en ese aeropuerto sudando la gota gorda empapados de calor y ni siquiera nos ofrecieron un refresco ni una agüita y yo desmayándome de sed afiebrada como camello y tú espérate mujer que tienen que llegar las autoridades a recibirnos tienen que haber problemas de protocolo estarán preparando la suite presidencial cálmate mujer no te desesperes que va a llegar la ilumosina tienen que estar enmanderando las calles porque llegamos un poco antes y no avisamos con tiempo tú sabes cómo son estos países salvajes pídele a la azafata una bebida tranquilízate trata de entender sí una bebida una bebida ¿sabes cómo engorda? tú todo lo arreglas con una bebida y con tu famoso trata de entender viste que no había nada que entender viste que si me dices eso me pones como tonta cuando yo siempre tengo la razón Gonzalo lo sabía ¿por qué no le hice caso? imagínate dos días metidos en un avión con ese ruido infernal en la cabeza me parece que toda la vida vamos a seguir volando sin que nadie en el mundo nos quiera recibir me siento como esos marxistas rotosos que tú exiliaste después del once dando vueltas y vueltas a la tierra sin que nadie nos ofrezca asilo porque ya nadie te quiere porque ya no son los puros comunistas como tú decías ahora son tus propios amigos y estoy segura que si Franco viviera tampoco nos hubiera recibido y para qué hablar de ese Somoza tan compinche tuyo tan amigo de tu gobierno viste como terminó con esa bomba volando por los aires igual que nosotros por suerte por suerte ahí se le había agotado la pila por fortuna se había quedado muda transformando su odiosa plática en un ronquido rezongón era preferible el ensomnio que le provocaban esos fuelles tronadores a seguir oyendo su rosario de mal agüero por eso ahora en el auto él trataba de no hacer ningún ruido para no despertarla y que siguiera roncando hundida bajo el sombrero mientras la muda comitiva regresaba a la ciudad con las sirenas apagadas los pastos ardían anaranjados por el ocaso y muy poca gente se veía en el camino porque aún la primavera no era tan calurosa en el verano esto será una feria pensó una tropa de pobres que se toman la micro los domingos para mojarse el poto en ese río podría prohibir la entrada a este valle dejar ingresar solamente a los propietarios y turistas pero como hablarían esos opositores dirían que me creo patrón de fondo que el país es de todos y más aún el cajón del maipo que está tan cerca de Santiago a solo media hora por eso vienen tantos cabros con sus novias a estudiar como esa pareja del sombrero amarillo ahora que la caravana tomaba la cuesta pudo recordar volviéndola a ver en el faldeo rocoso él corriendo con la cámara fotográfica muy joven con el pelo al viento y la camisa abierta y ella tan señorita de sombrero tan dama y colisjunta sentada de medio lado en el pasto tan extraña esa mujer como de una foto antigua tan rara con esos hombros anchos y esa cara de hombre y ahora que lo pensaba mejor ahora que la recordaba con más calma caía en cuenta que era eso un maricón gritó gritó indignado despertando a su mujer que saltó en el asiento perdiendo el sombrero qué cosa qué te pasa hombre que me asustaste te acuerdas de aquella pareja del sombrero amarillo cuando veníamos eran homosexuales mujer dos homosexuales dos degenerados tomando el sol en mi camino a vista de paciencia de todo el mundo como si no bastara con los comunistas ahora son los homosexuales exhibiéndose en el campo haciendo todas sus cochinadas al aire libre es el colmo eso sí que no lo iba a soportar mañana mismo hablaría con el alcalde del cajón del maipo para que pusiera vigilancia ya van ya van casi echaban abajo la puerta golpeando tan fuerte despertándolo tan temprano trizando a patadas su agitado sueño de amazona cabalgando por la pradera alanca de un misterioso jinete nunca pudo verle la cara no sabía quién era tampoco porque oían desaforados compartiendo la taquicardia del miedo arrancando de un anónimo peligro rozando su espalda con garra de hielo entonces ella se apretaba al jinete para no sentirse rajuño rasante en la emergencia sus manos de loca adhesiva se anudaban a la cintura masculina empapada de sudor salto a salto en el lomo resbaloso de la bestia tratando de sujetarse para no caer sus dedos aferrados al cinturón a la hebilla incrustada en el estómago ardiente sus dedos tocando esa guata de hombre ese tripal nervioso tensado por la fuga sus dedos privilegiados destejían los remolinos velludos de su ombligo sus dedos tarántulas se agarraban fieros de esas crines duras jugaban con ese pelaje rezado con ese caminito al cielo vientre abajo quebrado abajo donde se hacía más espeso el matorral áspero del pubis aún tenía grabada esa presión dactilar que palpitaba a dúo con esa cercanía robadora así atados ninguna mano huesuda podía alcanzarlos tan juntos iban a escapar de lo que fuera como fuera galopando sobre la nube si era preciso entonces golpearon la puerta y ella se quedó con un abrazo vacío entre las manos despertó como una ciega tanteando el aire descolorido de la pieza ya nunca iba a saber qué pasaba con el rapto después que el caballo saltó a las nubes no había derecho no tenían respeto volverlo a su miseria con esa brusquedad uno podría demandar a alguien por este atropello se dijo arrobándose con una mantilla bordada de abedules a usted lo llama por teléfono una mujer y dice la señora del almacén que vaya al tiro quién podría ser qué mujer tenía el descaro de tirarlo al suelo de las mechas cortándole la película de rompe y raja de un solo costalazo no supo cómo se puso los pantalones y cruzando la calle recién se acordó que había olvidado los dientes postizos simulando un bostezo se tapó la boca con la mano cuando tomó el auricular aló por fin lo encuentro dónde se había metido en qué estaba que todavía no me viene a dejar el mantel que le mandé a guardar hace un mes tengo una comida para los generales compañeros de mi marido y qué voy a hacer era doña catita la señora del general su clienta más antigua la más regia una verdadera dama que lo trataba tan bien el mantel ya lo había terminado pero de loca se le ocurrió llevarlo al picnic y estaría todo sucio manchado entero de pollo y bebida que carlos derramó sin querer debía lavarlo con blanqueador almidonarlo plancharlo y entregárselo con el dolor de su alma por suerte pagaba bien y lo consideraba un artista por eso se deshizo en explicaciones argumentó un viaje sorpresivo mató y resucitó a una tía lejana cayeron las siete plagas de egipto sobre su familia ¿qué familia? si tú me habías dicho que no tenía familia pero que no le conté señora Catita no le he dicho que la encontré fíjese de pura casualidad usted sabe que a mí no me gusta la tele y escucho pura radio un día la aprendo y en un programa de esos que buscan gente escucho mi nombre casi me morí ellos me andaban buscando fíjese la sorpresa me lo lloré todo tantos años tanto tiempo sin madre ni padre ni perro que me ladre y de la noche a la mañana me salen sobrinos primos hermanos tíos abuelos y una chorrera de parientes que he tenido que conocer por eso no le he podido entregar el mantel he estado tan ocupado atendiendo ayudando a tanto familiar usted sabe que siempre he sido huérfano y tan solo señora Catita pero mire lo que es la vida y que milagrosa es la virgen por eso estoy tan contento que esta misma tarde le voy a dejar el mantel sí y no se preocupe me quedo bien lindo usted sabe como yo trabajo me quedo precioso lleno de aves doradas y angelitos bordados con ese hilo tornasol de importación que a usted le gusta lo único que no me resultó fue ese escudo chileno con los sables cruzados que usted quería que le bordara en la cabecera de la mesa ¿sabe? yo encontré que era recargarlo demasiado sí y sé que usted insistió que era importante pero ¿qué quiere que le diga? se veía ¿cómo decirle? un poco picante como mantel de fonda ¿me entiende? sí señora catita yo sabía que usted se iba a enojar si no le ponía el escudo chileno pero también sé que usted es una dama de buen gusto y después iba a estar de acuerdo conmigo lo iba a encontrar ordinario sí sí sé que usted lo quería para el 11 de septiembre pero véalo primero y después me reta ¿ya? sí 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 como la sé voy a estar por allá antes de salir del almacén compró detergente y blanqueador soft para remojar de inmediato ese mantel se le partía el corazón no quería entregar ese pedazo de setpet donde ella y Carlos habían sido tan felices pero el amor es puro viento como dice la canción y un día se va además la señora catita era tan estupenda con ese pelo violeta ceniza y lo trataba tan delicada mirándolo con esos enormes ojos celestes le decía pase nomás y espéreme en la cocina mire que estoy ocupada con unas amigas le molestaba haberle inventado ese cuento de su familia pero ¿qué podía hacer? no le iba a decir que un hombre era el culpable de todos sus atrasos en la entrada del boliche se topó con el mismo grupo de viejas que empezaban el día desollando al barrio les hizo una gran venia y una pirueta de saludo para evitar abrir la boca y mostrarle sus encías despobladas era preferible tenerlas de amigas de lo contrario te descueran pensó aunque igual sabía que lo velaban pero cosas suaves divertidas este chiquillo está tan contento y como no con el regimiento de hombres que lo vienen a ver pero no creo que todos por lo menos ese que se llama carlos así le dice ¿no? cuando lo nombra se le sueltan las trenzas de rapunzel no puede evitarlo salen juntos se lo pasan tardes enteras arriba del altillo yo los he visto pero muy joven ese cabro ¿cuántos años tendrá? igual que el rodrigo suyo unos 22 ¿qué más? y la novia está como gallina clueca ya no se cocina de un hervor tiene más de 40 pero es tan simpático y tan limpio y servicial el favor que usted le pida mejor que una mujer tiene la casa como espejo a mí se me ocurre que hay algo más como ¿qué cosa? no sé tanto bulto que entran y sacan de esa casa ¿será el ajuar de novia? se irán a casar pues ¿no ve que en Estados Unidos se casan? sintió las carcajadas a media cuadra pero se hizo el sordo no le importó estaba curtido de tanta mofa que hacían de él ¿seré importante para estas viejas que no tienen de qué preocuparse? y se lo pasan todo el día en la esquina cotorreando sapeando quien entre quien sale de mi casa mientras juntaba agua para lavar sintonizó las noticias disturbios de consideración se registran en el ex pedagógico El Saldo una veintena de estudiantes heridos y muchos detenidos por fuerzas especiales de carabineros estos últimos pasaron a la fiscalía militar cooperativa la radio de la mayoría ¿qué país? no había un día en que no pasaran cosas terribles y de Carlos ni un teléfono ni una dirección ninguna pista por lo menos para saber que está bien que no cayó preso ni está detenido con esos estudiantes revolucionarios porque si fuera así ella podría aprovechar que esta tarde tenía que ir donde la señora Catita a dejarle el mantel podría decirle que le pidiera a su marido general que lo ayudara podía ser era posible quizás lo haría así de dudosa con sus manos de palomas mojadas colgando el mantel desde el altillo lo vio venir cruzando la calle y el alma le volvió al cuerpo se quedó escondida tras el lienzo espiando su caminar arqueado su pelo en la frente sus hombros levemente jibados por la altura como un niño que estiró de pronto entonces el viento voló el mantel y él la descubrió arriba le hizo un gesto con la mano y le mostró el collar perlado de su risa desde el frente ¡ay! ¡cómo lo amaba! ¿cómo era capaz de provocarle ese escalofrío de amor esa gota de escarcha corriendo por su espalda? ¿cómo era capaz de dejarla así toda tembleque y lluviosa empapada como una sábana en la tormenta? ¡soy una vieja loca! se dijo sintiéndose tan efímera como una gota de agua en la palma de su mano y Carlos lo sabe es más le gusta que sea así se siente acunado en esta casa se deja querer nada más eso es todo el resto eran sus propias películas su chifladura de maricón enamorado ¿y qué le iba a hacer? si el cabro la tenía tonta con su modito amable y su educación universitaria así paga el favor que le hago de guardarle esas cajas con su tonito amoroso me paga el arriendo del altillo para que se reúnan sus amigotes y lo comprobó cuando le abrió la puerta cuando Carlos entró demasiado contento alabando su camisa diciendo que bien que te ves hoy ¿qué te hiciste? el piropo lo recibió como un ramo de orquídeas que se secó en sus manos cuando Carlos agregó ¿sabes? esta noche queremos reunirnos en el altillo si tú no tienes inconveniente ¿por qué era tan educado con ella si sabía que le diría que sí? ¿para qué acentuaba esa cortesía de viejo antiguo como si la viera tan mayor con tanto respeto y respeto y puro respeto cuando ella lo único que quería era que él le faltara el famoso respeto que se le tirara encima aplastándola con su tufo de macho en celo que le arrancara la ropa a tirones desnudándola dejándola en cuero como una virgen vejada porque ese era el único respeto que ella había conocido en su vida el único aletazo paterno que le derrajó en hemorragia su culito de niño mariflor y con esa costra de respeto había aprendido a vivir como quien convive con una garra entibiándola domesticando su fiereza amasando la uña de la agresión acostumbrándose a su roce violento aprendiendo a gozar su rasguño sexual como única forma de afecto por eso la educación de carlos la violentaba con su afelpada suavidad cabro pituco murmuró divertida ¿qué cosa? ay qué cosa Carlos se descolocó no te entiendo ¿por qué eres tan cursi conmigo? como si yo fuera una vieja renga una abuela patuleca es mi forma de tratar mentira es puro interés si yo no tuviera esta casa ¿crees que por la casa? ¿y por qué otra cosa? ¿por qué nos llevamos bien? ¿por qué te aprecio? ¿por qué somos amigos ¿no? ¿y si somos tan amigos y me aprecias tanto ¿por qué nunca me dicen nada? ¿por qué no me tienes confianza y me cuentas de una vez de qué se trata todo esto? ella estaba eufórica tratando de mantener la pose desafiante para molestarlo para descalzarle ese modito caballeroso quería que la tomara retándola abofeteándola que le hiciera algo cualquier cosa pero que no se quedara así con los brazos cruzados mirándola con esa cara de mar muerto poco le importaba que le dijera el secreto de esas cajas en realidad no le importaba nada esos cajones de mierda esos libros o lo que fueran lo que ella quería era despertarlo decirle que su amor silencioso la estaba asfixiando por eso le hacía ese teatro dramático pero la seriedad nunca le había quedado bien a la comedia marichusca de su loca nunca había convencido a nadie cuando intentó que la tomaran en serio menos Carlos que la miraba inmutable algo divertido y sin decirle nada prendió la radio y girando el dial sintonizó una musiquilla infantil Alicia va en el coche carolín y se la quedó mirando con una tonelada de ternura paterna y con esa misma tranquilidad cambió de tema sabes que a los niños en Cuba le celebran el cumpleaños a todos juntos por barrio empatota dijo ella burlesca me imagino la media torta eso no eso no es importante te hablo de lo bonito que es ¿me entiendes? un poco imagínate toda esta cuadra con una mesa gigante y los enanos jugando y tocando sus cornetas no importa si nacieron ayer o pasado o mañana es por mes y todos son invitados a su propia fiesta ¿y eso a ti te gusta? claro no hay injusticia y ninguno llora porque su vecino tiene un cumpleaños mejor ¿y tú Carlos? ¿cuándo estás de cumpleaños? pronto ¿eres virgo? más o menos entonces el 3 te vio pronto el 4 más caliente el 5 me quema el 6 bueno digamos que es el 6 no queda nada entonces bueno te dejo aquí en la casa toma las llaves porque tengo que salir a entregar un trabajo ¿se te pasó el enojo? ¿qué enojo? las estrellas no conocen el enojo no tenemos derecho y le dejó la última O de la respuesta circulando en su boca como un beso preguntón al salir la tarde lo sorprendió con una boca nada nublada de día incierto y era raro este clima maricón en pleno septiembre que un día de sol al otro tormenta uno no sabe que pilcha ponerse para estar de acuerdo con esta cambiante media estación día de mierda pensó tardes lasias en que uno quisiera quedarse metido en el cama tapado hasta las orejas tal vez conversando con Carlos tomándose un rico vino navegado para levantar la presión o también para fumarse un cigarro en su alegre compañía y susurrarle por la espalda un te quiero en letras de humo pero por desgracia tuvo que salir enfrentarse a esa tarde gris con su cara sin afeitar como puerco spin y con esa facha de gañán tenía que atravesar medio Santiago para llegar al barrio alto donde vivía la señora Catita en fin espero que el mantel le guste y que pague al tiro para venirme y que no me pille la lluvia se recitó a sí mismo mientras llegaba a la esquina y hacía parar la micro con el gesto de su dedo erecto por el brillo de un diamante invisible luego acodado en el vidrio del vehículo vio pasar calles esquinas donde los hombres jóvenes estiraban las piernas desmadejados por el esquivo sol sin trabajo ni futuro después la cacharra se fue llenando de obreros mujeres niños y estudiantes sentados mirando para afuera haciéndose los lesos para no dar el asiento ¿qué le parece? estos son los jóvenes de ahora le murmuró una vieja de moño sentada a su lado mire estos zánganos que no tienen respeto y no le dan el asiento a nadie lo único que saben es andar tirando piedras y prendiendo barricadas estarán descontentos con algo se atrevió a decir casi arremangando las palabras ¿y de qué? mire usted qué bonito sus padres trabajan para que estudien y ellos haciendo desórdenes y huelgas no me va a decir que está de acuerdo con ellos no le contestó y acomodándose en el asiento se sintió molesto por el comentario de ese charqui ahorcado en collares esa vieja moño de cuete que siguió laraqueando como si hablara sola no tiene ningún respeto ¿dónde vamos a parar? entonces no aguantó más y las palabras le salieron a borbotones mire señora yo creo que alguien tiene que decir algo en este país las cosas que están pasando y no todo está tan bien como dice el gobierno además fíjese que en todas partes hay militares como si estuviéramos en guerra ya no se puede dormir con tanto balazo mirando a todos lados la loca del frente se asustó al decir eso porque en realidad nunca se había metido en política pero el alegato le salió del alma varios estudiantes que venían escuchando la aplaudieron al tiempo que pifeaban a la mujer de los collares quien refunfuñando se bajó de la micro mientras lanzaba un rosario de amenazas va uno tiene que defender lo que cree justo se dijo sorprendiéndose un poco de pensar así quizás con un poquito de temor al decidirse a hablar de esos temas más bien de defenderlos en público y con un relajamiento de felino orgullo entornó los ojos pensando en Carlos y lo vio sonreír alabando la proeza de su gesto la micro rengueaba por un Santiago marchito los pasteros subían y bajaban renovándose el cargamento humano del vehículo faltaba tanto para llegar al barrio alto era una hora pegada que tenía que viajar cruzando la ciudad el paisaje cambiaba llegando al centro diversos negocios coloreaban la vereda con sus carteles comerciales ofrecían mil chucherías de importación un carnaval de monos de peluche y utensilios plásticos que había quebrado la precaria industria nacional mucha oferta mucho de todo hipnosis colectiva de un mercado expuesto para su contemplación porque muy poca gente compraba eran contados los que salían de las tiendas cargando un paquete doblemente pesado por la angustia del crédito a plazo el resto el resto miraba vitrineaba con las manos en los bolsillos tocándose las monedas para la micro pero venía septiembre y a pesar de todo las vitrinas ostentaban cuelgas de banderitas y símbolos patrios que uniformaban con su tricolor el urbano semblante cabeceando en el vidrio la loca del frente se dejó consumir por el alboroto de la tarde y no supo en qué momento cerró los ojos y al abrirlos por un violento frenazo ya estaba llegando a esos prados de felpa verde a esas calles amplias y limpias donde las mansiones y edificios en altura narraban otro país y era tan poca la gente que se veía en sus calles desiertas apenas algunas empleadas paseando niños algún jardinero recortando las enredaderas que colgaban de los balcones más una que otra anciana de pelo azulado tomando el fresco en los regios jardines pronunciendo los ojos la loca del frente leyó los nombres de las calles que pasaban fugaces los lirios las amapolas los crisantenos las violetas me para las petunias le dijo al chofer que le dio una mirada sarcástica mientras hundía el freno una alta reja de contención cerraba la calle y en un costado en una caseta de vigilancia un milico con traje de camuflaje le cerró el paso apuntando con una metralleta ¿dónde va? le gritó mirando el paquete que la loca abretaba en sus manos vengo a dejar un trabajo donde la señora catita que vive aquí al lado es la señora del general ortúzar que me está esperando llame y pregunte espérese aquí le contestó el hombre armado mientras entraba a la cabina para hablar por teléfono cuando volvió tenía otra expresión más cordial adelante puede pasar le sugirió abriéndole el portón de acero muy amable joven le cantó ella mientras se fijaba en las manos oscuras y potentes que apretaban el arma está bueno el conscripto pensó y por esos dedos largos debe tener un guanaco que me duele solo de imaginarlo al tocar el timbre de la enorme casona una voz le gritó pase está abierto era la empleada de doña catita la gorda y simpática sirvienta que desde el jardín lo invitaba a pasar por la puerta de la cocina la señora está ocupada con unas amigas dice que pase y la espera un ratito quiere tomarse un tecito o una bebida no se moleste yo la espero aquí le contestó a la mujer que sonriendo lo dejó solo en la enorme cocina tan reluciente con sus azulejos amarillos tan brillante en la hilera de copas azules y porcelanas que chispeaban en los estantes cómo le gustaría tener una cocina así tan fresquita con esas cortinas almidonadas que me hacía el aire hospitalario de ese lugar porque la verdad con tanta baldosa y esa hilera de cuchillos plateados que colgaban de la pared esta hueá parece clínica de lujo se dijo dando vueltas por el espacioso recinto que ni siquiera olía a comida debe ser porque los ricos comen como pájaros apenas un petit boucher una cagadita de margarina diet en una cáscara de pan sintético era lo único que le habían ofrecido en esa mansión donde chorreaba la plata ahí mismo en la cocina cada vez que venía a dejar un trabajo después de viajar una hora en micro cagada de hambre lo único que le servían era un agua de té y unas migas de pan con un aparataje de cubiertos y sacarinas nada más ¿será que esta gente nunca ocupa el comedor? ¿por qué deben tener un comedor en esta casa tan grande? se dijo asomándose por una puerta que al abrirla le pegó una bocanada de fieltro húmedo con olor a un museo en la penumbra de la pieza brilló como un lago oscuro la cubierta negro ébano de una gran mesa de comedor a tientas palpó en el muro el interruptor y al pulsarlo relampagueó en una araña de cristales que lo tuvo un momento escandilado por su fulgor pesadas cortinas granate tapeaban el ventanal y la doble hilera de mullidos sillones tapizados de felpa color musgo se mezcaban una escena muerta de comenzales fantasmas ¡ay! ¡qué tétrico! parece la mesa de Drácula es mucho más larga que la medida que me dio la señora Catita para que le hiciera el mantel hay que probarlo nomás en todo caso con el lino color champaña se va a arreglar un poco este siniestro ataúd así con mucho cuidado sacó de la bolsa plástica el mantel y lo desplegó como una vela de barco sobre el flamante mesón una claridad áurea encendió la sala al tiempo que la loca alisaba los pliegues y repartía por las orillas el bordado jardín de angelitos y pajarillos que revoloteaban en el genero ¿quién lo iba a pensar? quedó justo ¿cómo he hecho la medida? pensó retirándose hasta un rincón para lavar la obra y allí se quedó embobada imaginando la cena de gala que el 11 de septiembre se efectuaría en ese altar con su florida imaginación repartió la vajilla de plata en los puestos de cada general puso las copas rojas a la derecha las azules a la izquierda no mejor al revés dejándola de cristal translúcido al centro porque habrá muchos brindis con champaña vino blanco y también vino tinto para acompañar la carne porque a los hombres les gusta a medio azar casi cruda cosa que al enterrarle el cuchillo la tajada se abra como una herida lo podía ver podía sentir las risas de esos hombres con uniformes llenos de piochas y galones dorados rodeando la mesa primero los vio graves y ceremoniosos antes de la cena escuchando los discursos y luego al primer segundo y tercer trago los veía desabotonándose el cuello de la guerrera relajados palmoteándose las espaldas con los salud de la patria los salud por la guerra los salud por el 11 de septiembre porque habían matado a tanto marxista a tantos jóvenes como su inocente Carlos que entonces debe haber sido un niño cuando ocurrió el golpe militar en su cabeza de loca enamorada el chocar de las copas se transformó en estruendo de vidrios rotos y licor sangrado que corría por las bocamangas de los alegres generales el vino rojo salpicaba el mantel el vino lacre resumaba en manchas de coágulos donde se ahogaban sus pajaritos donde inútilmente aleteaban sus querubines como insectos de hilo encharcados en ese espeso festín muy de lejos trompeteaba un himno marcial las galas de su música que al tanero se oía acompasado por las carcajadas de los generales babeantes mordiendo la carne jugosa mascando fieros el costiller graso sanguinolento que goteaba sus dientes y entintaba sus bigotes bien recortados estaban ebrios eufóricos no sólo de alcohol más bien de orgullo de un soberbio orgullo que vomitaban en sus palabrotas de odio en su ordinaria flatulencia de soltarse el cinturón para engullir las sobras para hartarse de ellos mismos en el chupeteo de huesos descamados y vísceras frescas maquillando sus labios como payasos macabros ese jugo de cadáver pintaba sus bocas coloreaba sus risas mariconas con el rush de la sangre que se limpiaban en la carpeta a sus ojos de loca sentimental el blanco mantel bordado de amor lo habían convertido en un estropicio de babas y asesinatos a sus ojos de loca hilandera el albo lienzo era la sábana violácea de un crimen la mortaja empapada de patria donde naufragaban sus pájaros y angelitos el cavernoso gong de un reloj mural la volvió en sí con una asquerosa nausea en la boca del estómago y el deseo pavoroso de huir de allí de recoger el mantel de un tirón doblarlo rápido y salir disparada cruzando la cocina al jardín hasta la puerta de la calle sólo ahí pudo respirar más bien tragarse un gran sorbo de aire que le diera fuerzas para llegar hasta la reja donde el milico de guardia le preguntó amable ¿qué le pasa? ¿se siente mal? está pálido y ella sin mirarlo le contestó no se preocupe es un bochorno de la edad uno ya no está tan joven y caminó patuleca por la calle queriendo doblar pronto la esquina para desaparecer de esa mirada impertinente después de varias cuadras recién pudo preguntarse ¿por qué había actuado así? ¿por qué le bajó ese soponcio de loca que tal vez la había hecho perder a su mejor clienta a la señora catita que se iba a poner furia con él por no haberle entregado el mantel bah vieja de mierda ¿qué se cree que uno la va a esperar toda la tarde porque ella está atendiendo a sus amigas milicas? ¿qué se cree que una china de ella? todo porque tiene plata y es la mujer de un general uno también tiene su dignidad y como dice Carlos todos los seres humanos somos iguales y merecemos respeto y apretando el paquete del mantel bajo el brazo sintió nuevamente y por segunda vez en ese día una oleada de dignidad que le hacía levantar la cabeza y mirarlo todo al mismo nivel de sus murciélagos ojos por eso fue que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul estaba media tarde no había hecho nada de lo que pensaba de lo que pensaba hacer tal vez algún día iba a necesitar los trabajos de esa vieja y no debió dejarse llevar por ese impulso pero bueno ya lo había hecho el sol apareció entre las nubes negando la posibilidad de agua cero y la ciudad fue víctima de ese resplandor cobrizo que arrastra por las aceras la resaca castaña del invierno pensó tomar la primera micro y volver rápido a la casa pero aún era temprano y hacía tanto que no se dejaba llevar por el tráfago incierto de un impulso eran muchos días que la obsesión de ese muñeco llamado Carlos la tenía encerrada esperando sus sorpresivas visitas pensándolo imaginándolo tan suyo que la calle había perdido atractivo para su loca patinadora y transeúnte y ya no le interesaba tanto como ayer cuando solía pillarla el aclarado del alba buscando un hombre en los aguanes de la noche el amor la había transformado en una penélope doméstica pero nunca tanto se contradijo mirando achinada la numeración de las micros que patinaban el asfalto a poquindo providencia alameda recoleta aquí me voy se decidió de un salto recordando a las chiquillas de recoleta sus primas marilauchas a quienes las tenía en el olvido y hacía varias semanas no sabía nada de ellas la ciudad zumbando en la película de la ventanilla le pareció más cálida al descender del barrio alto como en un tobogán de acarreo humano por el laberinto de avenidas de nuevo a la alameda con sus edificios grises ahumados de smog de nuevo el centro y su hormigueo acelerado de gente y otra vez mapocho en su humareda de pescado frito y vendedores de fruta en mangas de camisa agarrándose el bulto en relajado comercio le torna soleada vitalidad pese a todo era su santiago su ciudad su gente debatiéndose entre la sobrevivencia porreada de la dictadura y las serpentinas tricolores flotando en el aire de septiembre como se me ve este chapo nina rixi a gusto me lo mandó Gonzalo de las canarias viste que este chiquillo es cariñoso imagínate que entre todos sus trámites de ese encuentro de estilistas donde fue invitado se acordó de mí porque yo se lo encargué amarillo oro como se usan allá le dije Gonza si ves un sombrero de ala ancha parecido al que usa la princesa Margarita en esa revista mándamelo valga lo que valga que a gusto aquí en Chile te dará la plata y viste que no se olvidó viste que buena persona y no pongas esa cara de amarrete pensando que costó un dineral apenas 500 dólares una ganga una baratura comparada con la fortuna que tú gastas en los fierros mohosos de tu colección de armas y yo no te digo nada nunca te he dicho que esas chatarras me ensucian el papel mural nunca te recriminé por esa pistola de Hitler que tú querías comprar en Madrid cuando fuimos al funeral de Franco imagínate pagar 30 mil dólares por un cachureo así además ni siquiera tenías la seguridad de que era auténtica y si no fuera porque yo te di el pellizcón en el brazo si no fuera porque yo me di cuenta que esos falsificadores tenían un canasto de pistolas debajo del mesón tú caes redondo como gringo tonto con esos españoles ladrones yo creo que te vieron la cara de chileno o te reconocieron por las fotos de los diarios porque nunca vi tantos fotógrafos y tanta gente verdaderamente aristócrata como en el entierro del general Franco nunca pues a gusto jamás tuvimos la oportunidad de codearnos con la realeza porque no me vas a decir que tus amigotes generales del club militar son gente fina menos sus mujeres que se visten como empleadas domésticas en día domingo con esos trajecitos dos piezas de liquidación de falabela o esas batitas floreadas sin gracia como sacadas de la pérgola de las flores no me digas que no te has dado cuenta como se visten como me miran como me saludan haciéndome la pata como tocan las telas de mis trajes diciendo que elegante es usted señora Lucy que bien le queda esta seda tan exquisita cuando yo sé que en el fondo se las come la envidia y no me mires así como diciendo que soy una vieja apeladora por algo te casaste conmigo no porque de jovencita mi madre me educó con clase y me enseñó los secretos del buen vestir en ese momento sonó el teléfono en la otra habitación y la primera dama cacareando salió del dormitorio para atenderlo el dictador el dictador de gafas oscuras estaba tirado en el lecho como un elefante somnoliento escuchando entre nubes la verborrea hostigosa de su mujer por detrás la vio caminar chancleteando en los tacones amarillos y la recordó de 17 años como la liceana campestre que él conoció en la sencillez de la provincia y era otra mujer una chiquilla recatada que recién había salido del colegio de monjas y asistía a su primera fiesta en el club militar entonces se veía tan bonita con su vestidito de encaje en flor parecía una huacita tímida sentada en un rincón cuando él la sacó a bailar y ella lo miró hacia arriba con su cara de codorniz y le dijo pero esto no se baila sargento sería una ofensa al ejército bailar una marcha militar entonces la conversamos le contestó él sentándose a su lado y ahí comenzó todo allí se habían conocido enamorado y casado con la promesa de tener muchos hijos y ser felices para siempre más bien aguantarla para siempre soportar estoico su victrola para lotera que en la otra habitación para variar hablaba por teléfono terminaba de hablar y seguía hablando al regresar al dormitorio era la cata oye la mujer del general ortúzar que nos invita a cenar para el 11 de septiembre yo le dije que no estaba segura que después le confirmaba porque ese día tenemos tantos compromisos tan regia que es la catita ortúzar oye tan fina contándome que mandó a bordar un mantel especial para la ocasión pero estaba tan deprimida porque tuvo un problema y no va a estar listo para el 11 yo le dije que haríamos lo imposible para estar allá pero si se nos presentaba un imprevisto le daba mis excusas de antemano a ella y a todas las señoras de los generales que son unas verdaderas damas no es cierto a gusto pero el dictador no le contestó tras los vidrios negros de sus gafas dormía profundamente soñándose en un gran entierro con su traje de gala cruzado por la banda presidencial marchaba lento siguiendo el tranco de la carroza mortuoria que casca veleaba tirada por cuatro pares de caballos dos mil tambores tocaban a duelo el redoble acompasado de la marcha en las calles vacías mandadas a desalojar por su drástico mandato colgaban gigantescos crespones de seda enlutada mecidos lánguidamente por la brisa en cada esquina de la ciudad batallones formados en L descargaban salvas de la dios a su lúgubre paso y rasgando el vapor grisáceo de la pólvora una llovina de lirios grises amortiguaba el peso metálico del cortejo era el único color expresamente elegido por escrito de su puño y letra en el testamento porque era su funeral ahora que lo pensaba se daba cuenta viéndose tan solo como único protagonista en mitad del rito marchando tan náufrago y abandonado por las avenidas desiertas acompañando sus despojos y quiso despertarse abrir los ojos a la cálida mañana de su alcoba donde minutos antes retorzaba como Nerón en su lecho donde la charla de papagayo que gorgoreaba a su mujer mirándose en el tocador se oía tan lejos apenas un murmullo agudo que lo ataba al mundo y le confirmaba que todo era un sueño más bien una terrible pesadilla obligándolo a caminar pisando las flores muertas de sus exequias andar y andar por el cemento resplandecido de la ciudad hundiéndose hasta la rodilla en un mar de alquitrán de cuerpos huesos y manos descamadas que lo tiraneaban desde el fondo hasta sumergirlo en la espesa melcocha ese barro ensangrentado retaponeaba las narices lo engullía en una sopa espesa avenagrándole la boca asfixiándolo en la inhalación sorda del pavor y de la violenta taquicardia que le mordía el pecho que lo hizo bramar con desespero el aullido de su abrupto despertar su lado entero temblando como una hoja con los ojos abiertos a la cara de su mujer que lo remesía diciéndole ¿qué te pasa hombre? ¿otra vez te quedaste dormido con las manos cruzadas en el pecho? pocas veces salía a la calle a vitrinear como decían sus amigas que vivían al otro extremo de la ciudad la Lupe la Fabiola y la Rana sus únicas hermanas colas que arrendaban un caserón por recoleta cerca del cementerio general en ese barrio polvoriento lleno de conventillos pasajes y esquinas con botillería donde hacían nata los hombres los jóvenes pobladores que pasaban todo el día borrachos avinagrándose al sol así de ebrios y sin un peso era fácil para sus amigas arrastrarlos hasta el caserón y luego adentro rebalsarlos de vino tinto y terminan las tres a poto pelado compartiendo las caricias babosas del caliente hombrón no sabes lo que te pierdes linda por no venir más seguido le enrostraba la Lupe la más joven del trío una negra treintena y chicha fresca la única en la que todavía le daba para hacer show y vestirse como la Carmen Miranda con una minifalda de plátanos que sangoloteaba en la cara de los rotos curados para despertarlos la Lupe hacía de anzuelo levantaba hombres tirados en la vereda hombres vagabundos expulsados de su hogar hombres cesantes que vagaban en la noche ocultándose de las patrullas hombres del sur que llegaban a la capital con lo puesto y después de caminar semanas enteras buscando pega y durmiendo en las plazas se encontraban con la Lupe y sin pensarlo se encaminaban con ella por recoleta hasta la casa donde aguardaban tejiendo la fabiola y la rana las dos viejas colisas jubiladas del patín en esa casa siempre había algún hombre dispuesto a desollinar algún orto desconocido esta casa será pobre será fea y humilde porque no tiene los cortinajes y cojines de raso que tiene la tuya tampoco nos visitan amigos universitarios para leernos poemas de amor le decía sarcástica la rana pero gracias a Dios todas dormimos tranquilas ninguna toma de hace pan porque cada noche no nos falta el pichulazo para soñar con los angelitos y remataba el chiste con una violenta risotada eran sus amigas las únicas que tenía y les aguantaba sus chistes y conchazos porque en esa relación de primas comadrejas los años habían engendrado cariño incluso antes de encontrar su casa cuando ella era una callejera perdida la única que le había dado alojamiento y un plato de comida era la rana una veterana cola de 90 kilos que la acogió como una madre aconsejándola que no se dejara morir que la cortara con el trago que olvidara al curagüilla que la hundió en el vicio que hombres había muchos sobre todo ahora con la cesantía y los milicos tira para arriba niña que aún estáis joven le encaraba la rana obligándola a bañarse prestándole ropa limpia mientras quemaba con asco los trapos que hervían de piojos y cicharrados por el fuego después la rana le dio trabajo ¿por qué no va a estar de princesa la linda aquí pues? así que toma esta sábana esta aguja y saca hilo de color para que aprendas a bordar pero yo apenas escribir con niña no creo que aprenda es parecido fíjate bien la puntada debe ser bien fina y seguir la línea del dibujo todos aprenden la vida mirando chiquilla igual que la cochina que la aprendiste solita no es cierto así la vieja rana le había dado las armas para ganarse la vida bordando servilletas manteles y sábanas con punto cruz con bolillo con deshilado y naveta que aprendió a manejar como una experta en poco tiempo y la vida le fue cambiando al recibir partida de trabajos caros para tiendas pitucas y familias aristócratas que aún conservan la costumbre de la lencería hecha a mano y por eso se tuvo que ir de esa casa porque superó a la rana en sus diseños más novedosos en su puntada pioja meticulosa y delicada que coloreaba de oros los capullos de su sedoso bordar y luego las antiguas clientas de la rana le encargaban a ella los trabajos pidiéndole hechuras exclusivas porque la maestra ya estaba medio ciega y hacía todo al lote cría cuervos le dijo con sorna la rana una tarde que ella venía llegando cargada de paquetes y encargo de trabajo qué cosa se atrevió a preguntar la loca del frente mientras desempaquetaba cajas de hilos creas y lienzos mostrándoselos a la Fabiola que disimulada presintiendo la tormenta salió de la pieza como celaje la rana se había parado como una tinaja agresiva con los puños en las caderas me cagaste haciéndote la mosquita muerta maricón culiao te recogí te di de comer te limpié la mierda te enseñé todo lo que sabía y me pagáis así con che tu madre nadie te obligó le contestó en un susurro el colisa al tiempo que la rana se le vino encima en una tonelada de puñetazos y patadas que la tiraron al suelo rodando enredada entre las telas que no la dejaban ver que la impedían pararse que la enrollaban sin poder defenderse de ese elefante furioso que la agarró del pelo porque entonces tenía pelo y a punta de chuleta en el hocico la sacó por la puerta hasta la calle y allí después de aforrarle dos combos de yapa la escupió diciéndole te fuiste de aquí y agradece que no te mato maricón con olor a caca por eso había pasado hacía tanto tiempo largos meses solos en que no volvió a ver a sus amigas y tal vez porque los colas no son rencorosos o porque de tanto recibir golpes unos pocos más son como olas en el mar un día la perdonó una mañana haciéndose la amorosa llegó con una docena de pasteles para limar los rencores del reencuentro y a vos quien te invitó le gruñó la rana al verla parada en la puerta con la bandeja en la mano pasaba por aquí cerca y me acordé que a ti te gustan los pasteles de crema murmuró mirando al suelo como una niña tímida la rana se mordió el labio y permitió que a su corazón de toro lo doblegara la lástima más bien cierta ternura que le empañó los ojos anfibios y volvió a mirar a la loca del frente tan enclenque tan entumida en el marco de la puerta estirándole el paquete de pasteles revenidos por la crema pasa pos que hace frío que viento te trajo por aquí y la invitó a pasar retomando su altivez irónica de rana reina después de aquello volvió una y otra vez a la mansión de las tres princesas como dijo la Lupe al recibirla en el Porsche matando las cucarachas que hormigueaban a sus pies como está la enamorada le preguntó mientras recogía con un trapo mugriento las pozas de vino que había dejado en la mesa la noche anterior y como está ese guapo Carlos se llama insistía la loca tratando de hacerla hablar que una vez más le contara la tarde del picnic cuando Carlos manejaba el auto a su lado rozándole con su pierna la rodilla ahí tendrías que haber atinado la recriminó esa fue la oportunidad de haberle corrido mano niña si te la estaba dando en bandeja no iban solos no era de noche no le has hecho tantos favores prestándole tu casa para que guarde bultos de alguna manera tendrá que pagarte no crees en algún punto se arrepintió de haberle contado porque la Lupe era una loca tonta que no entendía nada que podía saber del amor esa marica estúpida que solo pensaba en ir a la disco gay para cambiarle el tema le preguntó no está las chiquillas por suerte dijo la Lupe suspirando mientras se echaba en un destartalado chisillón la rana fue a entregar un trabajo y la otra tu sabispo mariconeando andará pero siéntate niña quería un tecito mientras la Lupe iba a poner la tetera recorrió con su mirada las murallas cuarteadas de la habitación los calendarios y recortes de hombres musculosos que tapaban las grietas el algodón sembriante de una tela bordón de una araña se descolgaba con desfachatez aquí no hay ninguna cenecianta que limpie este chiquero le gritó a la Lupe que en la cocina campaneaba las cucharas y tazas teníamos una china mugrienta y malagradecida que hace tiempo se fue le contestó la otra tirándole el conchazo al tiempo que entraba Tiritona con las tacitas en la mano habrá sido una princesa con clase que no soportó la mugre musitó la loca del frente estirando el cuello con un desprecio de avispa real ni tanto era una rota que aprendió a bordar manteles y ahora se cree culta porque tiene un lacho universitario Carlos creo que se llama y las dos soltaron la risa mientras soplaban enfriando las humeantes tazas de té cuando se despidió de la Lupe aún había luz en el cielo pero espesos nubarrones venían subiendo tras la cordillera adelantando la noche bajo el brazo abretó la bolsa plástica con el mantel como si fuera su ajuar de novia había hecho bien al no entregárselo a la señora catita y salir huyendo de allí seguro que no la llamaban nunca más seguro que había perdido su mejor clienta y sobre todo ya no contaba con la plata que le iba a pagar por su trabajo se había hecho algunas ilusiones con esos billetes para pagar el arriendo comprarse una pilcha de ropa pero sobre todo darle una sorpresa a Carlos para su cumpleaños y faltaban sólo unos días pero tenía otras clientas a quienes pedirles un adelanto por los juegos de sábanas y fundas que estaba abordando en fin de alguna forma se las arreglaría Dios sabe más y averigua menos se repitió respirando hondo como si quisiera tragarse el cielo de arrebole morados que reflejaban los vidrios de la micro en su retorno a casa el vehículo comenzó a llenarse a medida que cruzaba la ciudad acercándose al centro era la hora de salida de los oficinistas y obreros privilegiados que tenían trabajo ella venía sentada a la orilla del pasillo donde los hombres sudados de cansancio le refregaban el bulto al pasar a su lado entonces ella se quedaba quieta y sin respirar sentía el latido de ese animal posado en su hombro era sólo un minuto de éxtasis roto por el bozarrón del chofer ordenando que los pasajeros se corrieran hasta el fondo pero el joven obrero que se paró junto a ella ni se movió es más cuando la hilera apretada de gente pasaba su espalda le apretaba su entrepierna apegándosela al brazo y en el amasado de cuerpos que se bamboleaban con la frenada de la micro la loca del frente sintió como ese fofo reptil se iba tensando en la contorsión de un enjaulado resorte lo sintió crecer nerviudo como una pitona enroscada en su antebrazo y no se atrevía a levantar la cabeza para ver al responsable de ese masturbado roce que ya con todo descaro movía las caderas re caliente disimulando las puntadas con el vaivén de la micro estaba a punto lo sentía latir encima de suyo aplastándole el costado tiritando en los estertores de la eyaculada venidera me da permiso por favor se atrevió a decirle al muchacho que desconcertado la dejó pasar sintiendo el agarrón desesperado que la loca del frente le dejó como despedida a nadie le falta adiós pensó mientras bajaba de la micro entre codazos y apretones de la gente qué día me pasó de todo murmuró chancleteando la vereda del barrio donde la cabrería correteaba gilguereando los remalazos del anochecer una pelota vino rodando hasta sus pies un par de niños corría detrás para alcanzarla ella se detuvo inmóvil evocando su niñez y el terror que siempre le provocó ese brutal juego del fútbol y enfrente los dos niños también frenaron la carrera aguardando su reacción los dos pequeñuelos con los ojos muy abiertos esperaban que ella retirara la pelota qué más da pensó no se me va a caer la corona por un pelotazo y le dio un chute al balón que voló girando sobre las cabezas de los chicos algún miedo del pasado se trizó con el gesto y más relajada se dejó aplaudir por los chiquillos que irían en el crepúsculo con el cascabel de sus risas son niños solamente niños se repitió mientras abría la puerta de la casa completamente oscura a no ser por el hilo de luz que se filtraba desde el altillo tengo que comprar muchos globos y serpentinas y dulces y cometas para que los cabros metan harta bulla pensó emocionada imaginando la cara que pondría Carlos con esa sorpresa ¿y qué le haría la torta? ¿hay alguien por aquí? preguntó con la voz enlosada gritando cotorra al segundo piso donde una claridad de luz tísica reptaba bajo la puerta pero nadie le respondió ni siquiera su propio eco cuando arrastrando a la cola vieja escalera arriba hizo sonar los tacos imaginarios escandalera y deliciosa ¿aló? volvió a preguntar exhalando la fatiga al llegar a la planta alta pero Carlos no estaba ni luces de él solamente un revoltijo de cojines aplastados donde al parecer el muchacho había dormido toda la tarde flojo de mierda ni siquiera fue capaz de ordenar este despelote ¿y si yo no estuviera? esto sería un chiquero inmundo rezongó tomando la almohada aún tibia que sostuvo su cabeza todavía guardaba su olor y la huella de su cara estaba fresca en el raso húmedo que besó su boca tal cercanía le trajo una oleada de ternura un hilo eléctrico que la recorrió entera con su escalofrío sensual y peligroso tu aliento fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón el recuerdo de esa canción de Sandro la movió a encender la radio para reemplazar su ausencia con baladas románticas para llenar de rosas y suspiros el vacío de su cuerpo amoldado en los cojines ay no sé para que la radio me lo cante en el silencio de mausoleo que tiene esta casa sin él pero por más que rodó la perilla buscando su bálsamo cancionero todas las emisoras discursiaban la misma voz del dictador hablando por cadena nacional que horror como si no hablara nunca este vegetorio gritón como si no se supiera que es el único que manda en este país de mierda donde uno ni siquiera puede comprarse un tocadisco para escuchar lo que quiere y pensándolo bien eso es lo que iba a necesitar para el cumpleaños de Carlos un tocadiscos como el que tiene la rana guardado debajo del cadre para que no se lo robe los rotos no creo que la ranita se cague por prestármelo ella sabe que soy delicada sabe que se lo voy a cuidar porque conozco su significado ella me contó que es la única reliquia que conserva de ese prostíbulo que regentó allá en el norte cuando era doña rana y el alcalde en persona la venía a saludar para el 18 era la única casa de putas que tenía tocadiscos niña por eso venía el alcalde y cuando estaba bien curado me sacaba a bailar un cha 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 le contaba la rana en esas tardes lluviosas cuando la vieja la recogió de la calle y le enseñó el arte de bordar a mí me gustaba ese disco que cantaba mi mamá cuando yo era chica decía la ranita enchufando el aparato abriendo un abanico de long place en la nube de polvo aquí está es la zarita montiel mira escucha entonces la rana entornaba sus ojos capotudos y se dejaba envolver por el chasquido rezongón de la aguja tintineando en el aire los violines y la comparsa angélica de esa evocación algo en la loca del frente se fragilizaba en su alma de perra triste algo incierto la dejaba como un estambre de tulipán sobrecogida de emoción viendo la rana flotar en el alarde maridiuca de esa voz musitando en silencio la letra cristalina que entonaba esa cantante que linda era esa música como anhelaba de nuevo compartir con su amiga rana esos lejanos días pero algo se quebró para siempre después de la pelea y luego que la rana la sacó a punta de patada de esa casa y aunque ahora el tiempo había borrado los rencores entre ella y la rana igual se levantó un muro de contención por eso creo que no me va a prestar ese disco que no está en cassette aunque me gustaría tanto que Carlos lo escuchara pero no importa con el tocadisco me basta y los discos los puedo buscar en el mercado persa que está lleno de long plays viejos y es posible que hasta encuentre el cumpleaños feliz cuando escuchó el trote en la escalera reconoció sus pasos de atleta que subían de dos en dos tres días que no aparecía el desgraciado tres mañanas tardes y noches que la tuvo pensando lo peor tomando gotas de meopatía para calmar el tambor tronante de su pecho ni lo miraría permaneciendo indiferente mirando por la ventana cuando Carlos entró precipitado saludándola a la rápida sin ni siquiera darse cuenta de su teatral apatía vengo de pasada le dijo tengo que llevarme dos cajas de estas porque necesito con urgencia estos libros así es que discúlpame porque te voy a dejar sin mesa de centro y sin esperar respuesta Carlos recogió la maceta de flores plásticas las caracolas los ceniceros y la carpeta de broderí que cubría los cajones no te puedes esperar un poco tienes que ser tan cruel le recitó ella calmada sin darse vuelta con la vista perdida en el mar plateado de los techos Carlos detuvo el gesto de arrastrar las cajas hasta la puerta y acercándose a su espalda le puso una mano en el hombro que ella retiró con frialdad no me toques no quiero que me trates como si consolaras a una puta vieja no fue mi intención dijo Carlos confundido ¿qué te pasa ahora? ¿qué te pareció mal? no puedo venir todos los días porque tengo que estudiar y hay cosas tan importantes tan importantes que si tú las supieras no me importa no quiero saber nada nunca te he preguntado nada pero entonces ¿por qué te pones así? ¿por qué me llevo estas cajas? no es eso son tuyas y al fin tenían que irse como algún día tú también te irás esto es el comienzo de algún final dijo ella como si le hablara a la acuarela nublada de la ciudad a ese cielo triste que el atardecer marchitaba de colores ahora Carlos se había sentado confuso y una curva de preocupación alteraba el trazo terso de sus lindas cejas lo había conseguido con su diálogo de comedia antigua había logrado conmover al chiquillo hacerlo entrar en la escena barata que representaba su loca fatal lentamente fue girando sus hombros hasta quedar frente a él mirándolo con una llamarada de selva oscura nunca te importé ni un poquito me susurró mordiéndose el labio nunca se repitió teatrera tragándose el nunca en un sollozo ahogado lo único que te importó era que te guardara esas cajas de mierda tú sabes que no es solo eso le contestó carlos improvisando una explicación y que más ella lo increpó desafiante bueno en todo este tiempo te he tomado cariño hemos compartido tantas cosas tu música hasta me he aprendido de memoria algunas canciones quieres que te cante alguna para que se te pase la mala onda pero si yo nunca te he escuchado cantar burgoreó la loca del frente dejándose atrapar en el juego ah no es que tú no sabes que soy un gran cantante respondió carlos parándose hidalgo con una mano en el pecho y carraspeando la dejó oír el bolero desafinado de sus notas no hay bella melodía en que nos surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también en ese momento la voz de carlos se quedró en un gallo lírico que lo hizo toser y toser llenándose de los ojos de lágrimas por el ahogo y la risa que soltaron juntos sin poder parar sin poder reprimir esa relajada alegría esa contorsión de las carcajadas que les apretaba el estómago con los ojos anegados de lágrimas riéndose a más no poder unidos por el chiste de carlos que se le vino encima abrazándola en un palmoteo de caricias amistosas y cosquillas en las axilas que la revolcaban de risa en sus brazos que le hacían querer huir desprenderse de él ya está bueno no siga huevón que me muero molesto la voz de la mujer en la puerta lo separó de un plumazo carlos se puso como un tomate y con nerviosa seriedad retrocedió unos pasos intentando decir algo hace media hora que te estamos esperando lindo no tienes respeto por el tiempo de los demás no la interrupción fue un aletazo extraño que escarchó de gravedad el ambiente cuáles son las cajas para pedirle a alguien que las baje ya que tú estás tan ocupado dijo la mujer con soma mirando el decorado estrafalario de la casa no se trata de eso señorita saltó la loca él ya se iba yo fui quien lo entretuve conversando ustedes no se conocen interrumpió carlos tratando de relajar la atención ella es laura compañera de universidad y él es el dueño de casa así es pues linda le enrostró la loca con un gitaneo de manos y como usted que es universitaria debería saber para entrar a una casa siempre se pide permiso y eso también es respetar el espacio de los demás y sin más trámites salió de la pieza morada de indignación al tiempo que carlos iba atrás de ella pidiéndole que disculpara a su amiga porque es muy joven porque no te conoce porque hacía rato que estaba esperándome o te enojes otra vez y trata de entender que después te explico y se había ido dejándola enferma de rabia tirándole el famoso después te explico como si ella no se hubiera dado cuenta que esa mujer era su novia su amante o que se yo que patudez venirse a meter a mi propia casa con esa mina facha de puta con esa minifalda apretada y esos globos de tetas que se le arrancaban por el escotazo y ese largo pelo sedoso que se alisaba sacándole pica a sus tres mechas de vieja calva mire que compañera de universidad las chiquillas estudiantes no son así tan provocativas tan lindas musitó en un hilo de voz mirándose al espejo del baño que le devolvía su triste máscara de luna añeja un aureoleado a soguemo bordeaba su reflejo cuarentón en el cristal y la resaca de los años se había aposentado en charcas acuosas bajo los ojos la nariz nunca respingada pero alguna vez recta había sucumbido a la gravedad carnosa de la vejez pero la boca que antaño abultaba con rush mora su beso travesti todavía era capaz de atraer un mamón con el mismo labial de su humedad perlescente nunca fue bella ni siquiera atractiva lo supo de siempre pero la conjunción maricoipa de sus rasgos morochos había conformado un andamio sombrío para sostener un brillo intenso en el misterio de sus ojos con eso me basta se conformó altanera entornando los párpados con un aleteo de pestañas mochas la mañana de ese día como dice carlos usen manteles tan finos en esos cumpleaños de tantos cabros chicos a lo más manteles de plástico por si los niños derraman el chocolate pero allá hace tanto calor y esa gente tan pobre que a lo mejor le dan puro jugo y a propósito el chocolate gritó corriendo a la cocina donde en una gran olla gorgoreaba el espeso líquido a punto de rebalsar su ebullición por suerte me acordé respiró en un suspiro de alivio apagando el gas y con una cuchara de palo probó el humeante brebaje que despedía fragancias de canela clavo de olor y ralladura de limón rico rico como le dijo el culo al pico está de chuparse los bigotes y espero que me alcance para todos los chiquillos de la cuadra que se me ocurrió invitar porque de seguro vendrán todos como les dije a las mamás que no tenían que traer regalo y puede ir la Carolina y a Janet y puedo mandar a Pablito Felipe que nunca ha ido a un cumpleaños y no va a invitar a la Cecilia Paulina que es tranquilita yo me ofrezco para cuidarla le decían las viejas no de ninguna manera dijo cortante solo niños nada más que niños pueden ir a la fiesta y en realidad había mentido porque ella de niña no tenía nada y Carlos a veces se portaba como un crío regalón cuando le ponía esas caritas de pollito mañoso un segundo de alma melancólica la atrapó mirando la mesa de cumpleaños solo una tajada de tiempo que ella deshizo con su apurado trajinar tenía que poner los globos todos en colores malva azul real amarillo patito y rojo pasión sobre todo rojo como creo que le gustará a Carlos supongo por eso vamos inflando hasta quedar mareada de tanto soplar de tanto amarrar hasta formar inmensos racimos que colgó desde el techo agregándole anchas cintas de papel que remataban en rocetones multicolores pegados a la pared nada de chayas ni esas serpentinas ordinarias que dejan todo lleno de basura y después la única tonta que va a limpiar soy yo lo único que me falta es repartir en la mesa los vasitos plásticos las cometas y los platitos cumpleañeros y los gorritos en cada puesto a Carlos le había comprado una corona de cartón metálico ya que él será el rey de esta tarde el festejado el que iba a pagar las velas de la torta y hablando de torta tenía que ir a buscarla donde la señora del almacén que fue tan amable cuando se ofreció hacerle una gran torta para todos los niños del barrio sin cobrarle nada usted solo me paga los ingredientes y compra las velas ¿y cuántas velitas le va a poner? la pregunta la pilló desprevenida sin saber qué contestar porque más allá de lo cupuchenta que fuera esta vieja ella no sabía qué edad cumplía Carlos veinte le contestó porque todos llevamos veinte años en el corazón y salió del almacén llevando en sus brazos la inmensa torta de piña decorada como una lujosa catedral a la salida lo detuvo el choclón de vecinas que se instalaban allí a pelar qué linda torta vecino es la más grande que se ha hecho en el barrio debe estar exquisita ¿no quiere que le ayudemos en el cumpleaños? no no se preocupen porque ya tengo todo listo y después le voy a mandar torta con los niños para que la prueben así se había logrado deshacer de esa manga de viejas patudas pero que en el fondo eran buenas eran mujeres sencillas que se iban a encargar de promover la gran fiesta en todo el vecindario a las cinco de la tarde ya tenía casi todo listo en la puerta una bulla de chiquillos campaneaba en la vereda donde las mamás los habían formado en una larga fila para mantenerlos en orden pero cuando abrió la puerta se metieron en tropel por debajo de sus piernas corriendo desesperados al tiempo que un solo grito los paró en seco un momento párense allí que esto no es un potrero y el primero que grite o haga desorden se va para la casa el bozarrón afeminado descolocó a los chicos que se quedaron tiesos esperando órdenes tío podemos subir al segundo piso le musitó una pequeña desde su metro de altura así se piden las cosas mi hijita con educación así van a ir pasando de uno al comedor donde vamos a esperar calladitos que llegue el tío Carlos que está de cumpleaños a ver Carolina Patricia tu mamá me dijo que sabes es una poesía ensayémosla para que se la digas al tío y tú Alvarito Andrés vas a dirigir el coro que le va a cantar cumpleaños feliz al tío Carlos cuando llegue ahí no quiero que huele una mosca porque es una sorpresa él no sabe que ustedes están aquí por eso tú Javiera con el luchín que son más grandes me van a ayudar a prender las velitas por el momento mientras esperamos se quedan sentaditos para repartirle los gorros y las cornetas la veintena de pitufos los miraban corretear alrededor de la mesa como si fuera una tía parvularia más bien como un personaje asexuado de cuento que a cada niño iba poniéndole el sombrerito con extrema delicadeza tío el Manuelito me quitó la corneta tío la Javiera se quedó con el gorro de princesa tío la Claudia le metió el dedo a la torta tío el Samuel me está sacando la lengua tío el Manolo se equivocó y le dijo tía las vocecitas iban en aumento amenazando desbordar el orden conseguido basta le gritó en un aullido maricueca no pueden estar un minuto tranquilos el sonido de llaves en la puerta lo dejó quieto escuchando y haciendo un de silencio absoluto les hizo una seña a la Javiera y al Luchín para que comenzaran a prender las velas de seguro era Carlos el que llegaba ya que era el único a quien le había entregado llaves de la casa ahora reconoció sus trancos largos que trepaban la escalera y cuando la puerta se abrió un angélico coral irrumpió con el cumpleaños feliz Carlos titubeó un momento antes de entrar quiso echarse para atrás reírse con su boca de rosado brillo pero se quedó tan quieto tan descolocado mirándola venir con la torta incendiada de velas chispeando la fiesta de sus años se parece a Cuba le sopló ella al oído casi en secreto y la mirada de Carlos se nubló lo atragantó una pena tan dulce viendo las caritas empañada de los peques desafinados trenándole cumpleaños carlitos sintiendo que su pecho macho se trizaba con esa estampa borrosa del rostro de la loca del frente iluminada por las velas como una blanca nieves en medio de tantos angelitos y estos niños de dónde salieron preguntó ahogado por la emoción cayeron del cielo le contestó ella estirándole la torta para que su soplo potente apagara las llamitas antes tienes que pedir un deseo en voz alta como quieras es tu sueño y carlos cerró los ojos al paisaje ciego de la ilusión que se fue iluminando con el verde primavero de esa cuesta en el cajón del maipo y cuando sopló con todas sus fuerzas una estampida de aplausos encumbró una fumarola de humo sobre el lomaje de los cerros ojalá se te cumpla le confidenció ella atareada sirviendo bebida en los vasitos y galletas en los platitos y el chocolate carlos que se quema en la cocina y pasame un cojín que la paulita no alcanza la mesa mientras yo le doy torta a la moniquita y cuidado con el chocolate que está hirviendo carlos no se vayan no se vayan no se vayan a quemar y tú luchín pásame la corona del rey para que se la ponga el festejado así no que esta chueca yo se la acomodo yo le doy pastel en la boca a esta criatura mientras tanto el tío carlos la toma en brazos y carlos pásame carlos toma y carlos lleva y carlos que no coma la torta con la mano y carlos que no se pase la mano por el pelo y carlos que no se tire la torta por la cabeza y carlos de que te ríes tú grandote dando el ejemplo chorrado entero no me abraces con las manos con merengue no me hagas cosquillas bruto que no aguanto que me revalo que me caigo carlos sujetame y los dos cayeron juntos en medio de la chuchoca pinganilla que alborotaba la fiesta de los pitufos rojos de tanta risa de tanta torta y golosinas que comieron hasta hartarse jugando a la gallinita ciega jugando a la ronda de San Miguel el que se ríe se va al cuartel así el cumpleaños a la cubana de carlos fue una agotadora alegría parvularia que solo se relajó cuando los primeros faroles de la calle comenzaron a prenderse cuando las mamás una a una desfilaron recogiendo a los chiquillos somnolientos de tanto rumoroso vaivén hasta que se fueron todos y cuando la última niñita se despedió con un beso de los tíos solo entonces la casa bostezó un largo silencio de mamut anochecido el despelote era tal que no había un sitio donde el merengue no hubiera dejado su huella pegajosa no te preocupes yo te ayudo a limpiar todo esto es lo menos que puedo hacer dijo Carlos tomando una escoba deja todo así siéntate aún hay algo más otra sorpresa otra y privada con textura loca del frente enchufando el tocadisco mientras con la otra mano sus dedos meticulosos calzaban la aguja en los surcos del long play tengo miedo torero tengo miedo que en la tarde tu risa flote Carlos había cerrado los ojos echado sobre unos cojines dejando que la espuma de esa canción no adormeciera con ese ajeno placer las notas claveteaban el aire con su pentagrama de vidrios lagrimeros las notas eran tarareadas por la loca del frente que entró en la habitación con una bandeja en la mano sorpresa es la hora de los mayores y con un rápido gesto retiró la servilleta dejando ver una botella de pisco una bebida y dos relucientes copas ahora vamos a brindar como la gente ¿cuánto pisco? ¿la mitad de la copa? ¿así está bueno? Toma tu salud No a la tuya por favor Pero tú estás de cumpleaños No importa Quiero brindar por haberte conocido y por el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida Ante estas palabras ella bajó los ojos ruborizada y campaneando los tragos se bebió de un sorbo el espejo burbujeante de la copa ¿otra más? ofreció Carlos alzando la botella Otro y otro otro y otro más como dice la canción ¿qué canción? Esa tan conocida de Lucho Barrios del mozo Sírvame otra copa que quiero olvidar ¿qué quieres olvidar? Todo esto dijo ella como hablándose a sí misma mirando con infinita tristeza la basura la basura de globos cornetas papeles dorados y comida pisoteada en el suelo Quiero olvidar esta tarde repitió ella volviendo a llenar los vasos olvidar que la vida es tan mezquina y tan pocas veces te da estos ratos de felicidad pero no te pongas triste la trató de consolar Carlos alzando la copa déjame estar triste es la única forma que conozco de estrujar la felicidad para que después no me pene pero no por eso vamos a dejar de tomar reina insistió Carlos poniéndole la corona al extender sus labios en una sonrisa perlada de licor claro que no príncipe extraño y desconocido ¿por qué desconocido? porque no sé nada de ti solo sé que te llamas Carlos y hoy estás de cumpleaños ¿y qué quieres saber? no todo porque sé que no me puedes contar todo pero al menos regálame un secreto algo que nunca le hayas contado a nadie replicó la loca del frente zambulléndose en el vaso Carlos se puso serio solo le faltaba persignarse para creerle que estaba frente a una religiosa confesión su cabeza era un carrusel de algodón empapado por la embriaguez del pisco aún así tratando de ilvanar recuerdos sumergidos con voz grave comenzó no me pregunte fechas ni lugares pero yo debo haber tenido 13 o 14 años no vivía en Santiago y en el campo con mis amigos pasábamos las tardes chuteando una pelota de trapo en un potrero ¿qué lata es el fútbol? rezongó ella mojándose la boca con un sorbo de trago no importa no se trata de eso lo que te voy a contar sirve un poco más ¿quieres? te doy la mitad del mío te escucho éramos una patota de cabros pobres y no teníamos otra entretención de todos ellos mi mejor amigo era el vecino porque teníamos la misma edad pasábamos todo el día juntos en el colegio hacíamos las tareas y después nos íbamos al potrero a cazar lagartijas buscar huevos de pájaros en los nidos de los árboles a veces organizábamos pichangas en el grupo con todo el calor detrás de la pelota quedábamos muertos de cansados transpirados enteros y con la camisa pegada al cuerpo apostábamos a quien llegaba primero al tranque donde nos sacábamos la ropa y nos metíamos al agua ¿toda la ropa? preguntó la loca con un hilo de malicia toda porque no teníamos traje de baño y si nos bañábamos en calzoncillos nos alcanzaban a secar ¿qué niños tan pobres? interrumpió ella con fingida ironía si te vas a burlar no te cuento ninguna hueva si era broma sigue nomás un día no sé por qué nos quedamos solos mi amigo y yo tomando el sol de guata en una pequeña playa de arena que se formaba a la orilla del agua la arena estaba tibiecita y no sé por qué mi vecino empezó a moverse como si estuviera culeando y me decía qué rico hácelo tú también y yo empecé a imitarlo viendo a mi lado su culito blanco que apretaba y soltaba las nalgas en ese sube y baja yo lo miraba refregándome en la arena caliente y no pude más porque de un salto lo monté pero él se dio vuelta y me dijo que yo primero y yo le contesté que ni cagando que me dejara ponerle la puntita la pura puntita y ahí estábamos los dos frente a frente con el picaso duro y colorado entre las manos porque ninguno de los dos quería darse vuelta ¿cachai? tú primero le decía yo masturbándome no tú primero me contestaba él pajeándose acercándome su pichula descuerada y no sé por qué yo no me moví cuando le saltó el chorro de moco que me mojó la pierna conchetumadre conchetumadre le grité parándome y persiguiéndolo en pelotas por la orilla del tranque y lo pillaste interrogó ella tratando de contener un acolorado escalofrío no pude porque el huevón se tiró al agua y nadaba mucho más rápido que yo si lo hubiera agarrado le saco la cresta ¿y por qué? si los dos estaban de acuerdo ¿qué culpa tenía tu amigo de acabar primero? le reprochó divertida no sé pero me quedó una vergüenza tan grande que no hablé con él nunca más a los dos nos quedó una cosa sucia que nos hacía bajar la vista cuando nos cruzábamos en el patio del liceo ¿y todavía tienes esa vergüenza? fíjate que ya no ahora que lo cuento se me pasó y puedo hablar sin culpa porque fue hace tanto y eran cosas de cabros chicos ¿tienes otro trago? se acabó todo nos tomamos toda la botella entera y es un poco tarde suspiró la loca bostezando ¿te vas a quedar aquí? espérame voy a traerte una frazada para que no pase frío cuando se paró el suelo era goma movediza y una náusea estomacal la remolivinaba la pieza pero zigzagueando logró caminar hasta su dormitorio mientras buscaba una frazada las imágenes del secreto de Carlos las veía resplandecer en el primer plano de su ebria cabeza pero aunque el cuento había logrado excitarla hasta la punta de las pestañas postizas aunque varias veces mientras Carlos hablaba cruzó la pierna para disimular la erección de su estambre coliflor algo de todo aquello le pareció chocante y no era por moral ya que ella guardaba miles de historias más crudas donde la sangre el semen y la caca habían maquillado noches de lujuria no era eso pensó es la forma de contar que tienen los hombres esa brutalidad de narrar sexo urgente ese toreo del yo primero yo te lo pongo yo te parto yo te lo meto yo te hago pedazos sin ninguna discreción algo de ese salvajismo siempre la había templado gustosa con otros machos no podía negarlo era su vicio pero no con Carlos tal vez porque la pornografía de ese relato la confundió logrando marchitarle el verbo amor si por último solo había sido una tierna historia de dos niños en una playa desierta buscando sexo ocultos de la mirada de Dios nada más se repitió eructando los vapores del pisco mientras salía del dormitorio tambaleándose con la frazada bajo el brazo al entrar escuchó la aguja del pick up chirreando gatuna al final del disco y más allá tirado como un largo riel sobre los almohadones Carlos roncaba profundamente por los fuelles ventoleros de su boca abierta una de sus piernas se estiraba en el arqueo leve del reposo y la otra colgando del diván ofrecía el epicentro abultado de su paquetón tenso por el brillo del cierre eclair a medio abrir a medio de escorrer en ese ojal ribeteado por los dientes de bronce del marrueco donde se podía ver la pretina elástica de un calzoncillo coronado por los rizos negros de la pendejada varonil solo un pequeño fragmento de estómago latía apretado por la hebilla del cinturón una mínima isla de piel sombreada por el matorral del pubis en el mar cobalto del drapeado bluyín tuvo que sentarse ahogada por el éxtasis de la escena tuvo que tomar aire para no sucumbir al vacío del desmayo frente a esa estética erotizada por la embriaguez allí estaba desprotegido pavorosamente expuesto en su dulce letargo infantil ese cuerpo amado esa carne inalcanzable tantas veces esfumándose en la vigilia de su arrebato amoroso ahí lo tenía al alcance de la mano para su entera contemplación para recorrerlo centímetro a centímetro con sus ojos de vieja oruga reptando sedosa por el nervio acetuno del cuello plegado como una cinta ahí se le entregaba borracho como una puta de puerto para que las yemas legañosas de su mirar le acariciaran a la distancia en ese tacto de ojos en ese aliento de ojos vaporizando el beso intangible en sus tetillas quiltras violáceas húmedas bajo la transparencia camisera del algodón ahí a sólo un metro podía verlo abierto de piernas macizo en la estilada córcova de la ingle arrojándole su muñón veinteñero ofreciéndole ese saurio enguantado por la mezclilla áspera que enfundaba sus muslos atléticos parece un dios indio arrullado por las palmas de la selva pensó un guerrero soñador que se da un descanso en el combate una tentación inevitable para una loca sedienta de sexo tierno como ella hipnotizada enloquecida por esa atmósfera rancia de pecado y pasión no lo pensaba ni lo sentía cuando su mano gaviota alisó el aire que la separaba de ese manjar su mano mariposa que la dejó flotar ingrávida sobre el estrecho territorio de las caderas sus dedos avispas posándose levísimos en el carro metálico del cierre eclair para bajarlo para descorrerlo sin ruido con la suavidad de quien deshilacha una tela sin despertar al arácnido no lo pensaba ni siquiera cabía el nerviosismo de ese oficio de relojero aflojando con el roce de un pétalo la envoltura apretada de ese lagarto somnoliento ni lo pensaba dejándose arrastrar abismo abajo marrueco abajo hasta liberar de ataduras ese tronco blando que moldeaba su anatomía de perno carnal bajo la alba mortaja del calzoncillo y ahí estaba por fin a sólo unos centímetros de su nariz ese bebé en pañales resumando a Edergente ese músculo tan deseado de Carlos durmiendo tan inocente estremecido a ratos por el amasijo delicado de su miembro yerto en su cabeza de loca dudosa no cabía la culpa este era un oficio de amor que alivianaba a esa momia de sus vendas con infinita dulzura deslizó la mano entre el estómago y el elástico del slip hasta tomar como una porcelana el cuerpo tibio de ese nene en reposo apenas lo acunó en su palma y lo extrajo a la luz tenue de la pieza desenrollando en toda su extensión la crecida guaguaboa que al salir de la bolsa se soltó como un latigo tal longitud excedía con crece en lo imaginado a pesar de lo lánguido el guarapo exhibía la robustez de un trofeo de guerra un grueso dedo sin uña que pedía a gritos una boca que anillara su amoratado glande y la loca así lo hizo sacándose la placa de dientes se mojó los labios con saliva para resbalar sin trabas ese péndulo que campaneó en sus encías cuecas en la concavidad húmeda lo sintió chapotear moverse despertar corcoveando agradecido de ese franelero lingual es un trabajo de amor reflexionaba al escuchar la respiración agitada de carlos en la inconsciencia tílica no podría ser otra cosa pensó al sentir en el paladar el pálpito de ese animalito recobrando la vida con la finura de una geicha lo empuñó extrayéndolo de su boca lo miró erguirse frente a su cara y con la lengua afilada en una flecha dibujó con un cosquilleo baboso el aro mora de la calva reluciente es un arte de amor se repetía incansable oliendo los vapores de macho edrusco que exhalaba ese hongo lunar las mujeres no saben de esto supuso ellas solo los chupan en cambio las locas elaboran un bordado cantante en la sinfonía de su mamar las mujeres succionan nada más en tanto la boca loca primero aureola de baos el ajuar del gesto la loca solo degusta y luego trina su caladura lírica por el micrófono carnal que expande su radiofónica elevación es como cantar concluyó interpretarle a Carlos un himno de amor directo al corazón pero nunca lo sabrá le confidenció con tristeza al muñeco que tenía en su mano y la miraba tiernamente con su ojo de cíclope tuerto Carlos tan borracho y dormido nunca se va a enterar de su mejor regalo de cumpleaños le dijo al títere moreno besando con terciopela suavidad el pequeño agujero de su boquita japonesa y en respuesta el mono solidario le brindó una gran lágrima de vidrio para lubricar el canto reseco de su incomprendida soledad ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar al abrir los ojos frente a ella Carlos seguía roncando en su pose de Cristo desarticulado por el remolino etílico del pisco la densa caña lo tenía asumido en la inmovilidad fláxida de sus largos miembros olvidados en el reposo el pestillo de su cierre eclair era un pequeño tren de bronce que seguía descarrilado a mitad de ruta casi en el mismo lugar y si no fuera por ese casi todo hacía pensar que el revuelo de imágenes anteriores solo habían sido parte de su frenético desear no estaba segura no atesoraba ningún sabor a carne humana en la lengua pero al mirar a Carlos tan descansado se permitió dudar viendo su carita de nene en completo relajo como después de un plácido biberón prefirió no saber no tener la certeza real que esa sublime mamada había sido cierta y con esa dulce duda equilibrando su cuerpo de grulla tembleque sin hacer el menor ruido salió de la pieza y se fue a acostar la salva de 20 fusiles lo hicieron saltar en el lecho y asustado por ese tronar metió la mano en el velador para encontrar su pequeña luller de cabecera son los cadetes de la escuela que te vienen a saludar en tu cumpleaños dijo su mujer entrando al dormitorio aterrizándolo en la luminosa mañana opacada por el humo de las detonaciones el dictador bufó un respiro de alivio y se dio vueltas volviendo a hundirse en la almohada se ven tan lindos los chiquillos oye con sus pompones blancos y rojos formados allá afuera supongo que no van a disparar tantas veces como tus años porque no quedaría ni una hoja en el magnolio que recién está floreciendo han llamado de todos los ministerios y el teléfono no ha dejado de sonar por tanta gente que quiere saludarte Gonzalo vino temprano y te trajo un par de corbatas italianas finísimas bordadas en seda tornasol y me pidió que te las entregara yo porque él cree que tú no lo quieres mira tú qué tímido Gonza tan delicado tan gente ni parecido a los edecanes que todos los años te regalan esos horribles platos de cobre con copihues y la pareja de huasos bailando cueca no tengo dónde vender todo ese cachureo el living parece oficina de turismo con tantos cachos espuelas estribos y mantas tricolores qué poco creativa es la gente para hacer regalos y esto recién está empezando porque a las once vienen los embajadores después los comandantes y sus señoras que le dan por traerte libros como si quisieran educarte fíjate tú como si tú leyeras tanto esas colecciones de historia de literatura empastadas con lomo dorado que no te digo que sean ordinarios porque deben valer una fortuna y le dan un aire intelectual a la sala además hacen juego con los marcos color oro de los cuadros la primera dama frente al espejo del tocador se empolvaba la nariz con su esponja de plumas de cisné no hay derecho qué manera de salirme arrugas en la frente a gusto mira tengo casi tantas como tú y eso es que yo soy mucho más joven deben ser los malos ratos sustos y rabias que he pasado a tu lado oye ninguna mujer habría soportado que su marido la prensa mundial lo tratara de tirano dictador asesino y aunque sean mentiras aunque todos los chilenos sabemos que salvaste la patria no me vas a negar que ha sido bochornoso sí como te digo es una pesadilla saber que todos esos comunistas patipelados que se creen escritores se limpian la boca contigo y eso te pasa por haberlo dejado entrar eso te ocurrió por ser un viejo cobarde que le tuviste miedo a la mala fama que le hacían afuera al gobierno viste que no me equivoqué cuando te dije que no dejaras volver a esa tropa de literatos marxistas tan diferentes oye a don jorge luis borges un caballero un gendelman que se emocionó tanto cuando lo condecoraste con la cruz al mérito dicen que el pobre se perdió el premio nobel porque habló bien de ti mira tú que desgraciados son esos suecos que se hicieron los suecos con el pobre viejo dicen que sus libros son muy interesantes pero la verdad a gusto yo no entendí ni jota cuando traté de leer el olé a ley alf como se llama ese libro famoso tú me dirás que no tengo corazón pero que sabía yo que borges era ciego y cuando me lo presentaron en vez de darme la mano agarró el brazo del sillón no me vas a decir que no te dio risa porque estaba lleno de autoridades y escritores que se mordieron la boca para no soltar la carcajada y no me mires con esa cara de censura porque hoy estás de cumpleaños yo hablo lo que quiero y no me importa que a ti te moleste no faltaba más ponele esa cara de ogro a tu tropa pero a mí no me eches a perder este día que hay tanto que hacer y salió de la habitación tocando la campanilla para que viniera la servidumbre no había caso ni siquiera al día de su cumpleaños ella se podía callar y de lejos la escuchó ordenando a la mucama que no dejaran entrar a nadie mientras Augusto no se levante mientras él siguiera amodorrado entre las sábanas tratando de cazar un último vacío de sueño y lo consiguió al abrir los ojos a otra habitación donde colgaban de la pared sus juguetes de niño se arrumbaban en las repisas los carros de auridas imperiales los camioncitos jeeps y tanques blindados en espera de un pequeño combate las colecciones completas de guerreros persas de soldados romanos gurcas etíopes la caballería del general Custer Alejandro Magno y sus legiones enanas moldeadas de plomo perfectamente en línea era el zoológico de guerra que había rodeado sus años de infancia coleccionando en esos juguetes el fantasma lúdico de una matanza los recorrió pasando revista a las diminutas tropas con sus ojillos de niño lince y trató de recordar qué colección le faltaba para pedirla de regalo en su próximo cumpleaños nada más ni torta ni sorpresas ni fiesta nada de eso le tomó odio al chocolate los globos las serpentinas y gorritos desde que a su mamá se le ocurrió celebrarle un día con una gran fiesta un cumpleaños grandioso la fecha en que Augustito cumplía 10 años y en realidad ella estaba tan entusiasmada que mandó pintar la casa hizo imprimir tarjeta de invitación con la foto de Augustito y lo obligó a repartírsela a todos sus compañeros de curso ¿a todos? preguntó el niño con Altanero de Esdén a todos ratificó la madre mirándolo con firmeza porque no creo que tan chico ya tengas enemigos todos son mis enemigos rezongó a Augustito con soberbia ya no sea rencoroso las peleas de niños se olvidan jugando así uno a uno sus compañeros recibieron la invitación y fueron más de 40 veces que dijo te invito a mi fiesta reiterando la estrofa de una odiada canción nadie almorzó tranquilo en su casa esa tarde la empleada y su mamá corrían acomodando los queques de naranja las tartas de vainilla y la gran torta de lúcuma que instalaron en el centro de la mesa con las 10 velitas a las 4 de la tarde lo metieron a la tina del baño y con una esponja de mar le rasparon el negro piñén que acumulaba en sus patas y orejas de niño sucio lo dejaron colorado de tanto refregón de tanto talco y perfumes fragantes que friccionaron su espalda a las 5 ya estaba listo rubicundo y bien peinado con su copete a la gomina impecablemente vestido en los algodones tiesos de su blanco traje de marinero qué lindo se ve mijito lo acosaba su mamá pellizcándole los cachetes guindas de su cara mofleta Agustito sentado en la cabecera de la mesa ni pestañeaba mirando la puerta de calle donde debería desfilar uno a uno a sus detestables compañeros y estaba feliz esperando que llegaran y se posaran como moscas en su apetitoso pastel Agustito no cabía de gusto imaginando sus bocas engullendo la torta preguntando qué sabor tan raro qué gusto tan raro son pasas son nueces son cofites molidos no tontos son moscas y cucarachas les diría con una risa macabra todo tipo de insectos que los había despedazado echándolos a escondidas a la bella torta entonces vendría la estampida las arcadas escupos y vómitos que arruinarían el mantel viste mamá que no tenía que invitarlos le diría a su madre que a escobazos los expulsaría del salón a las seis las tripas le gruñeron pidiéndole algo y él las calmó picoteando galletas y golosinas todavía no ha llegado nadie preguntó la empleada desde la cocina con la leche hirviendo no hay qué preocuparse para estas cosas los niños siempre se retrasan interrumpió la madre sentándose a su lado para alisarle su gran jopo de mojón quieres un poco de chocolate con leche mientras esperamos no quiso porque los arrebatos del ocaso nubularon de legañas ocres el telón del cielo y permaneció inmóvil como la estatua de un pequeño almirante de yeso en espera de un desembarco a las siete tuvieron que prender las luces del salón para que al niño sentado no se lo tragara la sombra el chocolate se había quemado tres veces de tanto recalentarlo y los merengues comenzaban a derretirse en gotas espesas sobre el albo mantel a las ocho el timbre no había sonado ni una vez y augustito estaba mudo cuando entró su madre que secándose la mirada vidriosa hizo hacerlo todo o nada alterando la voz con una recita optimista llamando a la empleada para que prendiera las velas ordenándole que sirviera de todo para los tres como si no faltara nadie su madre que trataba de levantarle el ánimo cuando entre las dos mujeres entonaron un desabrido cumpleaños feliz tienes que pedir un deseo antes de soplar lo interrumpió ella poniéndose un dedo en sus tercos labios entonces agustito ensombranció el azul intenso de sus ojillos para mirar uno a uno los puestos vacíos que rodeaban la mesa y un silencio fúnebre selló el deseo fatídico de ese momento y cuando sopló y sopló y sopló la porfia de las llamas se negaban a extinguirse como si trataran de contradecir la oscura premonición bueno y como no hay mal que por bien no venga cantó su mamá mi niño podrá comerse toda la torta que quiera porque a nosotras con la nana nos mataría la diabetes y ante los desorbitados ojos de agustito el gran cuchillo de cocina rebanó el bizcocho en un gran trozo que le impusieron frente a su cara y no me digas que no quieres lo amenazó su madre dulcificando su gesto al ofrecerle en la boca una cucharada de insectario manjar ya pues mi niño abra la boca a ver una cucharada por mí una cucharada por la nana y una cucharada por cada año que cumple y agustito conteniendo la náusea tragó y tragó sintiendo en su garganta el raspaje espinudo de las patas de arañas moscas y cucarachas que aliñaban la tersura lúcuma del pastel y todavía no te levantas hombre te llega a salir humo de la cama el grito de su mujer lo despertó de un costalazo por esta vez agradeció el sobresalto de esa voz de lata que de un suácate lo trajo al presente aún tenía en la garganta el asco de aquella torta y necesitó beber un sorbo de agua para tragarse el resabio de aquel entomológico cementerio desde allí odió las tortas los regalos y toda la faramalla acaramelada del cumpleaños feliz han llegado cinco tortas de piña de merengue de chantilly y dos selvas negras no me digas que no estás contento además falta la de once pisos que esta noche en el club militar te van a llevar las damas de Sema Chile tan cariñosas las señoras oye que pusieron a todas sus empleadas a fabricarte ese vaticano de merengue mide tres metros de altura y está entera decorada con sables cruzados de mazapán no me digas que no te emociona lo único que no tengo claro es qué traje me voy a poner esta noche qué te parece este eremita con cuello de brocato aunque tengo este chanel mostaza que no he usado nunca porque Gonzalo dice que me veo amarillenta qué crees tú qué piensas ahí tirado como una foca refunfuñando Gonzalo cree que el color mostaza me opaca el rosado natural de mi cutis él dice que si lo combino con hasta ahí pudo escuchar el rosario parlotero de su esposa y sentándose en el lecho pulsó el tocacasset para gozar el guaripoleo el guaripoleo de Lily Marlene un derrumbe de bultos despertó a la loca del frente malhumorada quien chucha metía ese ruido tan temprano alcanzó a tomar la bata y salió del dormitorio a cachar el escándalo la casa relucía de limpia por el aseo que Carlos había hecho tan de mañana dos jóvenes amigos suyos arrastraban unas cajas escalera abajo y más atrás la mujer que él decía se llamaba Laura y era su compañera de universidad daba órdenes como Cleopatra dirigiendo el desalojo ¿qué pasó aquí? exclamó con los labios fruncidos por la ausencia de la placa dental buenos días y perdone por el ruido Carlos dijo que nos podíamos llevar estos libros la saludó la chica con impostada educación podría haberlo dicho personalmente ya que fue él que me pidió que se la guardara y tenga cuidado señorita con el cigarrillo mire que estos libros pueden estallar como un polvorín le dejó caer la frase sarcástica saboreando algún secreto que la chica y los dos muchachos sorprendidos simularon no saber creen que una hueona refunfuñó recogiendo los almohadones repartidos por el suelo en el ímpetu de la mudanza podrían tener más respeto con la decoración estos cabros de mí murmuró culifrunzi al tiempo que palpaba sus dientes postizos olvidados bajo un cojín en el fragor de la tomatera de la noche anterior y más atrás tanteó un plástico duro una tarjeta o un carnet de identidad que acercó a sus pupilas miopes y si era de Carlos y si no se llamaba Carlos y si le hubiera mentido y su nombre era Cornelio Sangüesa por ejemplo qué horror cómo volvería a quererlo con ese nombre de albañil de gas titer prefería no saber no enterarse de nada más en esta película incierta con los cajones y las reuniones de barbudos en el altillo ya tenía suficiente y pensó que algún día en algún instante iba a alegrarse de haber reprimido su espíritu copuchento por eso se olvidó del carnet y guardándolo en su bolsillo encendió la radio para evadir la tentación de leerlo un comunicado de la dirección nacional de informaciones de gobierno declara que se ha desbaratado un plan subversivo que se pretendía poner en práctica en el mes de septiembre además agrega que han tomado todas las medidas necesarias para prevenir hechos de violencia en las próximas fechas tantas amenazas la tenían chata pero una preocupación se instaló en el vértice de sus cejas depiladas tenía que saber algo más de esa noticia averiguar otros antecedentes más confiables que sólo la radio cooperativa podía entregar por eso giró la perilla buscando en el abanico de músicas y voces el tatararán tan reconocido cooperativa la radio de la mayoría informa la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos convoca una velatón frente a la vicaría de la solidaridad en plaza de armas este acto tiene como objetivo exigir justicia por los atropellos cometidos en derechos humanos de tanto escuchar transmisiones sobre ese tema había logrado sensibilizarse emocionarse hasta vidrear sus ojos escuchando los testimonios de esas señoras a quienes les habían arrebatado al marido a un hijo o algún familiar en la noche espesa de la dictadura ahora se atrevía a decir dictadura y no gobierno militar como lo llamaba la lupe esa loca tan miliquera tan de derecha y no tiene donde caerse muerta por eso prefería no discutir de política con ese maricón hueco hasta de la cabeza y por lo mismo la despistaba o le cambiaba el tema cuando insistía en preguntarle por Carlos y qué apellido tiene y dónde vive y en qué universidad estudia tiene hermanos ay niña ni que estuvieras caliente con el cabro le contestaba iracunda para que se cansara de preguntar pero al rato seguía la cargante y cómo lo conociste porque tú por la universidad pasaste por el frente sí por eso me llamas la loca del frente estúpida le refregó en la cara y de qué frente agregó la lupe con su inocencia de reno pascual no vas a ser del frente patriótico Manuel Rodríguez pues niña me llamaría Tania la guerrillera y te pondría una bomba en el culo para que no preguntaran más qué colisa tan sapo pero era tontorrono la lupe por eso se creía de derecha no tenía idea de lo que era ser de derecha pero decirlo daba distinción era elegante ser de derecha y pronunciarlo fuerte con la mandíbula caída en medio en medio de todas esas locas cabezas de papa que iban a la disco porque de todas no se hace una todas son iguales y viven pendiente del corte de pelo del cinturón de la polerita que se van a poner el sábado para ir a zangolotearse a la disco donde se manosean y atracan entre ellas como los gays de estados unidos porque esas tontas no saben lo que es un hombre nunca han tenido un macho con olor a huevas y sobaco que les devuelta el hoyo a cachas pero esas son costumbres de viejas la picaba la lupe estirando el chicle con el dedo lo más bien que te los comes calladita cuando cae uno arrancando el toque de queda pero uno es humana pues niña no va a dejar que al joven lo encuentre una patrulla además ellos son los que me lo proponen que sería de nosotras en el toque de queda no habría nada que echarle al pan nos tendríamos que meter a un convento por eso yo amo el toque de queda amo a mi general que tiene este país en orden amo a este gobierno porque a todas las locas nos da de comer y con el miedo los rotos andan más calientes porque no me vas a negar que con la cesantía los hombres están regalados date una vuelta por el paseo humada y la plaza de armas te persiguen te acosan pidiéndote una moneda un peso un cigarro lo que sea con tal de irse contigo hasta ahí había dejado la conversa con la lupa para no darle un charchazo por necia y le había cambiado el tema porque nunca iba a entender y por suerte para ella había llegado Carlos a su vida mostrándole la realidad cruel que rodeaba a los chilenos ese tirano infame que mandoneaba el país desde la moneda y nadie se atreve a cantarle las claras o a ponerle una bomba para que revienten pedacitos entonces ella recogería con pinzas una célula del general y se la regalaría a la Lupe diciéndole toma niña para que te hagas un escapulario chiquitito chiquitito tres días transcurrieron desde la noche del cumpleaños y de Carlos ninguna noticia varias veces estuvo tentada de mirar el carnet para saber su identidad pero se contuvo por un pálpito extraño que le paralizaba los dedos cuando tanteaba el plástico de la tarjeta de las cajas mandadas a guardar por él solo quedaban dos y el cilindro de metal que era lo único que decoraba la gran pieza una enorme sensación de abandono se iba apoderando del lugar extendiendo su tapiz melancólico en los rincones vacíos algo de esta novela estaba llegando a su fin y podía presentir el mismo eco de partida que había enrielado su destino quiso limpiar encerar pero no tenía ánimo ni siquiera para dar un escobazo y con esa miseria de energía trepó la escalera del altillo alcanzando una vista encumbrada de la ciudad mohosa en el aluminio óxido de los techos quiso verlo aparecer allá abajo doblando la esquina caminando arqueado con su entrepierna húmeda y olorosa quiso sentirlo tan cerca como la otra noche cuando la embotadura del alcohol le revolvió en lujuria mentirosa el tacto soñado pudo pensarlo en la elástica flexión de su caminata apurada siempre llegando de algún trámite y partiendo a otro tu vida parece una maratón le había dicho una tarde que entró sofocado de la calle solo para mojarse la cara descansar un momento y volver a salir así de urgentes son estos tiempos le contestó alizándose el cabello pegado de transpiración pero siéntate descansa un poco no puedo me están esperando que te esperen mira como te salta el corazón lo alertó poniéndole un dedo en su pecho la patria me llama bromeo carlos exhalando cansado y cuál es el trámite que te pide esa patria tuya debo entregar este paquete a las 12 y ya falta una hora suspiró mirando el reloj ¿y si lo fuera a dejar yo? preguntó sugestiva la loca del frente es delicado más bien confidencial me encantan las películas de espías dime dónde es ¿lo harías por mí? la loca soltó una onda exclamación ¿supieras de lo que soy capaz? bueno entonces escúchame con atención pero anótame la calle y el número no le cortó carlos tajante debes aprendértelo de memoria es en el centro en la segunda cuadra de ahumada el paquete lo va a recibir un hombre de bigotes va a estar en la puerta de una tienda que se llama en realidad era tan fácil llevar esa bolsa tan pesada y hacerle ese favor a carlos como siempre no preguntó nada más y mientras trotaba para alcanzar la micro se repetía como logra las indicaciones que le entregó su amor al sentarse y poner la bolsa en su falda un frío metálico cargó sus rodillas deben ser herramientas alicates martillos tuercas vaya uno a saber vaya uno a preguntar si el chico te pide un favor tan simple seguro que confía en mi discreción al llegar al centro dos tunazos de lanzabombas enmudecieron la micrera conversa por la calle un tumulto de gente corría tapándose la boca metiéndose en cualquier parte desesperados por huir del aire picante de las lacrimógenas cierren las ventanas cierren las puertas gritó la loca tosiendo hasta las tripas con ese ardor asfixiante una guagua rompió en llanto un abuelo hacía gárgara de taquicardia tratando de tragar el poco aire una mujer en la desesperación perdió un zapato y la loca del frente le ayudó a buscarlo carraspeando bajo los asientos la humareda agria envolvió al vehículo y en el tumulto saltó a la vereda cegada por el escozor pero el paquete de Carlos se le había quedado en el asiento de la micro que ya aceleraba a media cuadra de distancia entonces armándose de valor corrió y corrió tropezando hundiéndose en el infierno lacrimógeno hasta agarrarse de la micro y lograr trepar a cesante buscando desesperada la bolsa que dejó en el asiento pero ya no estaba había desaparecido en la confusión busca esto le preguntó un estudiante apuntando con el dedo de la bolsa que había rodado bajo los asientos al tiempo que una ráfaga de aire fresco entró por las ventanas inflándole de tranquilidad su enorme suspiro carlos nunca me lo hubiera perdonado se dijo abrazando el bulto mientras la micro se alejaba de la nube ácida de la represión varias cuadras más allá recién sintió el vaído del agotamiento por el agitado incidente al bajar de la micro aún la náusea de las bombas la hizo caminar patuleca entre el gentío del paseo humada entonces sintió el peso plomo de la bolsa que cargaba su mano esta huevá pesa más que un muerto por suerte la tengo que entregar en la próxima cuadra y por suerte no hay más protesta y no terminaba de pensar esto cuando una muchedumbre se vino encima arrancando metiéndose en las tiendas gritando Pinochet CNI asesinos del país corrían desaforados cayendo parándose tirando abanicos de panfletos que nevaban el desconcrito de la loca estática en medio de la tripulca arranquen vienen los Pacos cuidado que vienen por la Alameda corra que parecen perros apaleando gente y por qué me van a hacer algo a mí ni cagando pienso correr tendrán que respetar a una señora mayor a una dama decente pero ya choclón gritón había pasado y detrás vio venir la máquina de escudos cascos bototos arrasando todo con el rastrillo de los lumazos bajo el tamboreo de los palos en las espaldas en los cráneos caían mujeres viejos estudiantes y niños pisoteados por el suelo la muralla policial la tenía enfrente pero la loca dura empalada de terror ni se movió y arriscando su nariz con una mueca imperiosa caminó directamente al encuentro de la brutalidad policial me deja pasar le dijo al primer uniforme que tuvo enfrente y el Paco sorprendido ante el descaro de esa pajarraca real titubeó al empuñar la luma al alzar la luma para quebrar esa porcelana altanera con tanto desorden una ni siquiera puede ser las compras del supermercado tranquila me da permiso le insistió al Paco que se quedó con la luma en alto hirviendo con las ganas de aporrear esa coliflora pinturita pero ya era tarde porque de un pestañazo la loca había roto el acorazado muro y llevando como una pluma la pesada bolsa se confundió en el tráfago alterado del paseo público recién más allá respiró con alivio cuando vio el letrero de la tienda señalada por Carlos y en el momento que el carrillón de una iglesia campaneaba a las doce descubrió al gordo bigotudo parado en la vitrina aquí está el encargo que le manda Carlos le susurró al hombre que descolocado por su homosexuada presencia tomó el paquete le dio las gracias entre dientes y se hizo humo en la hoguera de rostros tensos que tramitaban al mediodía tantas cosas que había hecho por Carlitos era capaz de hacer muchas otras nada más que por su deliciosa compañía meditó solitaria en el altillo horadando con sus ojos secos la perspectiva de la calle que hacía tres días lo vio desaparecer cada vez que Carlos se perdía un abismo insondable quebraba ese paisaje volviendo a pensarlo tan joven y ella vieja tan hermoso y ella tan despelucada por los años ese hombrecito tan sutilmente masculino y ella enferma de colipata tan marilaucha que hasta el aire que la circundaba olía a fermento maripozón ¿y qué le iba a hacer? si la tenía moribunda con un papel de seda marchito por la humedad de su aliento ¿y qué le iba a hacer si en su vida siempre alumbró lo prohibido y el retangueo amordazado de imposibles? ¿quién iba a imaginar que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? ya tarde cuando estamos sin remedio prisioneros de la equivocación cuando apareció nuevamente a los tres días del cumpleaños vino solo a retirar las últimas cajas y el tubo de acero que se lo llevó forrado en el tafetán con vuelos de encajes que ella le había confeccionado ¿te molesta que me lo lleve así? me da lo mismo pero si tú quieres ocultar lo que es así se ve más llamativo entonces tú sabes de qué se trata la interrogó él sujetando el cilindro al pie de la escalera mire lindo que una se haga la tonta es una cosa pero por suerte el amor no me tiene mongólica le gritó con despecho de sirena sin mar y corrió escalera arriba perseguida por el tranco fuerte de carlos que la alcanzó en mitad de los peldaños y tomándola de un brazo le clavó la espina negra de sus ojos ¿y por qué nunca preguntaste nada? ¿cómo que no pregunté nada? me cansé de preguntarte y tú siempre diciendo después te explico después te explico como si una fuera la magnesia de las locas porque en el fondo tú nunca me tomaste en serio nunca creíste que yo podía guardar un secreto no era eso dijo carlos tomándola de la cintura ayudándola a subir el resto de escalera sería peligroso que tú manejaras más información ¿y por qué? ¿no estamos metidos los dos en lo mismo? seguro afirmó carlos y a ella le encantó compartir ese los dos ese nosotros que él reafirmaba como peligrosa complicidad ¿quieres que te cuente algo de lo que te puedo contar? porque es injusto que habiéndonos ayudado sepas tampoco mira siéntate conversemos yo no me llamo carlos ya lo sé dijo ella sacando el carnet de identidad que había guardado días atrás ¿dónde lo encontraste? estaba súper urgido no te preocupes lo encontré debajo de ese asiento y ni siquiera he mirado el nombre ¿quieres mirarlo ahora? ¿o quieres que yo te lo diga? aunque yo prefiero por seguridad que me conozcas por carlos que es mi chapa ¿qué es eso de chapa? algo así como un apodo un seudónimo cuando yo hacía show travesti usaba seudónimo nombre de fantasía le dice las colas ¿y cuál era tu nombre de travesti? ¿y por qué te lo voy a decir si tú no me dices el tuyo? esto es otra cosa mariposa río carlos guardando el carnet es político es otro nombre para actuar en la clandestinidad hay carlos con infantil timidez esas palabras me asustan se parecen a las que repiten las noticias de la radio cooperativa mirándolo con miedo cinematográfico no me basta decir que tú eres del frente patriótico Manuel Rodríguez a estas alturas murmuró carlos somos se parece a una canción somos un sueño imposible que busca la noche tienes razón pero lo que nosotros buscamos no es la noche es el día el amanecer de la larga oscuridad que vive este país otra vez te pusiste serio chicharreó ella como una niña enroscándose el dedo en una cinta de tul es muy serio más de lo que tú crees por eso yo prefiero que sepan lo justo y si algún día nos tenemos que comunicar en la clandestinidad vamos a usar una contraseña una palabra una frase secreta que solamente conozcamos los dos ¿qué te parece? me encantó ella tenía las mejillas como duranos al sol ¿y puede ser una canción? no se usa mucho pero si tú quieres no deben ser más de tres palabras ya la tengo la encontré ¿quieres que te la escriba? nunca jamás rugió carlos con lúdica ternura una contraseña nunca se escribe hay que aprendérsela de memoria entonces te la digo al oído Carlos acercó su mejilla sin afeitar a la boca picadora que lentamente le sopló los vahos cubleteros de aquel nombre la mañana de septiembre relucía cristales de esporas que jugaban en el aire un calorcillo pálido templaba la cúpula del jardín donde las empleadas se embalaban mercaderías ropas y comestibles en los autos de la comitiva presidencial para el largo fin de semana el dictador salió de la casa perseguido por la letanía cacatúa de su mujer que aún en bata se agarraba a la frente azaeteada por la jaqueca tú no me crees tú piensas que es puro teatro mi dolor de cabeza para no acompañarte tú crees como todos los hombres que las mujeres usamos la artimaña de los bochornos para no hacer ciertas cosas imagínate como voy a preferir quedarme aburrida en esta casa tan grande mientras tú te rascas la panza frente al río rodeado de árboles en esa preciosura de chalet que tenemos en el cajón del maipo porque fue idea mía que se la compráramos tan barata casi regalada a esos superdientos que mandaste al exilio y ahora así como está arreglada debe valer una fortuna piensa tú qué haríamos si no tuviéramos todas esas propiedades para descansar tendríamos que mezclarnos con la chusma que va al club militar a remojarse las patas en la piscina qué asco bañarse en la misma agua donde tus amigotes esos generales vegetorios remojan las bolas por eso Augusto no creas que soy yo la que no quiere ir al cajón este fin de semana es este maldito dolor que me parte la cabeza además allá vas a estar más tranquilo sin mí vas a escuchar tus marchas a todo chancho sin que nadie te diga nada sin que yo te moleste con mi conversación porque sé que te da la de escucharme por eso te haces el leso viejo zorro finges que me escuchas y mueves la cabeza afirmando como tonto ándate luego entonces si te molesta que yo hable tanto súbete al auto luego que tienes a todos los chiquillos de la escolta esperando después del beso a la rápida que le dio su mujer subió los vidrios automáticos de la limusina para cortar los ecos de esa despedida la hilera de coches tomó la calle arbolada del barrio alto en un aullido de sirenas y fue extraño el sobresalto que tuvo al escuchar ese alarido rompefilas que siempre acompañaba sus desplazamientos esta vez le molestó ese ulular de emergencia tan parecido al de los bomberos o al de las ambulancias que rompía en el silencio con su presagio de desastre mandaría a cambiarla tal vez una sirena cercana al murmullo de los grillos al zumbar de los matapiojos en el pastoreo del campo una sirena especial para anunciarlo sin la U ni la A ni la O interminable que en ese momento le recordaba el palabreo de su mujer corte eso que en este país de lauchas nadie se atrevería a cruzarse en mi camino le ordenó al chofer nadie que yo conozca pensó menos ese frente patriótico Manuel Rodríguez que son puros estudiantes que juegan a ser guerrilleros son puros cabros maricones que tiran piedras cantan canciones de la violeta parra y leen poesías mire que hombrecitos chiquillos pollerúos que recitan poemas de amor y metralleta yo odio la poesía como le dije a ese periodista huevón que me preguntó si leía Neruda escribió alguna vez un poema me dijo el imbécil quiere que le diga una cosa odio las poesías ni leerlas ni escucharlas ni escribirlas ni nada como se le ocurre preguntarme semejante huevada lo único que le faltó era preguntarme si yo bailaba ballet y a ese Neruda que por suerte tiró la pata el 73 yo lo habría mandado al servicio militar para que aprendiera a pensar como hombre que hubiera sido de este país con un poeta comunista de presidente y pensar que tuve que aplaudirlo en el Estadio Nacional el 72 cuando los suecos le dieron el Nobel en fin se relajó lo único bueno es que su mujer no le iba a llenar el fin de semana con su tatareo razón qué paz qué éctasis poder viajar solo echado en el asiento de la limusina mirando los pastos tiernos que en esta época alfombraban la ruta nos vamos por Pirque y no por la cuesta de Achupayas mi general porque parece que en la cuesta están arreglando el camino le comentó el chofer qué raro que el alcalde no le hubiera dicho nada sobre los arreglos del camino si esa misma mañana estuvo conversando con él era una lata dar esa vuelta cuando a él le gustaba pasar por ese abismo ver tan pequeño el río allá abajo cuncuneando entre las piedras y ese murallón de cerro donde cabía un solo auto al pasar por ese lugar el pálpito del vértigo se mezclaba con cierta inquietud de gozo como si la comitiva hiciera el papel de un equilibrista sobre el alambre del camino en la brevedad de un tránsito mortal era la primera sensación que tuvo el 11 de septiembre del 73 cuando dio la orden para que los hacker hunter soltaran sus huevos explosivos sobre la moneda claro que en ese momento él se encontraba en Peñalolén en lo alto de Santiago dirigiendo toda la operación desde una cómoda sala de comandos sonrió al recordar ese instante que se creían ese allende y sus secuaces que a él le iba a temblar la mano para iniciar el asalto que pensaban esos marxistas que el ejército se iba a quedar de brazos cruzados viendo como transformaban el país en una fonda de patipelados revoltosos por suerte dios y la virgen del carmen habían apoyado su histórico gesto y ahora chile era una nación ordenada y fértil como lo mostraba el paisaje florido que pasaba por la ventana del auto carlos la sorprendió mientras secaba unas tazas en la cocina se acercó por detrás tapándole la vista con su jugueteado humor la vida o la contraseña la apuntaló con la mano empuñada como si fuera un arma usted es mi vida dijo ella amorosa caracoleándose en su abrazo y la contraseña tendría que obligarle a mi corazón que se la cante vamos cantando entonces le insistió carlos con la voz de gángster enroquecida en teatralidad tendría que matarme de a pedacitos y ni aún así lograría saber el nombre de esa canción entonces es una canción pero hay miles de canciones de amor entonces es una canción de amor de amor y peligro exclamó ella girando en sus brazos hasta quedar frente a frente a centímetros de su aliento embrujador usted es fácil de sobornar continuó carlos con el romántico interrogatorio tan fácil y difícil como cortar una rosa sin clavarse las espinas ¿y si usó guantes? la rosa lo confundiría con el jardinero y moriría sin conocer el tacto de su emoción estaban en la cabina en la espesura y Carlos turbado la abrazó fuerte quebrando su talle sin temor de clavarse las espinas Uff, qué cariñoso Se desprendió ella del abrazo Ni que te fueras a ir Parece que te estuvieras despidiendo para siempre En estas cosas nunca se sabe Contestó el chico sin disimular la amargura Pero, ¿para qué pensar en eso? Ando en el auto ¿Quieres que vamos a alguna parte? Llevame a la luna, como dice la canción Y a propósito de la canción Tengo que devolver el tocadisco que me prestaron para tu cumpleaños Es cerca de Recoleta, donde viven unas amigas ¿Podría llevarme, señor cochero, por favor? Con todo gusto, princesa La carroza la está esperando Y soltaron la frescura de sus risas libres Mientras bajaba la escalera con ademanes reales Para subirse al auto estacionado en la puerta Tío, el Miguelito está rayando el auto Tío, me lleva a dar una vuelta Tío, dicele a Carolina que este auto se lo trajo el viejito Pascual Ojalá, mi vida Dijo la loca Acariciándoles la mejilla a los niños Y se trepó al vehículo con el tocadiscos en su falda El auto despegó Como un cohete En el remolino de chiquillos que lo persiguieron Gritando un tramo de cuadra ¿Y este auto tan moderno es nuevo? No me digas que te sacaste la polla a gol Ojalá Pero no es mío Es de Laura Esa compañera de universidad que te presenté el otro día Debe tener mucho dinero esa niñita ¿Y se llama Laura? ¿O es una chapa? ¿Cómo le dicen ustedes? Eso no te lo voy a contestar Confórmate con lo que te conté Pero si no me quisiste contar nada, Carlos Mejor así Porque si nos agarran Contigo se ensañarían ¿Y tú crees que yo no soy capaz De resistir un interrogatorio? Son unos animales Ni te imaginas Lo que te podrían hacer Una bocanada de silencio Interrumpió la conversación La ciudad corría en la ventana Como una serpentina de murallas descoloridas por la lluvia La ciudad fuera del auto Era una cobra grisácea Ondulando en rostros también descoloridos Por el susto cotidiano de la dictadura Uy, que serio Dijo ella Tratando de alivianar El nervio silenciado de la ruta A su lado El perfil de Carlos Se relajó en una sonrisa ¿Me haces tan bien? Cuando estoy contigo Me pongo contento Y que yo fuera una muñeca para la risa No es eso Contigo me siento optimista ¿Y qué más? ¿Qué más quieres? Que me ames un poquito Tú sabes que te quiero más que un poquito No es lo mismo Entre amar y querer Hay un mundo de diferencia Te quiero con tu diferencia No es lo mismo Yo por ti Como dice una canción Contaría la arena del mar Con los ojos entornados Por ti Yo sería capaz de matar Admiro la memoria que tienes para recordar canciones Esta es antigua Pero muy bonita Dice todo lo que uno puede hacer Por alguien que se ama Yo le haría lo mismo Reiteró Carlos Pero por Chile ¿Y tú crees que este país te va a agradecer Que le des la vida? Me da risa Me acuerdo de Arturo Prat Y me cago de la risa ¿Tú piensas que me creo héroe? Algo así Tal vez no como Higgins O Prat Pero sí como el Che Guevara ¿Y tú conoces quién fue el Che Guevara? Un bombonazo de hombre Una maravilla de hombre Con esos ojos Con esa barba Con esa sonrisa ¿Y qué más? ¿Y te parece poco? ¿Y no te interesa saber Cuál era su sueño de mundo? ¿Qué pensaba? ¿Por qué le entregó su vida A la causa de los pobres? ¿Sería tan romántico Y valiente como tú? Me halaga usted, princesa Se sonrojó Carlos Pero yo estoy muy lejos De esa enorme figura Ni tanto Tú eres Reggio Y solo te falta la barba ¿Por qué no te dejas barba, Carlitos? ¿Por qué crees tú? Te cacharían al tiro Y morirías como el Che ¿Y usted ¿Derramaría alguna lágrima Por mí, princesa? Una sola Nada más que una Pequeñita Pequeñita Como una perla amarga Que se quedó sin mar ¿Nunca has pensado escribir? Tú hablas en poesía ¿Lo sabes? A casi todas las locas enamoradas Le florece la voz Pero de ahí a ser escritora Hay un abismo Porque yo apenas llegué A tercera preparatoria Nunca he leído libros Y ni conozco la universidad En todo caso Me gustaría haber sido cantante Haber escrito canciones Y cantarlas ¿Qué es lo mismo Que ser escritor? ¿No cree usted, señor cochero? Puede ser, princesa Que su canto sea poesía pura Como los pájaros Que tampoco han ido a la universidad Los maricones Pobres Nunca van a la universidad, lindo Pero yo conozco Muchos homosexuales Que estudian en la universidad ¿Y se les nota? Son locas fuertes como yo Por ejemplo Carlos desvió los ojos De la ruta Para mirarla Un reflejo otoñal Delineaba su perfil maripozón Torneado por los años Nadie se le compara Nadie se le compara, princesa Usted es irrepetible Sus halagos me conmueven, señor cochero Pero no se distraiga del camino Yo no le he dado Yo no le he dado tanta confianza ¿Qué le importaba a ella lo que pasara? ¿Qué le importaría llorar el después? Si en ese momento podría morir de solo mirarlo De solo sentir su mano amarrándole los hombros Con el cariño cotorro de su abrazo El mañana quedaba atrás En el soplido del vehículo en marcha El mañana lo soñaban ellos Viajando unidos En los ecos de esas risas En la reiteración fílmica De la ciudad que escenografiaba Parduzca el tránsito sin futuro De ese destino El auto cupido Cruzando las calles Era una flecha vegetal En el verde pestañeo de los semáforos El auto nido Volaba culebreando obstáculos En el alquitrán transpirado del asfalto El auto pájaro Galopando aéreo Temblaba agitado en las manos Nudosas varoniles de Carlos Al volante Cuidado cochero Que el semáforo está rojo El reshiflar de las ruedas Casi la hizo dar Un cabezazo en el parabrisas Por favor Carlos Que este auto no es tuyo Casi se me cae el tocadisco de la rana Que se muere si le pasa algo Y a propósito ¿Dónde viven tus amigos? Porque estamos llegando Al final de Recoleta Es por aquí cerca Mira Dobla la próxima esquina A la izquierda Y pasando una cancha de fútbol Ahí está la casa Que regia ella Viene en auto con chofer Aulló la rana Aulló la rana al verla Al saludarla tratando de mirar A Carlos Que esperaba sentado en el vehículo Dile que se baje por niña Para conocer al príncipe de tus pesadillas Mejor que no ranita Porque la Lupe y la otra Lo van a agarra lo van a agarrar Lo van a agarrar para el hueveo No hay que ver niña Estoy sola Anda y dile al hombre Que entre un rato Para tomarse una tacita de té Y también pueda conocer A tu madre Entonces la loca del frente Miró los ojos capotudos De la rana Y volvió a encontrar Ese viejo cariño de amiga Esa hermandad generosa De loca antigua Al verla tan enamorada Carlos entró cohibido Pidiendo permiso Al sentarse En el destartalado sillón Pase nomás mi hijo Lo recibió la rana Tratando de no Encantarse con los ojos Adormecidos del chico Mirando las fotos De hombres piluchos Que empapelaban la pieza Es mi álbum familiar Todos me amaron Todos me adoraban Cuando yo era rica Y después Cuando me llegó La pobreza se fueron Me robaron las últimas joyas Y apagaron la luz ¿Y cuándo fuiste rica niña? Le dijo la loca del frente Tratando de ilvanar La magia embustera De esa conversa En el norte mi linda Yo era la señora rana La gran rana La rana reina Que le organizaba Las mejores noches Sal al alcalde A los bomberos Al club deportivo Y a cuanta autoridad Llegaba por esas tierras ¿Usted era dueña De alguna discoteca? No hay que ver Niño Le contestó la rana Mirándolo fijo Yo regentaba La mejor casa de puta De Antofagasta Tenía piano Y la chiquilla Más linda De la región Piano con cola Piano con cola Preguntó la loca del frente Con fingida inocencia Ya salió la ordinaria Con sus conchazos De mal vivir Usted mi hijo Tiene que perdonar A esta hija mía Que salió así La tuve en los mejores Colegios de monjas Pero nunca aprendió Modales la pobrecita Y tú comprenderás Carlos Que con esta madre ¿A quién más iba a salir? Contestó la afectada Simulando rubor No se enoje mi niña Si es joven Sabe que es puro hueveo De locas ¿No es cierto mi hijo? Claro que sí Dijo Carlos Sonriendo tranquilo Era extraño Pero en esa guarida De maricones Se sentía bien Como si en alguna vida Anterior Hubiera conocido A la rana Esa enorme Matrona colipata Vestida de pantalón Y camisa negra Que lo miraba Con cálida simpatía Ponga la tetera Mi hija Para que tomemos tecito Le rogó La rana tierna Y maternal Al tiro mami Se paró la otra Y fue a la cocina Con una morisqueta De dibujo animado No se preocupe Agregó Carlos No queríamos molestar No es molestia Atender a un amigo De mi hija ¿Se conocen hace mucho tiempo? Casi dos meses ¿Y cómo se conocieron? Caminando Caminando Mintió Carlos Incómodo Por ese molesto Interrogatorio Entonces la rana Como una gran marsopa Leve y flotante Se sentó junto a Carlos Y le habló Yo veo que usted Es un joven decente Respetuoso Y por lo mismo Le pido Que no la entusiasme No le haga creer Cosas que no pueden ser ¿Me entiende? Carlos sin hablar Afirmó con la cabeza Visiblemente afectado Pero yo nunca Lo he ilusionado Nunca le he dicho Que ¿Me están pelando? Gritó desde la cocina La loca Apareciendo Con la bandeja Humeante De aromático té ¿Y quién Te va a pelar A ti Niña? Vociferó la rana Parándose del sillón Y volviendo A su lugar Mientras tomaban El té La rana llenó El aire agrio De la pieza Con sus narraciones Prostibulares Y alegres anécdotas Que Carlos celebraba Con estridentes Carcajadas ¿Qué bien Se llevan ustedes? Murmuró La loca Del frente Recogiendo Las tacitas Con una mueca De celos Pero Qué malagradecida Es usted Hija mía Se molesta Porque Entretengo A su amigo Que me cayó Tan bien Y tiene Las puertas Abiertas De esta casa Cuando usted Quiera Mi lindo Muchas gracias Respondió Carlos Parándose Con relajo Para retirarse Con su cortesía De muchacho Educado ¿Nos vamos? Seguro Carlos Porque mi mami Después se pone Cargante Venga al burro Repicó la rana Por detrás Por detrás Y por delante Dijo la otra Ay niña No hay que lo aguante Siguió la rana Para usted Mi comandante Terminó Payando La loca Del frente Mientras la rana La abrazaba En un arrebato De cariño Y conversando Animados Y alegres Los tres Salieron a la calle Y en el minuto Del adiós Junto al auto Los ojos Amfibios De la rana Se agolparon En dos coágulos A punto de lagrimear Ay mami No se ponga triste Si lo pasamos Tan bien Por lo mismo Algo me dice Que puede ser La última vez Presagió Cavernosa La voz De la rana Enjugando Su pena En un diminuto Pañuelo Se nos olvidaba El tocadiscos Si a eso Vinimos Carlos Anda a buscarlo Al auto Y llévalo A la casa Por favor En el momento De quedarse Solas en la vereda Ella le preguntó A la rana El lindo No es cierto Maravilloso Hija Pero no se enamore Déjelo ir Porque después Será más difícil La aconsejó Con sabiduría De comadre Sureña Pero que envidiosa Salto con furia La loca del frente O sea Tú no crees Tú no crees Que un hombre Me pueda amar Muchos Hija Pero este No Dijo la rana Con gravedad Me pregunto Qué motivos Tiene para Engatusarte Mis encantos Pues niña Además Tú no conoces Nuestra historia Y tampoco Te la puedo contar No creo Que sea Tráfico De droga Niña Más peligroso Que eso La rana Se agarró La cabeza Cuando Carlos Salió De la casa Y cortésmente Le tomó la mano Para despedirse No se olvide De lo que le pedí Le habló En secreto Mientras El chico Sonriendo Afirmativo Subió al auto Para acelerar En un remolino De tierra ¿Qué te pidió La rana? Nada Importante Una revista Que le ofrecí Quedó maravillada Contigo Es una gran amiga La ranita Las locas Son todas Deleidosas Pero ella Es fiel Un poco Anticuada Nomás Pasada De moda No es cierto Carlos Mira Quien habla O sea ¿Tú me encuentras Vieja? Eso No te lo voy A aceptar Dijo ella Amorrada Y se hundió En el asiento No te enojes Estoy bromeando Fue linda Esta tarde Me reí Como loco Me hacía Tanta falta Relajarme Porque vienen Días pesados Y otra vez Cayó sobre ellos Una bambalina De acero No te voy A preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Te pido Que tengas Cuidado Y no dudes En pedirme Lo que sea Dijo ella ¿Lo que sea? Interrogó Él Con una ceja En alto Cualquier cosa Cualquier cosa Menos tomar un arma Me tiembla las manos No lo soporto Pero ya has tenido armas en tus manos Capaz Dijo ella Pero sin saberlo No quiero enterarme Y prefiero cambiar de tema Porque me dan nervios ¿Y si yo te enseño a disparar? Me muero Sería como un canguro con pistola Le dispararía a cualquiera Ay Carlos Hablemos de otra cosa Por favor ¿Pongamos música? ¿Dónde se prende la radio? Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos La música los envolvió Con su timbaleada ranchera Entre la canción Y sus pensamientos La historia política Trenzaba emociones Inquietudes del joven frentista Al borde del arrojo Ilusiones enamoradas De la loca Cerrando los párpados Rezando la letra De esa balada Con el pecho apretado Presintiendo cercano El desenlace De una intrépida acción Así Por largo rato Se dejaron llevar En la atmósfera De romance Y peligro Que presagiaba Esa mexicana voz Hasta que Carlos Cortó la radio Y muy serio Se trivió a decir Fue hermoso Conocerte Te juro Por mis ideales Que nunca Te voy a olvidar ¿Y por qué me hablas así? Como si te estuvieras Despidiendo ¿Qué te dijo la rana? ¿Qué chismes Te metió en la cabeza? No sé Dijo Carlos Meditativo Pero A lo mejor Sin quererlo Te he hecho daño O sea Que tú y la rana Creen Que yo soy una cabra chica Que no sé manejar Mis sentimientos No es eso solamente Es posible Que yo te haya metido En esto Sin preguntarte Me sigues creyendo Una tonta inocente Pero de todas maneras Esto tenemos que conversarlo Mira Carlos Me duele mucho la cabeza Dijo ella Poniéndose un dedo En la sien De ese tema No hay nada Que conversar Pero Pero nada Concluyó la loca Girando la cabeza En un desprecio Para sumirse En el anochecer Violáceo De la ciudad Al llegar Ella se bajó Dando un portazo Y abriendo la cerradura Subió la escalera Soberbia Sin mirar atrás La ruidosa acelerada La hizo detenerse En el descanso De los peldaños Porque hasta allí Le duró su rabia Y sintiendo Las piernas De lana Pudo prever El vaído Sentándose En la escalera Para reponerse Que se fuera Que no volviera Nunca más Rogó Apretando los puños Total ya la había usado Y en realidad La rana Y el chiquillo De mierda Tenían razón Ella era Una loca necia Una vieja Estúpida Que se dejó Embaucar Por la cortesía Universitaria Y el trato amable De ese mocoso Y era sólo eso Pura amabilidad Puro agradecimiento Por haber prestado Su casa Y su tiempo A esos revolucionarios Que no tenían corazón En esa postura Con las rodillas juntas Acurrucada En el centro De la larga escalera Parecía más bien Una niña El garabato Artrítico Del desamor Quiso llorar Como tantas veces Que la vida perra Le enrostraba El espejo Del desengaño Quería llorar Con toda su alma Para sacarse De una vez La espina Quemante De ese capricho Pero su mirada De quiltra lunera No logró reflejar La claridad agónica Que se iba En el último Pestañazo De la tarde ¿Quiere desayunar En el comedor O en la terraza Mi general? Preguntó Con hablar refinado El cadete Que estaba a su servicio Ese fin de semana Tiene la voz De maricón Este cabro Pensó el dictador Mirándole El sube y baja De las nalgas Apretadas Al llevar la bandeja El cajón del maipo Olía a tierra mojada Esa mañana Los hedores Cenagosos Del río Se mezclaban Con el humear De las tostadas Y el café Con leche Recién preparado Que lo esperaba En la amplia terraza Pero otro olor dulzón Como a claveles frescos Predominaba En el ambiente ¿Quiere las tostadas Con mermelada De damasco O frambuesa Mi general Con nada Y retírese Le contestó Parco Al cadete Que desapareció En la nube Jacinta De ese perfume Maraco Después del desayuno Y durante toda la mañana Permaneció tirado Sobre un sillón En ese mismo sitio Admirando Embobado Las altas Cumbres De la cordillera Por si descubría Algún cóndor Girando en su Carnívoro Planear Pero no encontró Ninguno En el despejado Lienzo Del firmamento En su reemplazo Una bandada De picaflores Pasó rauda Sobre su cabeza Cana Despeinándolo Con su aleteo Mosquito Pequeñísimas Las aves Juguetearon Enredadas En la baranda Y quietas En su helicóptero Flotar Succionaron A destajo El polen De su jardín Con un manoteo Enojado Las espantó Zancudos De mierda Moscas Pichiruches Que se creen Pájaros Picando flores No le aprenden Al gran cóndor Cazador Que nunca deja Las alturas Allá abajo En el prado El remanso De las aguas Mesía La chasca verde Del pasto Y más lejos Sentado En un peñasco El joven cadete Con una mano En su estrecha cintura Parecía soñar Viendo encresparse La corriente Su cabeza Rapada Y rubia Refugía Como un huevo De bronce Al chispazo Del sol General ¿Tiene tiempo Para revisar Este discurso? Lo interrumpió Su secretario Estirándole La carpeta Mientras fingía Leer las hojas Una por una Observó de reojo Al cadete Caminar a lo lejos Por la lengua de arena Que bordeaba el río Su figura De flamenco Adolescente Se curvaba A ratos Para cortar Una florcita Que mordía Su boca Color sandía ¿Cree usted Mi general Que haya que Cambiarle algo Al texto? Lo volvió A sorprender El secretario Que a su lado Aguardaba Instrucciones Espérese un poco Que todavía No he terminado De leer Le contestó Sin perder De vista Al cadete Que ahora Conversaba Animadamente Con uno De sus escoltas A la distancia Los muchachos Reían Por alguna broma Que contaba El chico rubio De lejos El escolta También joven Y gallardo Algo le susurraba Al oído Del cadete Y juntos Caminaron Por el angosto Sendero de playa Palmoteándose Los desnudos Brazos En manga corta De la camisa militar Entonces El dictador Dejó los papeles Y parándose Fue hasta la baranda ¿Y de dónde Salió este pájaro Afeminado? Preguntó Al secretario Apuntando Al cadete Que se alejaba Hasta el bosque Acompañado Por el escolta Es sobrino Del coronel Abarzúa Dijo el otro Recogiendo La carpeta ¿Y cómo Se les ocurre Traer a mi casa Este tipo De gente? ¿Cómo Se les ocurre Dejar entrar Estos raros A la escuela Militar? Lo recomendó El coronel Abarzúa A mi general A la mierda El coronel Abarzúa ¿No sabe Usted Que estos tipos Traen mala suerte? Y quizás ¿Qué tragedia Nos espera Este fin de semana? ¿En qué Cabeza Les cabe Permitir Que un maricón Use el uniforme De cadete? ¿No sabe Usted Que estos desviados Son iguales Que los comunistas? Una verdadera Plaga ¿Dónde hay uno? Ligerito Convence a otro Y así En poco tiempo El ejército Va a parecer Una casa de putas ¿Y qué hacemos Con él Mi general? Sáquelo Inmediatamente De aquí Y lo da De baja No soporto Verlo mariconeando En mi jardín Insolentando A los muchachos De la escolta ¿Y qué razones Le damos Al coronel A Barzúa? Dígale Que al sobrino Lo sorprendieron En un acto Inmoral Y al tonto De Barzúa No le quedarán Ganas De seguir Preguntando Desde la terraza El dictador Vio cuando Al cadete Lo sacaban Tironeando Lo de la casa Lo vio reclamar Pedir explicaciones Y vio cuando Empujones Lo subían Al jeep Que desapareció En una fumarola De tierra Y solo entonces Respiró profundo Y ya Más relajado Se dispuso A escuchar Los redobles Sinfónicos De su marcha Preferida Así todo Estaba casi bien El tarro radial De su mujer En Santiago Ese cadete Maricucho Expulsado Del ejército Los marxistas Controlados Y otros Bajo tierra Pero el remolino De picaflores Seguía allí Alterando El orden De la mañana Con su chiczagueo Molestoso Doce horas A las doce Aún No sabía Qué cocinar La noche Entera Se la pasó Vuelta Y vuelta Medio ahogada Como si alguien Le pusiera Una plancha De hierro En el pecho Y con esa taquicardia Se había levantado Cada cierto rato Una orca invisible La apretaba A la garganta Y tenía que subir Al altillo A tomar aire En realidad El hambre No era importante Iba a tirar Unos fideos A la olla Por si acaso Pero antes Se tomaría Una gota De valeriana Para calmar La angustia No lograba Reponerse De las palabras Que Carlos Le había dicho Volvía a escuchar Esa despedida Maricona Diciéndole Fue bonito Conocerte Pero Qué descaro Del huevón Darle la cortada Con tanta finura A lo mejor Ella exageraba Confundía las cosas Quizás Carlos Nos estaba despidiendo Porque habían pasado Una tarde Tan maravillosa En la casa De esa vieja Cupuchenta De la rana Pero era Otra cosa Aquello Que la tensaba Como un resorte De somier Al pensar En el chico Algo intangible Se apoderaba De la casa A medida Que avanzaba El día Algo siniestro La aguardaba Al abrir Una puerta Al entrar Al despoblado Inmóvil En que se había Convertido Ese espacio Desde que Carlos Retiró los cajones Todos sus trapos Manteles Carpetas Y cortinas Yacían tirados Por el suelo Y en la semi penumbra Los rayos solares Arrastraban La luz cruda Del mediodía Por los pliegues Y dobleces De esos bultos Dándole Apariencia humana Algo así Como un campo De batalla Sembrado De vacíos restos Que horror Se dijo Pensando ordenar Un poco Ese pajaral De tiras Desinfladas Por todos lados Su palacio persa Sus telones Y drapeadas Fambalinas De caray Todo Ese proyecto Escenográfico Para enamorar A Carlos Había sucumbido Se había desplomado Como una telaraña Rota Por el peso plomo De una historia urgente 12.05 horas A las 12.05 Le preguntó El secretario ¿A qué hora Piensa almorzar Mi general? ¿Y usted cree Que tengo ganas De almorzar Leyendo estas noticias? Y le extendió El diario español Donde aparecía Su famosa foto De lentes oscuros Con el título De criminal Mire usted Cómo me tratan Estos mal nacidos Perros Vendepatria Que se salvaron Jabonados El 73 Debería Debería haberlos Aplastado Como cucarachas A todos Y santo remedio Y dio un golpe En la mesa De la terraza Alborotando El enjambre De picaflores Que huyeron A perderse En el verde Azulado jardín Pero a qué hora Desea almorzar Mi general Porque tenemos Que regresar Temprano A Santiago Insistió Cortésmente El secretario Recogiendo El periódico Desparramado En el piso No quiero almorzar No voy a comer Nada No entiende Usted O es tonto Y ahora Retírese Que deseo Descansar Y se amurró En el sillón Tratando de olvidar Ese mal rato Pero no pudo Esa foto suya Con gafas oscuras De la primera Junta militar La tenía Empresa En el cerebro ¿Para qué Te pusiste Lentes oscuros Si estaba nublado Ese día Hombre? Lo había Recriminado Su mujer Entonces ¿No ves Como los comunistas Han usado Esa foto Para desprestigiarte? Pareces Un gánster Un mafioso Con esos lentes Tan feos Y la verdad Ahora que lo pensaba Se los había puesto Para no tener Que mirar a nadie A los ojos Más bien Para que nadie Viera El regocijo En su mirada De buitre Esos días De palomas muertas Dieciséis 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 horas A las cuatro La sobresaltó La voz De su vecina Gritando como Gallina clueca Desde la vereda Del frente Vecino Vecino Nos llama por teléfono Es la señora Catita Y quiere hablar Y quiere hablar Urgente Con usted Desde la ventana Le hizo una demanda Apaciguadora A la mujer Y dándole las gracias Dijo que ya iba El dolor de cabeza No se le quitaba Aunque en ese rato Había logrado Dormitar un poco Mientras descendía A la escalera Inventaba una excusa Que darle a doña Catita Que lo perdonara Por haberse Ido así De su casa Y no entregarle El mantel Pero pensándolo mejor No tenía que darle Ninguna explicación A esa vieja de mierda Tan Fufurufa Tan teñida De plateado Mandoneando Mandándolo Por la mugre De mantel Como si ella Fuera una china A su servicio Cuando entró Al almacén Las viejas Se quedaron mudas Para escuchar La conversación Pero la loca No tomó El auricular Y acercándose A una de ellas Le dijo Por lo bajo Le quiero solicitar Un favor Usted podría Contestar el teléfono Y decirle A la señora Que me llama Que yo me cambié De barrio Y que usted No tiene idea Donde me fui La mujer Lo miró Con sorpresa Pero accedió Sin más trámite Al salir del lugar Tragó una inmensa Bocanada de aire Y sintió Y sintió soltarse Un poco El nudo Que amanaba Su corazón Tal vez Era el encierro En esa casa Lo que la tenía así Por eso decidió No quedarse Encuevada Esa tarde Quería salir Retomar Sus antiguos Tránsitos Subirse a una micro Patinar por el centro Ir al cerro Santa Lucía O meterse En un cine De Cagüín Donde por unos pesos Algún roto Le diera de mamar En la oscuridad Y poder olvidarse De Carlos Y esa preocupación Perforándole el pecho Y así lo hizo Pero cuando subió A la micro Un latido urgente Se ahogó En su garganta 16.05 horas A las 4 y 5 El dictador ronroneaba Un sueño profundo Amacado por la leve Ventisca Que entibiaba el jardín Después del mal rato Su pesado cuerpo Había sucumbido Al rumor Oloroso Que despedía El campo Las fragancias De pino Eucaliptus Y bosta de vaca Tomaban formas evocativas En el paisaje De algodón Que amortiguaba Su sueño Podía ver El horizonte Y las jorobas Azulinas De los cerros Casi tocando El cielo Y en el cielo Pequeños puntos Oscuros Girando en la centrífuga De un aéreo Flotar Eran cóndores Sin duda Que iban agrandándose A medida que Su trapecio circular Perdía altura Pero también Podían ser águilas Por su lejano Grasnido Ya casi podía ver Las nítidas Acercándose En su balanceo En móvil Pero ellas También lo veían Desde lo alto Enfocándolo Con su pupila rapiña Más bien Él se veía A los ojos De las aves Tan solo Y diminuto Tan indefenso Allá abajo Recostado en la terraza Como un abuelo muerto Presa fácil Para esos pájaros Carnívoros Intentó sentarse Moverse Para alejar Esa ronda Asesina Que ya Sobrevolaba El techo De la casa Quiso llamar Al secretario Pedir auxilio Con sus labios Tiesos Paralizados Por el miedo Entonces La primera sombra Se precipitó En su cara Y sintió Un escalofrío Cuando el violento Picotazo Le arrancó Un ojo No sentía dolor Pero la mitad Del mundo Se apagó En la penumbra Por el otro ojo Vio caer En picada La gran sombra Definitiva Y el grito Estrangulado Despertó A toda la casa Cuando abrió Los ojos Lo rodeaban Los escoltas Y el secretario Abanicándolo Con el diario español Mientras le decía Era una pesadilla Mi general Respire hondo No se preocupe Dieciocho horas A las seis Recién la micro Había llegado Al centro El Alameda Se bajó Encaminándose Al paseo Ahumada Que a esas horas Servía de gente Apurada Y comerciantes Ambulantes Corriendo Recogiendo Mercaderías Desparramadas Por el suelo Arrancando De los pacos El suelo Estaba Regado De panfletos Llamando A protestar En septiembre 1986 Año De la libertad Este año Cae Pinocho Se te acabó La fiesta Eran Algunas Consignas Que se leían En los papeles Escritos Con tinta roja Al agacharse Y recoger Uno Sintió El puntazo De la luma Al clavarle Las costillas Bótalo Maricón Culeado Le gritó El Paco Mirándolo Con furia Y córrete De aquí Anda Mariconear A otro lado Si no querís Que te lleve Preso Y la loca No esperó Que le repitieran La orden Haciéndose humo Entre los transeúntes Que le abrían Paso Con susto A las dos cuadras Recién Pudo Sentarse En un banco Asesando Sintiendo Más que el dolor La humillación De ser golpeado Por ese perro De uniforme verde Sin motivo Sin ninguna razón Estos desgraciados Apalean Torturan Y hasta matan Gente Con el consentimiento Del tirano Malditos asesinos Pensó Pero ya van a ver Cuando Carlos Y sus amigos Del frente Les vuelen La raja De un bombazo La vida Es muy justa Y ya les va a tocar A ellos Siguió pensando Al pararse Y caminar Cojeando Hasta la plaza De armas Donde esperó Encontrar tranquilidad Ese día de mierda Pero al llegar Cerca de la catedral Un numeroso grupo De mujeres Se juntaban En las escaleras Portando las fotos De sus familiares Detenidos desaparecidos Justicia Queremos justicia Los llevaron detenidos No los vimos nunca más Lo que ahora exigimos Que nos digan Dónde están Eran las cosignas Que coreaban Las señoras Madres Abuelas Hermanas De toda esta gente Que parecía desteñida En las fotos Clavadas en el pecho Al acercarse Una mujer Todavía joven Le hizo una seña Para que se uniera A la manifestación Y casi sin pensarlo La loca Tomó un cartel Con la foto De un desaparecido Y dejó Que su garganta Colisa Se acoplara Al griterío De las mujeres Era extraño Pero allí En medio De las señoras No sentía vergüenza De alzar su voz Mariflauta Y sumarse al descontento Es más Una cálida protección Les fumó el miedo Cuando las sirenas De las patrullas Disolvieron el mitín Y ella tuvo que correr Saltar un banco De la plaza Tropezar Rodar por el suelo En un resbalón Por las baldosas mojadas Y llegar a la esquina Donde encontró refugio En una galería comercial Todavía respirando Ahogada Por el humo De las lacrimógenas Despegó la foto Que llevaba en el cartel Y doblando la cuidadosa La guardó En su bolsillo Peluda la protesta Escuchó que alguien Murmuraba a su lado Era un joven cafiche Que subándose el bulto Esperaba clientes Tiene que esconderse En el teatro Para que no lo pillen Le comentó con malicia Invitándola a seguirlo Hasta el fondo De la galería Donde los carteles Karatecas del cine Capri Ocultaba la doble función En vivo Del porno maraco Y otra vez Casi sin pensarlo Se dejó arrastrar Por el pasaje Detrás De ese taxi voice Que le había encendido La dormida lujuria De su antiguo mariconiar 18.05 horas A las 6 y 5 Los autos de la comitiva Estaban alineados En el camino Esperando al dictador Para trasladarlo a Santiago La guardia personal Conversaba relajadamente Al pie de los vehículos Con las metralletas Colgando de sus hombros Las maletas En el porta equipajes El chofer presidencial Sentado al volante Todo estaba listo Pero él no se decidía A emprender el regreso Más bien Dilataba ese caluroso viaje Entre los cerros A esa hora del atardecer Con el sol Ribeteando las cumbres Andinas Con esa gran alfombra De tinieblas Brotando de los acantilados Ennegreciendo El verde primaveral Que expiraba Bajo la sombra Del cajón del maipo En realidad No tenía ganas De volver a Santiago Lo esperaba El traqueteo Revoltoso De septiembre Que las protestas Que la marcha De los estudiantes Que los bombazos Y apagones De este once Que al parecer Por lo que transmitía Esa radio cooperativa Se venía Con toda La batahola Revolucionaria Para desestabilizar Al gobierno Pondría mano dura Y si era necesario Decretaría A toque de queda Y las tropas Del ejército Se harían cargo De la situación No vacilaría En dar la orden De fusilar A alguien comunista Que intentara desafiarlo Pero son unos cobardes No se atreven A enfrentarse Cara a cara A mis hombres Sonrió Al mirar El grupo de escoltas Que bajo los árboles Del camino Bromeaban con sus armas Apuntando a un perro cojo Que rengueaba Por la carretera Tal espectáculo Le amplió La sonrisa Compartiendo la broma Al gritarles ¡Maten a ese perro marxista! ¡Tienen mi permiso! Pero el animal Alertado por el grito Y las carcajadas Supo escabullirse Entre las malezas Y el quejido Del disparo Fue un eco Que siguió sonando Mientras el dictador Con buen ánimo Se dispuso a subir Al Mercedes Benz Para iniciar el viaje 19 horas A las 7 en punto Se apagaron Por las luces De la sala Y comenzó La primera película De reojo La loca leyó El título Un duro de matar Dos Y también de reojo Vigiló Al cafiche pendejo Que a su lado Se acomodó En la butaca Amasándose el miembro Quiso sentarse En las primeras filas Porque al fondo Era tan espeso El culiadero Que en la oscuridad Nadie sabía Con quién lo estaba haciendo Y en realidad Las últimas filas Eran para las locas cochinas Que se pajeaban Entre ellas Y cuando aparecía Un hombrecito Como el que ella Tenía a su lado Eran capaces de todo Con tal de agarrarle El paquete Por eso No prestó atención Al crujidero De butacas Que terremoteaba El ambiente Tampoco escuchó Los quejidos Eyaculantes Que acompañaban Las escenas De karate Violento Desplegadas En la pantalla Chispazos Lacres Refugía en la penumbra Y este resplandor Rosado Mostraba fugaz La ensalada De cuerpos Que en la última fila Coreografiaban El éxtasis De su clandestino Manosear Junto a ella El taxi boy Algo entusiasmado Con la película Esperaba Que la loca Tomara la iniciativa Por algo Le había apagado La entrada Por algo Se habían sentado Juntos Pero también Por alguna Misteriosa razón Ella permanecía Estática Frente a ese Film de sangre Y hematomas Acrobáticos En realidad No estaba Completamente allí Su corazón Viajaba temeroso Latiendo como Una bomba De tiempo Apresurando Su reventar 1905 A las 7 y 5 Le pidió al chofer Que disminuyera La velocidad Para vigilar Mejor el paisaje Que el zumbar De los autos Dejaba atrás Es la seguridad Mi general Y no permite Ir más lento ¿Qué es seguridad Ni seguridad? Aquí mando yo Y si le ordeno Que vaya más lento Obedezca Entonces La caravana De vehículos Zigzagueó Con el repentino Cambio de marcha Adelante y atrás Los escoltas Sorprendidos Asomaron Por las ventanillas Los cañones De las metrallas Y de improviso Aullaron las sirenas Su griterío De alarma ¿Pasa algo Mi general? Preguntaron Por el radio Transmisor ¿Y qué va a pasar? Nada pues Hombre Y apague esa huevada Que me pone más nervioso Así Con una tranquilidad De paseo La comitiva Descendía A la precordillera Orillando las cuestas Al vadear Los potreros De amarillos Yuyos Y pintas lacres De alguna maleza En flor Un extraño sopor Lo abogató De cansancio Y el suave Cabeceo De la ruta Lo fue adormilando Hasta que su mentón Cayó al pecho En un ronco Suspirar Pero no quería dormir Las continuas pesadillas Lo ponían De mal genio Y trató De permanecer Despierto Hasta llegar A Santiago Recién Habían cruzado El pueblo De San José De Maipo Y le extrañó No ver a nadie En sus polvorientas Calles Es más En toda la ruta En toda la ruta No había visto A ningún lugareño Y los puestos De empanadas Y pan amasado Que bordeaban El camino Estaban cerrados Y sin las típicas Banderas blancas Anunciando su olorosa Cocción Hasta los pájaros Habían desaparecido En ese aire Quieto Y solamente El mullido Rodar De la comitiva Atenuaba El pesado silencio A las 7 y 10 Se aburrió De mirar La película Y le puso Una mano En la rodilla Al chico Que hacía rato Esperaba su decisión Y suavemente Sus dedos Lombrices Reptaron El muslo Tan lentos Como si cruzaran Un campo minado La textura Áspera Del brullín Era terreno De lija Para sus yemas Tarántulas Encaramándose Por el largo Fémur Endurecido Por el tibio Tacto El telón Se había convertido En un parabrisas Veloz Que tragaba La interminable Carretera Donde viajaba La pareja Protagonista Sin duda Alguna escena De acción Se avecinaba Por la secuencia Acelerada De las tomas Camineras Y allí Detuvo la mano A centímetros De la entrevierna Casi sintiendo El temblor De los testículos Palpitando Como huevos De pólvora caliente El chico Esperaba Su avance Mirando el film También Desdoblaba Su atención Entre la caricia Sexual Y esa carrera De sin fin Del auto En la pantalla Ahora rodando Vertiginoso Perseguido Por un helicóptero En cada giro Del volante La muñeca rubia Se abrazaba Al joven oriental Esquivando juntos El bombardeo aéreo Que encendía En llamas La huella De su fuga La mano Crispada De la loca Avanzó Un poco más Hasta pulsar Suave El escroto Prohibido Y allí El telón Se inflamó En una brasa Púrpura Alcanzando La cola Del auto Que aceleró Aún más En un Reguero De chispas ¿Cuánto Me vaya a pagar? La interrumpió El chico Sacándole Bruscamente La mano La loca No contestó Acomodándose En el asiento Para seguir Viendo la película 19.11 A las 7.11 Aún faltaban Unos minutos Para que la fila De autos Tomara la cuesta Chupayas Él insistió En regresar A Santiago Por ese camino Y una vez más Tuvo que contradecir A esos tontos Del aparato De seguridad Que constantemente Cambiaban Su itinerario Es por precaución Mi general Para prevenir Algún atentado No pudo más Que reírse Cuando escuchó Esas explicaciones ¿Y quién se va a atrever A ponerle un petardo En el camino? Estos cabros Ven mucha televisión Muchas películas De comandos Guerrilleros Pero en este país No ocurren esas cosas Aquí todo está controlado Y no se mueve Ninguna hoja Sin que yo lo sepa Además Aquí no hay selva Donde puedan esconderse Por eso Pensar en un ataque Guerrillero Es ser demasiado Fantasioso Y con la sonrisa Colgando de la comisura Giró la cabeza Para revisar Los dos autos Que seguían Al Mercedes Y también A un tercero Que encabezaba La columna Y fue en ese momento Que el vehículo Delantero Se quebró En diagonal Con la brusca Frenada Para no chocar La casa rodante La casa rodante Que cortaba El camino Y a su vez Todos los autos Patinaron En un alarido De neumáticos Y explotó La zonajera De balas Replicando En los parabrisas Como de improviso Estalló La tormenta De guatacazos Engranizada De metraca Salpicando Los vidrios ¿Lo estaba soñando O era real Ese ataque Silbando fuego Por los mausers Desde los peñascos? ¡Tírese al suelo Mi general! Le gritó El chofer Desesperado Pero hacía rato Que el dictador Tenía la nariz Pegada al piso Temblando Tartamudeando Mamacita linda Esta hueva Es cierta Y tan cierta Que el pavor De los escolta No los dejaba Reaccionar Y pálidos Se escondían Como ratas En el fragor De la balacera Y neuróticos No sabían Que hacer Con las armas Mirando hacia todos Lados Gritando órdenes Locas En el desconcierto En los estampidos De Rocket Haciendo recargar El primer auto Que saltó por los aires En un estruendo De cenizas Y un humo espeso Un humo picante Nublando La bataola En el ardor De aquella escena 19.15 horas A las 7 y cuarto La loca No pudo leer La obra En el reloj Fosforescente Colgado En la muralla Del cine Repentinamente Algo le empañó La visión Y por más Que se chinaba Tratando de ver Lo que ocurría En la pantalla Un velo mugriento Le cubría El rostro Al joven protagonista Y solo distinguía La empuñadura Nudosa De sus dedos Epilépticos Pulsando el arma Más bien Solo creía Ver las manos De Carlos Aferradas Al metal De ese cañón Tronante Lo veía O lo imaginaba Saltando las piedras Rodar la pendiente Y volver a pararse Disparando Corriendo Evitando El clavetear De los proyectiles En la muralla De rocas Un grito ahogado Se escapó De su garganta Cuidado Carlos Que te matan A tu derecha Carlos Ese milico Que te apunta Y zumba Al pencazo Rozándole Su sombra eléctrica Que ya no está allí Que saltó Ovillado Girando por el barro Del suelo Y con la cara sucia Le sonríe Desde el telón Agradeciendo El aviso De su loca Su vieja loca Que de lejos Lo acompaña En el apuro 19.20 horas A las 7.20 Ardía la cuesta En el cajón Del maipo Con el pencazo De la pólvora Al explotar En los autos Que humeaban Por el retumbón Salgamos de aquí Ahora que nos hacen Mierda Gritaba como berraco El dictador Asomando meticuloso La nariz Por el vidrio Hecho a astillas Pero ¿Por dónde? Si no tienen rodeados Tartamudeó El chofer Mientras ponía Marcha atrás Chocando con el vehículo Trasero Por cualquier parte Sáqueme de aquí Que estos huevones Me matan ¿Ve que no se puede Mi general? Agáchese mejor Y sujétese bien Que voy a intentarlo Por atrás Y en una maniobra De acróbata El blindado Mercedes Reculó con desespero Estrellando parachoques Y latas Pudiendo salir Milagrosamente Del tiroteo Por la pericia Del chofer Que viró En 90 grados Rechinando la goma De los neumáticos Al retomar el camino Y arrancar Hecho un peo De regreso Por la carretera Atrás Lo que quedaba De la comitiva Era un desastre De autos Agujereados En la espesura Del humo Que subía Por los cerros En el asiento Trasero El dictador Temblaba Como una hoja No podía hablar No atinaba A pronunciar Palabra Estático Sin moverse Sin poder Acomodarse En el asiento Más bien No quería moverse Sentado En la tibia Plasta De su mierda Que lentamente Corría Por su pierna Dejando escapar El hedor Putrefacto De miedo 19.30 A las siete y media Una hediondez Acaca Flotó En la atmósfera Del cine Mezclada Con semen Desodorante Y perfume De varón El ácido fermento Lo hizo pararse De la butaca Y caminar rápidamente Hacia la salida Maricones Cochinos Pensó Ni se lava En el poto Antes de venir A culear En la fila Del fondo Pero más que eso Más que la borra Fétida Del sexo Malandra Algún presentimiento La tenía intranquila Al ver esa película Tan violenta No me vaya a pagar La interceptó El muchacho Que venía Atrás De ella Chhh Lo único Que faltaba Cobrar Por la toca Unas monedas Que sean Le dijo El chico Con ojos Lastimeros ¿Crees que soy Hueona? Ni siquiera Me lo mostraste Te lo muestro Ahora No se moleste Lindo Porque ahora Me voy Contestó La loca Pasándole Una moneda De apeso Al cafiche Que las agarró Murmurando Maricón Mientras Entraba En la sala Nuevamente La ciudad Era otra Cuando atravesó La galería Comercial Desierta Y alcanzó La calle Del centro Que a esa hora Siempre Era un Borboteo De oficinistas Y bocinas Y secretarias Que corrían A tomar el metro La plaza De armas En la esquina Se veía Casi desierta Herida Por el fogonazo Lacre De las patrullas Que corrían Aullando Los paraderos De micros Hervían De peatones Colgando En racimos De brazos Y manos Agarrados De la escasa Locomoción Colectiva Que aceleraba Huyendo Por las calles Vacías Pero ¿Qué mierda Había pasado En el tiempo Que ella Estuvo En el cine? El tambor De su corazón Le retumbaba Carlos 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 ¿Qué sería De él En esta incertidumbre De pacos Revisando Bolsos Y carteras En las esquinas En este sobresalto De los helicópteros Que zumbaban Bajito Fotografiando La ciudad Con sus reflectores Aéreos De teatro pánico Al subir a la micro Amasada Como tortilla De campo Algo escuchó Por los comentarios En voz baja Que circulaban Entre la gente Una emboscada Lo mataron Está herido Se salvó Murieron siete escoltas Fueron los del frente Y pudieron arrancar Le preguntó A una vieja Que hacía Gárgaras Con la copucha Se salvó De milagro Ni un rascuño Debe tener pacto Con el diablo Seguro que sí Pero dígame Los guerrilleros Pudieron escapar La mujer Lo miró De perfil Y le dijo Al oído Toditos Toditos No cayó Ninguno Uff Que alivio Suspiró La loca Poniéndose Una mano En el pecho Para tranquilizar Su corazón Dicen Que los chiquillos Del frente Se hicieron humo Después de la gracia Y nadie sabe Cómo salieron de allí Como el hombre invisible Dijo la vieja Cerrándole Un ojo Al tiempo Que se corría Por el pasillo Entonces la micro Frenó de improviso Y se escuchó Un auto parlante Se ordena A todos los pasteros De este vehículo Bajar de uno Para ser sometidos A una revisión En la casa Del cajón Del maipo El teléfono No paraba De sonar En tropel Llegaba El alto mando Bajándose De autos Y helicópteros Recorriendo Los potreros En la casa El tirano Recién bañado Tomaba A sorbos El té Con tranquilizante Recetado Por los médicos Un murmullo De ministros Y familiares Recorría Las habitaciones Sobresaliendo La voz estridente De su mujer Gritando Se lo Se lo Dije Se lo Se lo Dije Pero nunca Me hace Caso Yo lo Sabía Lo presentí Y no quise Comentárselo Porque siempre Me deja Como tonta Tratándome De alarmista Y el araca Recién este fin de semana Gonzalo me vio el tarot y allí salía Gonzalo me lo advirtió Cuidado con los viajes señora Lucy, me dijo Y yo, como tengo tanta fe en las premoniciones de este chiquillo Le hice caso y cancelé mi viaje a Miami para comprarme unas chalitas Versace Que allá están en liquidación Yo me cansé de prevenirlo, pero él no De él le convenir todas las semanas a olfatear el pasto de los campos como si fuera una vaca Ve lo que le pasó Ve que tanto va al cántaro al agua que al final queda sin oreja Ve que yo tenía razón cuando le propuse clausurar con rejas todo este valle No dejar entrar a ningún desconocido y poner alarmas en todos los postes de la luz Pero él, tan seguro con la escolta, tan confiado en estos cabros de la escuela militar Que mandó a estudiar a Panamá ¿Y de qué les sirvieron los cursos antiguerrilleros que les dieron los gringos? ¿De qué les sirvió andar metidos hasta el baño personal de una? Que yo no podía ni cambiarme calzones porque ellos estaban vigilando ¿Se fijan que fue puro gasto de plata inútil haber contratado a esos mocosos que no supieron ni disparar a la hora del apuro? Y yo, la tonta No se lo quise decir porque nunca me hace caso Tanto gasto de plata en la seguridad Hombre, y apuesto que ni siquiera saben qué hará de estos cabros chicos A lo mejor habría salido más barato contratar a este frente patriótico Manuel Rodríguez para que nos cuidara Digo yo Porque no salió ninguno herido Y los tontorrones de la escolta no pudieron con ellos Ni siquiera un terrorista muerto Ni uno solo En cambio, cayeron siete de los nuestros Siete funerales, siete monolitos Habrá que levantarles Siete indemnizaciones de las familias Siete banderas Hay que comprar para cubrir las urnas ¿No ves que salía más barato contratar terroristas para la seguridad? Parece un chiste lo que estoy diciendo, lo sé Pero no me van a decir que aunque parezca broma macabra Esos guerrilleros del frente no sé cuánto Se merecen un aplauso Mire que después del asalto Le pusieron sirenas a sus autos Y arrancaron haciéndose pasar por gente nuestra Como en las películas Y claro, nadie se atrevió a detenerlos Y pasaron por las narices de los carabineros Que controlaban el camino Y yo creo que hasta les dijeron Chao a los tarados de combate Que pusieron a la salida de Puente Alto Y se fueron riendo de este viejo tonto Que no lo mataron gracias al chofer Y porque Dios es grande Pero le hicieron pasar un susto Recordando que aún tenía en su bolsillo La foto del desaparecido Sintió un vacío en el estómago Al bajar de la micro Y ante la orden mandona del militar Que los hombres allá Y las mujeres acá No supo reaccionar Tupiéndose entera Y ahí la floró lo loca En la emergencia ¿Y usted qué espera? ¿No sabe dónde ponerse? Le gritó el uniformado Tendría que partirme por la mitad Para estar en las dos partes Le contestó Rizueña Así que te gustan las tunas Dijo el milico Acercándosele La cibo Entre muchas otras cosas Respondió ella Con la nariz respingona ¿Como cuáles? Como bordarle manteles A la señora de los generales ¿Y qué más? Como Bordarle sábanas A la mamá de un coronel ¿Y qué más? ¿Y qué más quiere? Que me borde este pañuelito Que tengo en el bolsillo Le murmuró Agarrándose el miembro Con disimulo Cuando quiera Pero ahora voy atrasado Porque tengo que terminar Un trabajito Entonces váyase nomás Dijo el milico Bajando la metralleta ¿Y no me va a revisar? Ahora no Pero después Le voy a llevar el pañuelito Muchas gracias Se despidió la loca Encaminándose por la vereda Ante la mirada De los pasajeros Encañonados Por la espalda Con las piernas abiertas Y las manos En la pared Y desapareció Con su alma coliflora Clavada en un alambre Sintiendo un hielo sabueso Olfateándole los pasos En las avenidas En las avenidas No flotaban ni las ánimas A lo lejos Un traquetear de balas Le apuró el paso ¿Qué sería de Carlos A esta hora? ¿Y si la necesitaba? ¿Y si no tenía Donde esconderse El pobrecito? ¿Y si la estaba esperando En la casa Angustiado? ¿Y cuando ella llegara Se tiraría A sus brazos Como un perrito? Pero ¿Y si los milicos La venían siguiendo? ¿Si le habían dado La pasada Porque algo sospechaban? Y ahí caerían Los dos En la emboscada Porque en esa casa De mierda No había por donde arrancar Y las viejas Copuchentas De la cuadra Les dirían A los milicos Si Yo vi cuando Entraban en esos cajones Con armas Yo vi a ese homosexual Cuando les abría La puerta En el toque de queda A tantos muchachos Quizás no Peladoras Serían las viejas Pero nunca soplonas Nunca dirían Que en esa casa Marica El frente patriótico Manuel Rodríguez Había encontrado Un hueco cálido De protección Al sentir un metralleo Cercano Intentó correr Pero se contuvo Ese panfleto Con la cara De ese desaparecido Le quemaba En el bolsillo Como si el rostro De ese hombre muerto Pudiera respirar Y su vaho Sepulto Quien sabe dónde Le entibiará El costado Previniendo Su acelerado caminar Faltaban sólo Dos cuadras Para llegar A su casa Que le parecieron Eternas Y al fin Temblorosa Abrió la puerta Y respirando hondo La cerró Sientiéndose Protegida En la concavidad Familiar De la sombra Pero no prendió Carlos Carlos Aquel nombre falso Disperso En la súplica Chamullera De esas letras Un nombre De mentira De bambalinas Tan ficticio Como esa jugarreta Imaginaria De actuar El miedo Le hubiera gustado Le hubiera gustado Recibir aplausos El ejército Se tomó Santiago Cortando las rutas De salida Se montó Un cerco armado Desde la periferia Que se fue cerrando A medida que los militares Revisaban autos Casas Poblaciones enteras Formadas en fila Toda la noche En las canchas De fútbol A la menor equivocación Al más simple titubeo A culatazos Se llenaban Camiones y camiones De sospechosos Por supuesto Ella no pudo dormir En un estado así Brincando Cuando escuchaba Un ruido Sobresaltada Por el crujir De la escalera Con la tetera Hirviendo Toda la noche Por si acaso Por si a Carlos O sus amigos Se le ocurría llegar Con la radio Prendida Pero bajito Escuchando Los últimos comunicados Cooperativa Está llamando La subsecretaria De gobierno Informa Con los graves Acontecimientos De los cuales El país Ha sido testigo Se le ruega A la población Mantenerse En sus domicilios Y estar atenta A cualquier circunstancia Que les parezca Sospechosa Y denunciarla a tiempo Ya en la mañana Cabeceando De sueño Escuchó el alarido De su vecina Informándole Que lo llamaban Por teléfono Hombre o mujer Preguntó Tragando saliva Mujer es Una señorita Que se llama Laura Y quiere hablar Con usted Voló escalera abajo Cruzó la calle Y tomando el teléfono En un minuto Preguntó ¿Aló? Sí Con él Diga Usted habla Con Laura La amiga De Carlos Ya lo sé Dígame ¿Cómo está Él? No puedo Hablar mucho Usted Me entiende Él está Bien Pero no es Por eso Que lo llamo Necesitamos Urgente Hablar Con usted ¿Puede ser En una hora? Claro que sí Espéreme En la calle Lo pasamos A recoger Gracias Qué mujer Tan hincha Pelotas ¿Qué tendría Que hablar Con él? Seguramente Querían pedirle Otro favor ¿Pero por qué No se lo pedía Carlos? ¿Con quién Tenía más confianza? A lo mejor Era arriesgado A lo mejor Carlos Estaba herido Y esa Laura No quería decirle Por teléfono Tenía un nudo De dudas Metido en su cabeza Cuando el auto Apareció Por la esquina Y se detuvo Silencioso Al tiempo Que una mujer Le abría la puerta Trasera Para que subiera Al mirarla Nuevamente Reconoció A esa tal Laura Bajo unos gruesos Lentes ópticos Y un pañuelo Amarrado en la cabeza ¿No te reconocí Mi niña Te pareces A la chilindrina? Es por la seguridad Usted entiende Que son momentos Difíciles Para todos Le dijo la mujer Cortándole el chiste El auto aceleró Y ella recién Se fijó En el hombre Que conducía El vehículo ¿Por qué no vino Carlos? Fue lo primero Que se atrevió A preguntar No puede Pero no se preocupe Él está seguro Queríamos hablar Con usted Para ponerlo Al tanto De su situación Es Muy peligroso Que siga viviendo Aquí Casi todas Las casas De seguridad Han sido allanadas Y la suya Es la única Que falta Debe ser Cosa de horas Para que llegue La CNI Es urgente Que salga Rápido De Santiago Pero no puedo Abandonar mi casa ¿Qué va a decir El dueño Si la dejo botada? Mire Interpeló la mujer Mirándolo fríamente Tras los cristales Es cosa de vida O muerte ¿Me entiende? Si alguien más Cae Caemos todos Pero yo no puedo Llegar y partir Como una millonaria Loca señorita No es mi estilo Casi le gritó Al borde De la indignación La mujer Tragó aire Para tranquilizar El diálogo Y agregó Escúcheme No le estamos Preguntando Si usted quiere irse Debe hacerlo Por su bien Y el de todos La loca Del frente Masticó saliva Mirando hacia afuera La ciudad Pasaba Rauda A morir En la perspectiva Brumosa De las calles Otras veces En ese mismo auto Junto a Carlos Esa fuga Urbana Le pareció Más amable Pero ahora La misma ciudad Era otra Las imágenes En retirada De un pasado Feliz Le arrebataban Lo único amado De su piltrafa vida Era el fin La historia De amor Se deshojaba Como una magnolia Aplastada Por las ruedas Del auto Solo quedaba El reflejo De su cara En el vidrio Supurando Esa garúa Que caía En la ciudad Llorándola Sin su consentimiento ¿Dónde está Carlos? ¿Podré verlo Una vez más? Le preguntó A la joven Que a su lado Esperaba una respuesta Lo veo difícil Dijo la mujer Mirando al hombre Que manejaba nervioso Sería la única condición Que yo le pido Para irme de Santiago Veremos Que se puede hacer Pero por el momento Es urgente Que usted Deje esa casa ¿Tendré tiempo Para sacar Algunas cosas? No lo creo Lo que sí importa Es hacer una limpieza De todo lo que pueda Comprometerlo ¿Cómo qué? Nombres Cartas Documentos suyos Cualquier indicio Cualquier seña Que ellos puedan encontrar ¿Me entiende? La loca del frente Asintió como una niña Dejándose llevar Escuchando las instrucciones Estrictas Que le daba Esa cabra chica Metida guerrillera Total Daba lo mismo El cuento Terminaba De esa manera Absurda Carlos Y ella Arrancando En dos direcciones Opuestas ¿Y dónde Quieren que me vaya? Preguntó Agregando Porque yo No tengo Un peso Para viajar A ningún lado De eso No se preocupe Nosotros tenemos Un dinero Para su viaje Sus gastos Y estadía ¿Y cuál sería Mi destino? No se lo podemos decir Hasta mañana A las siete Cuando lo pasemos A buscar El auto Se había detenido A media cuadra De la casa La mujer La mujer La mujer Ahora un poco Más amable Le estiró La mano Que la loca Apretó Apretó Interrogando Y Carlos ¿Cuándo podré Hablar con él? Eso Déjelo por cuenta Nuestra No se preocupe Tenía Tenía la zorra En la cabeza Un menjunje De terrores Y confusiones Dándole vueltas Un apuro siniestro Sin saber Por dónde comenzar Por eso Iba y venía Por la casa Juntando Y amontonando Trastos Y entonces Se dio cuenta Que no tenía muebles Eran puros cachureos Tirados por el suelo Y quedaba lo mismo Recogerlos O guardarlos Total En cualquier otro sitio Con unos cajones Trapos Y mucha imaginación Podría levantar De nuevo Su castillo Piñufla Pero había cosas Que no podía Dejarlas Al abandono Como el mantel Bordado Como el sombrero Amarillo Por ejemplo Como los guantes Con puntitos Y sus lentes De gata Las revistas Ecrán Algunos recortes De Sarita Montiel Y menos Una foto suya En que parecía De travesti La extrajo De entre las páginas Amarillas De un cine amor Y la puso La luz Para verla Más nítida Pero daba lo mismo Porque el retrato Era tan añoso Que la bruma Del tiempo Había suavizado Su perfil De cuchillo Se veía Casi bella Y si no fuera Por el casi Nadie podría Reconocerla Forrada en el lamé Escamado De su vestido De sirena Nadie podría Pensar Que era ella En esa pose Blandamente torcida La cadera Y el cuello Mirando atrás Con ese moño De nido Que se usaba En los años 60 Tipo Grace Kelly Con el maquillaje Preciso Que le daba A su cara Era esa aureola Irreal Esa espuma Vaporosa De luz Falsa Que le confería El desteñido De los años Casi bella Se convenció Alabando La cintura De junco Y esa piel De durazno Que forraba Sus hombros Empelotados Un ruido La hizo levantar La cabeza Y mirar Por la ventana Y en el vidrio Del presente Se encontró Con el rostro Abofeteado De la realidad Alguna vez Fui linda Se conformó Guardando la foto En una bolsa Donde iba Juntando Sus amados Cachivaches Tal vez Si Carlos Viera ese retrato Quizás Si Carlos La mirara espléndida En el glamour Sepia de ese ayer Podría haberla amado Con el arrebato De un loco Romeo adolescente Entonces Habrían huido Juntos Rasgados Por la carretera A perderse En el horizonte Donde El viaje Nunca tuvo fin Tal vez Detenerse A la rápida En un pueblucho Donde Carlos Se bajara A comprarle chocolates Y en agradecimiento Ella se soltaba El moño de nido Para sentir La cascada De pelo Arropándole Sus hombros Descubiertos ¿Te gustó así? Le diría Mordiéndose El labio Para enrojecerlo Al ofrecerle Un beso Pero allí Se quedó Con la mueca Vacía De su boca De abuela Urgía Salir de allí Como le dijo Esa tal Laura Y solo en ese momento Pudo calibrar La recomendación De esa mujer Que era apenas Una chiquilla Tan joven Y parecía Un sargento Porque al parecer Ella tenía Un rango más alto Que Carlos Pero tan mandaruna La cabra De mierda Que la obligaba A dejar su casa Que la tenía Tan nerviosa Desarmando Lo único Que ella había tenido En el mundo Siempre fue así Suspiró Rendida Pan para hoy Y hambre para mañana Tan pronto Tan pronto creía Tener algo Y la vida Se lo quitaba De un arañazo Se sorprendía A verse Tan sumisa Haciéndole caso A esa gente Del Frente Patriótico Total Ella les había Hecho un favor Sin saber De qué se trataba La película Pero ¿Quién le iba a creer? Se ensañarían contigo Le había dicho Carlos Y a él Si le creía Con toda el alma Esa era La única razón Que la tenía Deshilando todo Su ambiente Para marcharse Quién sabe dónde La vajilla inglesa Y los cubiertos De plata Se los voy a llevar A la ranita Se dijo Arrumbando La tetera Aboyada Y un resto De platos saltados Y tazas sin oreja También los juegos De sábanas Que no pudo terminar Se los dejaría A la rana Que había sido Tan buena Y sobre todo La radio Su querido Y viejo Cacharro musical Eso sí Que iba a echar De menos Y allí En el aeropuerto De la dios Necesitó alguna melodía Para amortiguar La pena Entonces Encendió El artefacto Que chicharreando Transmitía Siniestras noticias Infructuosos Son los esfuerzos De los servicios De seguridad Para dar Con el paradero Del grupo terrorista Que en el día De ayer Atentó Contra la vida Del presidente De la república Se esperan Prontas detenciones En los allanamientos Que se efectúan En la zona sur De Santiago Informó La dirección nacional De comunicaciones De gobierno Fue un milagro De la virgen Lo que salvó A mi marido Les explicaba A los periodistas La mujer del dictador Señalando El vidrio Astillado Del Mercedes Benz Donde aseguraba Que se distinguía La imagen De María Santísima En los rambillones De las balas ¿Pero qué virgen? Preguntó Una joven Corresponsal De Radio Cooperativa ¿Cómo? ¿Qué virgen? ¿Usted es tonta? La virgen Del Carmen pues La patrona Del ejército ¿Qué otra virgen Podría ser? ¿No se fija Que se ve clarita La imagen Con el niño En brazos Aquí en la ventana Del auto ¿O te ciega? ¿Y qué piensan Hacer con el vehículo? Preguntó Un periodista español Lo pondremos En exhibición En algún lugar Público Para que la gente Venga a agradecerle A la virgen Por haber salvado La vida del presidente La improvisada Conferencia de prensa Que daba su mujer Se realizaba En el jardín De la casa Justo Bajo el dormitorio Desde donde Él Escuchaba Sin querer escuchar Más bien Deseando Deseando Hundirse En el colchón Para relajar El castañeo De sus dientes Todavía no se reponía Del susto Y al cerrar Los ojos Aún las cenizas De la pólvora Nevaban Sus pestañas Canosas ¿Cómo se siente El presidente Ahora Señora Lucía Después de lo ocurrido? Preguntó La joven periodista De Radio Cooperativa ¿Y cómo cree usted Que puede sentirse? Le contestó Fulminándola Con sus ojos Maquillados De azul Mal pues Si no fue un juego ¿No ve que casi Lo matan? Pero Augusto Fuerte Él tiene una formación Militar Que lo ayudaría A recuperarse ¿Ustedes habían pensado Que podía Ocurrir algo así? Insistió La niña Con sana curiosidad ¿Dónde estudió Periodismo Usted señorita? Que pregunta Tamaña tontera ¿Cree que somos Magos Para adivinar El futuro? ¿O piensa usted Que soy una bruja Que sabe Lo que va a pasar? Cara de bruja Tenía esa vieja Pensó la chica Guardando La grabadora Visiblemente Avergonzada Mientras la primera Dama Haciéndole un desprecio Invitaba A los otros Periodistas A tomar un refresco Algo de bruja Tenía su mujer Reflexionó El dictador Amodorrado En su cama Recordando Sus recomendaciones De mal agüero Inspiradas En el tarot De Gonzalo Desde ahora Le haría caso Tomaría en cuenta Sus opiniones Y era posible Que nombrara A ese maricucho Asesor consejero Del gobierno Los párpados Le pesaban Una tonelada Pero no quería dormir Le aterraba Quedarse solo En esa oscuridad Pero inevitablemente El sueño Lo arrastró Pendiente abajo Tinieblas abajo Como una boca negra Que lo chupó En la inconsciencia Del letargo La noche De su dormir Era espesa Pero pronto Una hilera De puntos luminosos Comenzó a subir Desde el fondo También los zones De la marcha Érica Le llegaron En el tintineo Lejano De las marimbas La culebra De antorchas Subía El cerro Chacaritas Hasta la cumbre Donde él Con uniforme De gala Esperaba A los 77 Jóvenes Artistas E intelectuales Que cada año Condecoraba En esa fecha Aniversario De la batalla De la concepción Respiró hondo Hinchándose El pecho De orgullo Al ver de cerca A sus cadetes Vestidos Con el uniforme azul Y rojo De la guerra Del pacífico Se veían Tan gallardos Silbando su himno Predilecto Bajo el resplandor Anaranjado De las antorchas Entre ellos Había jóvenes Intelectuales Escritores Poetas Pintores Y músicos Elegidos Para esta nominación A la luz Temblorosa Del fuego Distinguió Al cantante De la nueva ola José Alfredo Fuentes Que ya no era Tan joven Pero todo el país Recordaba su éxito Te perdí Más atrás Pudo ver A la rubia Andrea Tesa Que en su cumpleaños Lo alegraba Cantándole el rey Qué bonita Era esa chiquilla Quién fuera El joven A su lado Reconoció Al animador César Antonio Santis El niño Maravilla De la tele Y detrás A Julio López Blanco El poeta De las noticias Que lo vitoreó Emocionado Con un salud Y gloria Al presidente Le respondió El saludo Amable Pero cortante Le cargaba Ese personaje Tan rebuscado Y chupa medias Pero había Otros más rebeldes Como Ese rockero Álvaro Caramelli Que se atrevía A venir Con las mechas Largas Tan diferente Al joven Cuentista Carlos Iturra Que peinado La gomina Y de correcto Terno gris Esperaba con humildad La distinción El único que faltaba Era el poeta Raúl Zurita Que sin ningún reparo Había rechazado El premio Mejor que no esté aquí Ese comunista De mierda Que se cree En eruda ¿A quién Se le habrá Ocurrido Nombrarlo? Lo único que faltaba Yo condecorando Un marxista Así Uno a uno Los homenajeados Iban pasando Frente a él Y recibían agradecidos La piocha Al mérito Que él prendía En sus solapas Primero fueron Los cantantes Después los pintores Periodistas Y escritores Y luego lo esperaba La larga fila De cadetes Correctamente vestidos Con el uniforme Del séptimo de línea Y a cada uno Lo abrazó Como un padre Enganchándole La dorada insignia En el pecho El gesto Se fue haciendo mecánico A medida que desfilaba La larga cola Al compás vibrante De los orfeones Y cuando llegó El último chico De uniforme Lo sobresaltó La voz aplaudada Del muchacho Diciéndole ¿Qué tal presidente? Era el mismo Mariposuelo Que había mandado A expulsar De la escuela militar El mismo colijunto Que ahora lo enfrentaba Sonriendo Desabotonándose La guerrera Desnudándose Un pecho forrado En un negro sostén De encaje Para recibir la medalla No me vaya Le decía Le decía a su mujer Marriendo visadas Limpiando los vidrios ¿Cómo se mira algo Se mira algo Que nunca más Se va a ver ¿Cómo se puede Olvidar aquello Que nunca se ha tenido? Tan simple como eso Tan sencillo Como querer ver A Carlos Una vez más Cruzando la calle Sonriéndole Desde allá abajo La vida era tan simple Y tan estúpida Al mismo tiempo Ese panel de ciudad En 180 grados Era la escenografía En Cinerama Para un necio final ¿Cómo le hubiera gustado Llorar en ese momento? Sentir el celofán tibio De las lágrimas En un velo sucio Cayendo como un blando Lluvioso telón Sobre la ciudad También sucia ¿Cómo le hubiera gustado Que toda su enjaulada pena Rodara fuera de ella? En al menos Una gota de amargura Sería más fácil partir Dejando quizás Un pequeño charco De llanto Una mínima posa De aguada tristeza Que ninguna CNI Pudiera identificar Porque las lágrimas De las locas No tenían identificación Ni color Ni sabor Ni regaban Ningún jardín De ilusiones Las lágrimas De una loca huacha Como ella Nunca verían la luz Nunca serían mundos Húmedos Que recogieran Pañuelos secantes De páginas literarias Las lágrimas De las locas Siempre parecían fingidas Lágrimas de utilería Llanto de payasos Lágrimas crespas Actuadas por la cosmética De la chiflada emoción La ciudad La ciudad a sus pies Aclaraba relumbrona En los pespuntes Del tímido sol Esa malla de oro Se iba esparciendo Por el oleaje De techumbres Careadas de miseria La lluvia Del reciente invierno Había lavado Las superficies De zinc Donde refugía Ese oreado calor Desde arriba Divisó El auto Al doblar la esquina Y luego de tenerse Sin ruido Frente a la casa Es hora de partir Nena Se recitó A sí mismo Tirándole un beso Al ayer Que evaporaba Su adiós En el herido Remanso Del amor viejo La rana No esperaba A esa visita Tan temprano La recibió Entumida en la puerta Arrebozada Por un chal ¿Qué pasa, niña? Y esos bultos No me digas Que te echaron De la casa Mira, ranita Ahora no puedo Explicarte nada Pero te quiero pedir Que me guardes Estas cosas Estos son unos trabajos Que no pude terminar Hácete cargo tú Y entrégalos Porque unos pesitos No están de más Te dejo mi radio Para que te entretengas Y lo demás Ocúpalo si te hace falta Pero qué hueva, niña Pasa y siéntate Por lo menos Para que me cuente De qué se trata Esta chifladura Te volviste loca Dejar esa casa Tan linda La bocina del auto Interrumpió la charla No me vaya a decir Que te rapta el hombre No, niña Nada de eso Ojalá fuera así Agregó fragilizada Por un suspiro Pero entonces ¿Cuál es la razón? Dijo la rana Tomándola del brazo Yo no te dejo ir Maricón Si no me da Hay un motivo Por lo menos Tengo que hacerlo Mamita Es cosa de vida O muerte La bocina del auto Volvió a interrumpirlas No entiendo No puedo comprender En qué hueva Andáis metida No importa Ranita Mejor así Contestó la loca Del frente Zafándose Y dándole Un fuerte abrazo Y un gran beso Sintió el pálpito Cardiaco De su gran amiga Mami rana Como le decía Con cariño La hermosa Cola matrona Que en el marco De la puerta La despedía Con sus dedos Acalambrados De frío Así la vio Empequeñecer A medida que el auto Se alejaba De esos tirrales ¿Es muy amigo Suyo? Supongo que no le habrá Dicho nada Interrogó La mujer sentada A su lado ¿Y si le hubiera Dicho Que? ¿Acaso ustedes No creen Que hay gente Como yo Que puede guardar Un secreto? ¿Creen que todos Los maricones Somos traicioneros? Replicó La loca del frente Con las mejillas rojas De indignación Pero No se preocupen No le dije nada Solamente Para No comprometerlo No se enoje Agregó la tal Laura Arreglándose La peluca Cobriza Que la tonta Creía Le daba Otra identidad Nos queda Bastante Que viajar Juntos Porque yo Lo voy a dejar Hasta su destino Murmuró La mujer Con indiferencia Así Que por lo menos Hagamos agradable El trayecto No le hizo caso Algo nunca le gustó De esa niña Con aires de sargento Y no era solamente Por celos Tampoco porque Era joven y preciosa Era algo más Cierto esfuerzo Que la cabra Hacía por ser amable Y estaba segura Que si no fuera Por la inseguridad Que sentían con él Esa tal Laura La dejaba agotada Ahí mismo En la mitad Del camino A Viña del Mar Porque hacía rato El vehículo Había tomado Esa ruta Lo pudo leer En los avisos Camineros Que pasaban Y acomodándose Como gata frívola En el asiento Comentó desganada Me va a hacer Bien un poco De sol marino Estoy tan pálida Cuando estuvieron Cerca de la ciudad Jardín La humedad Marisca del viento Le despeinó Las cuatro mechas Puede cerrar un poco La ventanilla Por favor Laura Le hizo caso Pero sin mirarlo En realidad No habían pronunciado Palabra En todo el camino Ni ella Ni el chico Que manejaba Había sido Un viaje tenso Y en cada parada De peaje Laura prendía Un cigarro Y luego Lo apagaba Casi sin fumarlo Viña del mar Apareció de pronto En un recodo Con sus mansiones Mediterráneas La loca del frente Nunca había estado En ese balneario De turistas Y gente linda Pero en esa época Y a esa hora De la mañana Solamente se veían Empleadas domésticas Haciendo compras Estudiantes rubios Con sus uniformes De colegios católicos Más alguna Anciana inválida Tomando el fresco En las pérgolas Jazmineras De los palacetes Se parece a una Película antigua De la costa francesa Pensó ella Recordando el milagro De esa primera vez Que se encontró Con el mar Proleta de Cartagena Cuando toda la población De su infancia Se encaramó A un tren gratis Y por iniciativa De Mario Balestro El alcalde de San Miguel Que le regaló A toda su comuna Un día de playa Qué bueno había sido Ese caballero Y qué lástima Que estos milicos Lo hubieran exiliado Algo de Carlos Tenía ese político De bigotes Mexicanos Y sonrisa generosa Y a propósito ¿Cuándo me voy a encontrar Con Carlos señorita? Dijo Alzando la pregunta Altanera Y exigente Recuerde que Ese fue el trato La mujer sonrió Con la boca torcida Mirando al chofer No se preocupe Nosotros nos encargamos De eso Pero Confía en nosotros La interrumpió La chica Con firmeza Y ahora Escúcheme con atención Agregó Como una profesora Que le habla A una niñita Nosotros Lo vamos a dejar En un bar Frente a la playa Usted Va a entrar Y se sienta En la primera mesa De la izquierda Pide un café Yo no tomo café Porque me hace mal Para la úlcera No importa Entonces pide una bebida No hable con nadie Ni le pregunte nada A nadie Y allí Espera Esperar ¿Qué? ¿Que la pera caiga? Quédese tranquilo Y haga lo que yo le digo Insistió Laura Tomándole el brazo Con amabilidad Al tiempo que el auto Se detenía Frente al local Muchas gracias Por todo Y discúlpeme Si en algún momento He sido maleducada Usted sabe Que vivimos juntos Tiempos difíciles En un segundo La voz de la chica Se fragilizó Conectándose Con alguna parte suya Como si en ese momento Se asomara en ella El desagravio De la emoción Y después De darle un beso En la mejilla El auto Se perdió En la costanera Y allí Estaba ahora Frente a ese bar Con sus pocas pilchas En un atillo Y si todo Había sido una broma Y si esos guerrilleros Se habían desecho Del maricón Trasladándolo De ciudad Y punto Sin dejarle Ni un peso Porque ahora Que se registraba Los bolsillos Caía en cuenta Que no tenía Ni para hacer Cantar a un ciego En esa playa De ricos Entonces Escuchó la voz Del mozo Que amablemente Lo invitaba a pasar Y no le quedó Otra opción Ya que el muchacho Cogió la bolsa De su equipaje Y casi Arreándola La introdujo Al elegante Bar ¿Le gusta La primera mesa De la izquierda Para que vea El mar? Le preguntó Con un Levísimo Tic En sus pupilas Brillantes En realidad Desde allí La ondulante Seda marina Extendía Su capa Cobalto Junto al Meridiano Del firmamento Tan azul Tan bellamente azul Que parecía Otro país Un país De cuento Donde no pasaban Las atrocidades Que se escondían Bajo la alfombra ¿Qué se va a servir? Dijo el joven mozo Con su voz cantante No tengo Con qué pagar Contestó ella Con tímido rubor No se preocupe Es una atención De la casa Entonces Un agua mineral Con gas Si Por favor Muchas gracias En la costanera Que bordeaba La playa Un largo Taco de vehículos Eran revisados Por infantes Navales Que con metralleta En mano Pedían documentos Encañonaban Y detenían Sospechosos Ella no tenía Documentos Nunca había usado Documentos Y si venían Y si venían a pedírselos Les contestaría Que las estrellas No usaban esas cosas A pesar de todo Estaba tranquila Tan serena Tan serena Y entregada No sos ningún No son ningún No son ningún Remedio Fíjate Fíjate Como salgo En esa foto Del diario Mira las bolsas Que tengo Debajo De los ojos Por suerte Pero no son Pero no son ningún Y no son ningún De la escuela Se verían tan Lindo Los chiquillos De la escuela Con trajes Color sandía En verano Con amarillo miel En otoño Y bueno El mismo color gris Burro Para el invierno Me dirás Que estoy loca Por pensar así Pero no puedes Negar que siempre Tengo razón Si me hubieras Hecho caso Nos habría ocurrido Lo que pasó Mira que andar Con ese batallón Custodiándote Era evidente Que los terroristas Te seguían Los pasos Por todos lados Ahora la seguridad Se usa más discreta Hombre Sin helicópteros Ni sirenas Apenas tres autos Sobrios De comitiva Como ahora Viste que nadie Se dio cuenta Que estamos en Viña Ningún periodista Ni fotógrafo Siguiendonos Con sus cámaras Y si yo quisiera Me podría bajar De incógnita A tomarme un refresco Aquí mismo En aquel barato Tan monono Que pusieron allí En la costanera Como por milagro Carlos Apareció en el bar Riendose Con su teclado Delicioso Príncipe Dijo ella Sofocada Usted Nunca Deja De sorprenderme Es mi deber Alteza La rutina La pone triste No solo La rutina Príncipe También Su ausencia Y bajó Los ojos Para que La tormenta Del amor No se le ahogara La mirada ¿Me permite Sentarme Y hacerle Compañía? No faltaba Más Dijo ella Dramática Pensé Que nunca más Te iba a ver Agregó Después Rompiendo El juego No hablemos De eso Ahora Murmuró Carlos Tomándole La mano Bajo el mantel De la mesa Tenía tanto miedo Carlos Que No sigas Conversemos De otro tema Pero Pero nada Tenemos poco tiempo Y debo informarte Algunas cosas No me importa Ninguna información Soy feliz Estando contigo Yo también Pero ahora Salgamos de aquí Porque esto Está lleno De sapos Con una seña Carlos Se despidió Del mozo Y cargando Los paquetes De la loca Apurado La invitó A salir Afuera En la playa El tibio aliento De la mañana Sostenía El planear De las gaviotas Parecía Que esbozaran Fugas En el mapa Del aire A lo lejos La caravana De autos Seguían siendo Revisados Por los infantes De la armada Vámonos A otra parte Dijo Carlos Nervioso Haciendo parar Un taxi Siga derecho Hasta Valparaíso Vamos a Laguna Verde Pero el camino Está cortado Entonces siga Por arriba Nos vamos A demorar Un poco No importa No tenemos Apuro En el trayecto No hablaron Ni una palabra Y cada vez Que ella Intentaba Decir algo Carlos La enmudecía Con un gesto De su boca Pero ¿Qué importaba Hablar en ese momento? No tenía a su lado Su perfil moreno Su juventud Nerviosa En el sutil Temblor De su rostro Tan próximo Tan cerca Que veía Resbalar Por sus sienes Una gota Turbia De preocupación Al llegar al puerto Frente al monumental Edificio del nuevo congreso Un semáforo Detuvo al taxi Que huevada Tan fea Parece un hospital De la política Le susurró Por lo bajo A Carlos Que conteniendo la risa Le hizo una seña Reiterando el silencio La breve comitiva Presidencial Ya subía A la cuesta Del cerro Castillo Mira Augusto Desde aquí se ve El congreso de Valparaíso Parece un chiste Que mandarás a construir Un edificio tan bonito Para estos políticos Que te odian ¿Por qué no te olvidas De ese proyecto Y lo conviertes En un hotel cinco estrellas? ¿Por qué no pensarás Llamar a elecciones? Imagínate que perdamos Con lo malagradecidos Que son los chilenos Imagínate que esos Marxistas ganen Y ocupen Esa maravilla de parlamento A lo lejos En la concavidad Del Cayamperío Porteño Las altas torres Del congreso Se erguían flamantes En su moderna Arquitectura Esta construcción Faraónica Era su gran orgullo Lo mismo Que la carretera austral La posteridad Lo recordaría Como a Ramses II Por esas ciclopeas Obras Pero tal vez Su mujer Tenía razón Al pensar Que en una Posible elección Esos rojos Podían ganar Y de una patada En el traste Lo iban a sacar Del congreso Lo único Que ella no sabía Era que un artículo De su nueva constitución Lo designaba Como senador Vitalicio Hasta el fin De los tiempos Respiró Más tranquilo Viendo como Las torres majestuosas Se recortaban En lontananza Y recordó Que hacía poco tiempo Su mujer Le había insistido Que supervisara Los avances De la construcción Maldito día En que le hizo caso Porque al llegar La comitiva Cuando él se bajó Del auto presidencial Rodeado de guardaespaldas Fotógrafos Y periodistas Escuchó un griterío En lo alto de la obra Gruesa del edificio Y pensó Inocente Que los obreros Lo vitoreaban Desde los andamios Por eso contestó El saludo Alzando las manos Pero al poner oído Escuchó con atención Nocho Viejo culiao Asesino y criminal La rabia Fue un calor Que enrojeció su cara Lo sacó de quicio Y arremangándose La camisa Lo desafió A grito pelado Bájense de ahí Huevones de mierda Si se atreven Vengan para acá Si son tan gallitos Rotos desgraciados Y mal agradecidos Fue un buchorno Una vergüenza Que por desgracia Apareció por televisión A todo el país Y esos tarados De seguridad Ni siquiera pudieron Ubicar a ninguno De esos patipelados Que desaparecieron En los vericuetos Del enorme parlamento Al igual que los terroristas Que habían atentado En su contra De seguro Ahora andaban por ahí O habían salido De Chile Por los muchos Pasos cordilleranos Bájate pues Hombre Que ya llegamos Escuchó que le decía Su mujer Desde el enorme Prado del Cerro Castillo La bruma marina Les pegaba en la cara Su aliento refrigerado Hacía un rato Que habían salido Del centro De Valparaíso Y ahora el taxi Serpenteaba Por los acantilados De basura Acumulada En la espalda Del puerto Pero que horrible lugar Parece el paisaje De cumbre Borrascosas Comentó la loca Con pavor Encogiéndose En el asiento Espérate un poco Que lleguemos Es realmente hermoso Ojalá pues lindo Porque hasta aquí Todo es siniestro Y después De unas cuantas curvas Apareció Allá abajo El ojo de selva mar Llamado Laguna verde Ella contuvo La exhalación Carlos Este sitio Es precioso No parece Chile Viste Yo te dije Lo que pasa Es que los chilenos No conocemos Nuestro país Así es pues amigo Agregó el chofer Entusiasmado Bajando la pendiente Hasta llegar A ese paraíso De playa Leves espumarajos De encaje Traía la marea En su holaje De arrastre La oreola La oreola de arena Contenía Ese pequeño golfo Como una cucharada De acrílico Turquesa Y transparente Un pequeño poblado De cuatro casas Urbanizaba Rural Ese pedazo De costa Pero no se veía Nadie En el éctasis Mágico De la escena Puede venir A buscarnos A las cinco Le preguntó Carlos Al chofer Estirándole Un billete Por el costo Del viaje Cómo no Sonrió El hombre Aspirando A bocanadas El reflejo Salino ¿Lo recojo Acá mismo? Claro que sí Agregó El chico Bajando Los bultos De la loca Que miraba El tul Oceánico Drapeado Por la brisa Y de pronto Echó a correr Como una chicuela Al encuentro Del encaje blanco Que alisaba La playa En la agitada Carrera Se quitó Los zapatos Y soltó Los pinches Imaginarios Que sujetaban Su ilusoria Cabellera Quería Que este paisaje La envolviera La abrazara La colmara Refrescándole El ardor Quemante De su alma En prisa Y Carlos Fue tras ella Imitándola Sumándose Responsable A ese Efluvio Amoroso Y la alcanzó Justo Cuando una ola Enana Le encadenaba Los pies Y fue doble El abrazo Fueron Múltiples Las pelusas De agua Que chispearon La caída Porque cayeron Anudados Y riendo Luchando Y rodando Por la arena Como dos niños Que por fin Se encuentran Dos chiquillos Que jugando A la agresión Disfrazan La caricia Brusca De morir De morir Antes De despertar Dijo Ella Expirando Cada palabra Como si Leyera Un responso Si fuera Así Princesa Yo viviría En su sueño Para siempre Murmuró Carlos A su lado Con el lente Del cielo Avesmándole De los ojos Usted Siempre Habitará Mis sueños Y se ocultará En el ramaje De mis pestañas Para que yo Lo descubra Acechando Con pena El vaivén De mi eterno Dormir ¿Cómo usted Puede futurizar Mi gran dolor Princesa? Dijo Carlos Sintiendo Como el vaho De su boca Escribía El diálogo En el telón Del firmamento Porque usted Príncipe Será el elegido Que cierre La cortina De mi última Ilusión Es un gran honor Alteza Pero Es tan triste ¿Y qué importa? No hay otro color Que me vista De pies a cabezas La tarde De la Dios Amor Concluyó ella Dejando Que la sílaba Final Del amor Anillara El eco De su voz Y sacudiéndose La arena Se puso de pie Y cambió De tema Tengo hambre Carlos ¿Dónde vamos A almorzar? Por aquí No hay nada Pero Mira Ahí se ve Un almacén Donde podemos Comprar Algunas cosas Anda tú solo Mientras tanto Yo pongo La mesa Y Carlos Voló por la playa Dejando La estela De sus pies Moldeados En la arena ¿Por qué Tuve que Conocerte? Se preguntó La loca Mirándolo Desaparecer Pudimos No habernos Cruzado Nunca Siguió Hablando Sola Mientras Mientras Iba Caminando Hasta donde Carlos Había dejado Sus bultos Y con nervios Y con nervios Ademán Desarmó Uno Buscando algo Precipitado Rabiando Exclamando ¿Dónde mierda Había metido Aquello? Y lo encontró Desplegando la Nivea bandera Del mantel Bordado De pájaros Y angelitos Carlos 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 Regresó En un Santiamén Cargado De paquetes Y se quedó Embobado Mirando El mantel Las servilletas Y el ramo De flores silvestres Que las manos De la loca Habían arreglado En unas conchas De mariscos ¡Qué elegancia! Suspiró El chico Con admiración Usted Princesa De la nada Construye Un reino Hay que tener Dignidad Para vivir Señor Cochero ¿Qué trajo Para merendar? Solo encontré Pan De Andalucía Princesa Queso De Suiza Y un buen Vino chileno Para brindar Por los dos ¿Pero qué Atrevimiento? ¿Acaso no sabe Usted Que me está Prohibido Brindar Con la servidumbre? Pruébelo Mi señora Dijo Carlos Destapando la botella Y verá Que este licor Revolucionario Hace olvidar Las clases sociales ¿Quiere embriagarme Cochero Para hacer de mí Lo que usted quiera? Exclamó ella Empinándose A un sorbo ¿Ve que ahora Somos iguales Amiga Princesa? ¿Y si somos Iguales Amigo Cochero ¿Por qué No siento La caricia De Su amor Rebalsando Este momento? No culpe Al amor Amiga Princesa Y deme Un trago Más Para compartir Su decepción Ella sonrió Articulando En sus labios Una mueca Burlona No alcanza No alcanza El riesgo El riesgo De equivocarse Y para cambiar Y para cambiar De tema Cuéntame ¿Cómo fue que arrancaron Después del atentado? No digas atentado Porque no fue eso ¿Y cómo digo Entonces? Emboscada Afirmó Carlos Con las cejas Juntas Me perdonarás Pero yo no acostumbro Usar palabras De cowboys Agregó la loca Pensando aún más La escena Con un acento De ironía Llámalo Como tú quieras Entonces Pero acuérdate Que tú también Tuviste que ver En esto ¿Ah, sí? No te puedo creer Cuando les conviene Se acuerdan de mí Y cuando no Se deshacen De una Como trapo viejo Esa no es la idea No malinterpretes Dijo Carlos Con una seriedad Desconocida Te estamos protegiendo ¿No será Que se están Protegiendo ustedes? Porque siempre Dudaron de mí También es posible No te lo voy a negar Qué bueno Por fin lo reconoces No me pongas Palabras en la boca No quise decir eso Solamente que te estamos Muy agradecidos Por tu cooperación Además A nombre del frente Tengo que entregarte Este dinero Para alojamiento Y mantención Por lo menos Unos meses Hasta que todo pase Y puedas regresar A Santiago ¿Y por qué eliges Sabes que tú sabes Sabes que nunca Te voy a olvidar? Y a Carlos También lo embargó La tristeza Y sin saber Qué hacer Le tomó Sus manos De pájara Mustia Y las besó Con la brasa De sus labios Morenos ¿Cómo podría pagarte Como se llena Un traje de bañistas Tienes que comprar A comprar a Falabella A esa caricatura De la televisión? Un tibio aire Vino a relajarle Los músculos De la espalda Todavía agarrotados Por el recuerdo Por fortuna Todo había pasado Y exceptuando Ese calambre De tensión Estaba tranquilo Sabiéndose protegido En esa fortaleza El cielo Era tan azul Que todo viña del mar Parecía protegido Por esa burbuja celeste Por eso Se dejó engullir Bostezando En ese placentero Agotamiento Allí No había ningún peligro Alcanzó a pensar Antes de cruzar La puerta del sueño Allí En ese castillo Enclavado en el cerro Ningún terrorista Podía atentar Contra su vida Excepto Que vengan por el aire Que se consigan Un helicóptero Y lo pillen ahí Durmiendo Tan desprevenido Entonces El zumbido Del mar A lo lejos Fue rimando Sus pensamientos Con un crepitar De hélices Y al poner atención El metálico Traqueteo Fue diferenciándose De los murmullos De la playa Se iba acercando Se iba haciendo Cada vez más nítido Su ronronear De máquina demoledora Pero el cielo De su sueño Seguía siendo azul Tan azul Como un vidrio De catedral Que se hizo trizas Cuando la ventolera Del aparato Rugió sobre la casa Cuando hizo volar Las revistas Y el sombrero Que su mujer Había dejado En la silla De lona Era un vendaval Caótico Que parecía tragarlo En pleno espanto Miró a todos lados Tocó desesperado La campanilla De los sirvientes Ese pequeño Chillido De auxilio Que se tragó La vibrante Furia del huracán Al igual que Sus gritos Al igual que Sus gemidos Al igual que La mueca muda Que tajee su boca Me matan Me matan Quería decir En el momento Que abrió los ojos Ante la cara De su mujer Que todavía enojada Les tiraba El frasco de medicina El 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 Helicóptero Alcanzó a toser En el desespero No pasa nada Hombre Tómate tus gotas No seas gallina Es el almirante Urrutia Que viene a saludarte Y como aquí No tenemos helipuerto Yo misma le dije Que aterrizaran En el jardín Fue un día Maravilloso Suspiró Mirando A Carlos Que se sacudía La arena De los pies Mientras Ella doblaba El mantel Si la vida Fuera una película Solo faltaría Que una mano Intrusa Encendiera la luz Murmuró Dejando ir Su mirada Miope Por los acantilados Ensombrecidos En la perspectiva Pronta Del ocaso En el espolón De una punta Geográfica Valparaíso Encendía La tiara Pobre De sus chispas Mira Carlos El puerto El puerto Parece una isla De fiesta Que nos dice Que nos dice Adiós Pero Carlos No quiso Levantar la vista No quiso mirar Y siguió Como un autómata Limpiando sus pies De una arena Invisible Por primera vez Se había quedado Mudo Sin responder Sin participar De esa poética Hablantina Que una vez más Y con tanto amor Y quizás Por última vez Le proponía A su loca Mi loca Pensó Mi inevitable loca Mi inolvidable loca Mi imposible loca Afirmó leve Mirando el perfil Hermosamente verde A su lado Por un reflejo De pleamar Mira Carlos Ahora Valparaíso Parece un barco De año nuevo En noche de carnaval Fíjate que en la punta Lleva enroscada Una sirena Como esas Que tienen heruda En su casa ¿Cómo me dijiste Que se llamaban? Fíjate que ahora Se prenden los cerros Como chispitas Como un árbol De pascua Que se lo lleva A la marea ¿A ti te hacían Árbol de pascua Cuando niño Carlos? ¿Te regalaron Un barquito Alguna vez? Mira que lindo Carlos Ahora que se prenden Las calles Como guirnaldas De luces En Cuba Hacen árbol De pascua Entonces Carlos Alzó la vista Y pudo ver A la distancia La isla Enjollada De la Habana Derritiéndose En un espeso Lagrimón ¿Te irías ¿Te irías conmigo A Cuba? La voz de Carlos Pareció retumbar En su cabeza De cascabel Y ella Giró la cara Y lo miró Desgarrada Por la pregunta El silencio Que esperaba La respuesta Fue tan grande Que no necesitaron Tocarse Para sentir El minuto De la noche Abrazándolos En esa Ilusoria eternidad Toda la vida Te voy a agradecer Esa pregunta Es como si me estuvieras Pidiendo la mano Ella rió Al decir esto Y enseguida Agregó Con demacrada Seriedad No juegues Conmigo Niño Mira que me lo puedo Tomar en serio Es muy serio Yo parto mañana Y todavía puedo Conseguirte un pasaje ¿Y qué dirían Tus compañeros De partido? Lo entenderían Como parte Del plan De salvataje Todos los que Participaron En esto Están saliendo Del país Tu generosidad Me conmueve Amor Y quisiera ver El mundo Con esa inocencia Tuya Que me estira Los brazos Pero a mis años No puedo salir Huyendo Como una vieja Loca Detrás de un sueño Lo que nos hizo Encontrarnos Fueron dos historias Que apenas Se dieron la mano En medio De los acontecimientos Y lo que aquí No pasó No va a ocurrir En ninguna parte Del mundo Me enamoré De ti Como una perra Y tú Solamente Te dejaste Querer ¿Qué podría Ocurrir En Cuba Que me ofrezca La esperanza De tu amor? Tu silencio Ya me dice Adiós Como dice La canción Tu silencio Es una cruel Verdad Pero también Es una sincera Respuesta No me digas Nada Porque está Todo claro ¿Te fijas Cariño? Que a mí también Me falló El atentado La bocina Del taxi Trisó El silencio En que habían Quedado Los dos Y en el mismo Silencio Recogieron Los bultos Y se encaminaron Hacia el vehículo Que los esperaba Para llevarlos De regreso ¿Recogiste Todas tus cosas? Preguntó Carlos Cuando estuvieron Instalados En el auto En marcha Y ella Mintió Afirmando Con la cabeza Mientras Atrás En la playa Anochecida En terciopela Oscuridad La marea Se encrespaba Arrastrando El albo Mantel Olvidado En la arena Señor ¿Tiene radio Este auto? Preguntó La loca Con renovada Coquetería ¿Sabe que no? Me robaron La radio La semana pasada Entonces No se preocupe Agregó Ella Musitando Bajito La letra Ingrata De una Ñeja Canción Tienen Sus dibujos Figuras Pequeñas Avecitas Locas Que quieren Volar Bueno amigos Soy Eduardo Del canal Alomix Espero que les haya gustado Mi humilde Interpretación La hice con matices Para generar Una lectura Un poco más Amena Y con el mayor De los respetos Para el gran Pedro Lemebel Como siempre Se agradece Compartir Los me gusta Y las suscripciones Y los comentarios Que ustedes quieran Opinar Les mando un abrazote Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!